Haz que Don Quijote vuelva a ser grande capítulo 276 diseño de cuatro emperadores de doble núcleo ahora, Kaido y Charlotte Lindin están casados. Aunque la guerra con los piratas de las bestias ha terminado, la guerra en el nuevo mundo no terminará por eso. Los piratas Big Mom fueron derrotados en la línea del frente de la nueva guerra mundial en el calentario del círculo marino en mayo de 1506, y luego Doflamingo regresó al frente de este Wano Kuni. Sengoku inmediatamente devolvió la orden, tomó a Marina y rápidamente abandonó el campo de batalla y regresó a la base Marina G-1. Por un lado, le preocupa que los piratas de Barba Blanca causen problemas. Por otro lado, también me preocupa la agitación incontrolable causada por los piratas voladores, después de todo, el arma antigua fue creada por ellos. Así es, debido a la falta de información, hasta el momento, no importa si es Sengoku o Doflamingo, como muchos saben sobre Plutón. Nadie sabe exactamente hasta qué punto Shiki se ha metido con el arma antigua. No sabía que los piratas voladores acaban de adquirir un arma secundaria Plutón. Luego, en julio de 1506, la familia Don Quijote atacó tentativamente las aguas de Totoland Shigui. Encontró una feroz resistencia por parte de los piratas Big Mon, varios ataques tentativos, pero no logró romper el acuerdo táctico de Totoland Wanguo con la cadena de islas como núcleo de defensa. Pero aún así, la guerra aún no ha terminado. Los piratas de Big Mon también están contraatacando activamente. Estallaron feroces batallas entre los dos bandos en varias zonas marítimas del Nuevo Mundo. Según estadísticas incompletas, al menos más de 30 países del Nuevo Mundo estuvieron involucrados en esta guerra. Como resultado, la economía del Nuevo Mundo ha disminuido drásticamente y todos los grupos de piratas salvajes parecen haberse unido a este carnaval. Muchos tipos atrevidos incluso atacarán la flota de la familia Don Quixote y, por supuesto, la flota de los piratas de Big Mon. Entre ellos, 22 tienen más de una docena de jugadores supernova como Smash Smash Slug Mint. En septiembre de 1506, los piratas voladores, que ocuparon Melvieu y Wanokuli, abrieron con éxito las aguas de estas dos áreas y plantaron una gran cantidad de islas bajo la bandera de los piratas voladores. Al mismo tiempo, Shiki y Ochoku anunciaron oficialmente en el periódico que los Flying Ski Pirates y los Ark Star Pirates se han fusionado en uno para formar los Flying Star Pirates con Shiki y Ochoku como núcleo. Ochoku es actualmente el pirata con mayor recompensa en el mar, y Shiki una vez casi dominó todo el Nuevo Mundo. Estos dos muchachos son figuras legendarias con gran atractivo e influencia. Después de que anunciaron que querían reclutar hermanos menores y dominar el mundo, un gran número de villanos del Nuevo Mundo decidieron unirse a ellos, algunos de los restos de la medalla de plata afectados por la guerra. Muchos de ellos se unieron a los piratas de la estrella voladora que surgieron de la nada. Charlotte Linlin y Doflamingo mostraron una extraordinaria comprensión tácita en este asunto. Casi el segundo día después de que Shiki y Ochoku anunciaran la noticia, la intensidad de la batalla entre los piratas Big Mom y la flota de la familia Don Quixote aumentó rápidamente. Rechazar. Y los dos bandos incluso extendieron intencionalmente o no el campo de batalla hacia las aguas occidentales del Nuevo Mundo, es decir, las aguas profundas. El significado es demasiado obvio, es tirar a Shiki y Ochoku al agua. Y este tipo de cambio estratégico descarado, Shiki y Ochoku solo pueden lidiar con él, y estallaron varias batallas navales emocionantes en sucesión. Calentario del círculo marino a finales de 1506, continuaron estallando guerras en el Nuevo Mundo. Pero en noviembre, Kaido, de quien alguna vez se pensó que había muerto en la guerra Wanokuni, reapareció en el campo de batalla y se asoció con Charlotte Linlin para atender una emboscada a Shiki y Ochoku. Entonces, la familia Don Quixote también estuvo involucrada en la batalla. Seis personas, incluidos Shiki, Ochoku, Doflamingo, Beckman, Charlotte Linlin y Kaido, destrozaron por la fuerza el reino de Cortía, un país que ocupaba una gran isla, hasta convertirlo en ruinas. La intensidad de esta batalla fue muy alta. De principio a fin, duró más de 20 días. Al final, debido al miedo mutuo de las tres fuerzas, no se pudo determinar ningún ganador real. Por lo tanto, esta batalla también significa que, al menos hasta ahora, en el Nuevo Mundo, ninguna de las tres fuerzas del Nuevo Mundo puede realmente destruirse entre sí. Al mismo tiempo, debido a los feroces combates, la fuerza de los combatientes es alta. Esta batalla también fue cantada por el mundo, conocida en la historia como la Batalla de los Seis Reyes. También fue la Gran Guerra del Nuevo Mundo la que inevitablemente arrastró todas las aguas del Nuevo Mundo. Incluso el territorio de los piratas de Barba Blanca, que al principio quedó desatendido, fue atacado varias veces y varias islas fueron destruidas. Esto obligó a los piratas de Barba Blanca, que habían estado viendo el programa fuera del Nuevo Mundo, a regresar al Nuevo Mundo y unirse al caos. La escala de la guerra alguna vez se expandió, pero desapareció rápidamente. Calentario del Círculo Marino en febrero de 1507, aunque las fuerzas principales no firmaron ningún acuerdo de tregua y otras cosas complicadas, con el regreso de los piratas de Barba Blanca al Nuevo Mundo, la guerra ha degenerado de una guerra integral y continua a una guerra local. No es que los piratas de Barba Blanca sean tan poderosos como para poder reprimir la guerra del Nuevo Mundo tan pronto como entren por la puerta. De hecho, Doflamingo ya no quería pelear. Después de luchar por más de un año, el negocio de Don Quixote Family se vio muy afectado. El territorio de la familia Don Quixote, al menos en la zona periférica, también fue golpeado. El desorden, el trabajo de reconstrucción posterior, fue mucho dinero. La compensación por las bajas en esta guerra también es como una montaña pesada que presiona sobre la cabeza de todos. Entonces, tan pronto como regresaron los piratas de Barba Blanca, Doflamingo cooperó con Neugate de manera muy tácita y gradualmente comenzó a controlar la intensidad de la guerra para eliminar el horrible poder destructivo de la guerra en el Nuevo Mundo. Y no es solo que ya no quiera pelear, Shiki y Ochoku tampoco quieren pelear. Incluso si tienen un atractivo sorprendente, después de todo, están empezando de nuevo. Los recién formados Flying Star Pirates tuvieron que cerrar. Entonces ya no quieren pelear. Lo mismo ocurre con Charlotte Lim Lim, los piratas Big Mom están a punto de ser aplastados y Toto Lan Wanguo también está esperando ser reconstruido. Si la lucha continúa, Shiki y los demás serán los primeros en fracasar. Pero los próximos en morir deben ser los piratas de Big Mom. Al ver entrar a Barba Blanca, todos sintieron que los piratas de Barba Blanca eran un paso, y todos se apresuraron a bajar. Y a medida que la intensidad de la guerra disminuyó, se transformó de una guerra total a una guerra local, por lo que el caótico Nuevo Mundo gradualmente se hizo más claro. En esta ronda de hegemonía real, no surgió ningún rey real del Nuevo Mundo. Sin embargo, también trajo una nueva reorganización a todo el Nuevo Mundo. En primer lugar, los piratas de las bestias, que originalmente eran conocidos como una de las cuatro fuerzas principales en el Nuevo Mundo, fueron aniquilados, y luego, los piratas de las estrellas voladoras, que pisaron sus cadáveres, ascendieron oficialmente a la cima de los cuatro fuerzas principales. Del mismo modo, debido al caos anterior, la fuerza de los piratas de Barba Blanca también se ha reducido un poco. No solo eso, sino que la familia Don Quixote, los piratas Big Mom y los piratas de la estrella voladora, estas tres fuerzas han demostrado que tienen la capacidad de tirar todo el Nuevo Mundo al agua y comenzar una guerra de gran escala. Entonces, obviamente, aunque todavía no todos están dispuestos a provocar a Barba Blanca, de hecho, el estilo de los piratas de Barba Blanca que estabiliza a todos se ha hecho ánicos. Aunque las cuatro fuerzas principales del Nuevo Mundo actual todavía están divididas en fortalezas y debilidades a los ojos de muchas personas, básicamente ninguna de ellas puede realmente abrumar a otras e igualarlas. Y según el punto de vista general, en la situación actual, entre las cuatro fuerzas principales, es controvertido si la familia Don Quixote o los piratas de Barba Blanca son más fuertes, pero la primera y la segunda posición están básicamente bloqueadas en ambos. Inmediatamente después, está el grupo pirata Big Mom, el tercer hijo de 10.000 años, y luego, el grupo pirata estrella voladora de Shiki Yochoku. Tal vez sea porque la familia Don Quixote ha tenido un buen comienzo, de todos modos, la presión ahora está sobre los piratas de Barba Blanca. Después de todo, a juzgar por la situación actual, a excepción de los piratas de Barba Blanca, las otras tres son alineaciones de doble núcleo. En términos de potencial de desarrollo futuro, los piratas de Barba Blanca ya no pueden seguir el ritmo de estas tres compañías, a menos que el propio Barba Blanca pueda entrenar a otro diputado que sea reconocido como el núcleo por todos, o conseguir un solo general lo suficientemente poderoso que pueda competir con Doflamingo. Y otros pueden compensar esta brecha. 860 Para ser honesto, el propio Neugate también está muy confundido. Antes de abandonar el nuevo mundo, los piratas de Barba Blanca ocupaban el primer lugar. ¿Por qué todos cambiaron después de su regreso? Efectivamente, después de esto, los piratas de Barba Blanca inmediatamente lanzaron acciones relacionadas. No mucho después, hubo rumores de que Kozuki Oden, el ex segundo capitán de los piratas de Barba Blanca, había regresado a los piratas de Barba Blanca. Y luego, esta noticia realmente fue confirmada. Hasta ahora, el patrón de los cuatro grandes grupos piratas del nuevo mundo uno al lado del otro se ha resuelto por completo. Y estos cuatro grandes grupos piratas están siendo llamados gradualmente el grupo pirata de nivel 4 emperadores. Se puede decir que la relación entre ellos es intrincada y existen muchas versiones de historias que circulan en el mar. Al igual que Kozuki Oden, la razón por la que regresó a los piratas de Barba Blanca también es muy impotente. No mires cómo limpian a Kaido de Wanokuni, pero hay dos más despiadados. Después de que Kaido se escapó, Kozuki Oden se hizo el estúpido con él. El acuerdo, naturalmente, fue descartado. Una vez formó un ejército de coalición en Jibli para tratar de resistir a los piratas de la estrella voladora, y Shouhi y el señor casi lo derrotan a golpes. Por lo tanto, los piratas de Barba Blanca ahora tienen viejos rencores con Kaido y nuevos rencores con Ochoku y Shiki. Y Ochoku y Doflamingo han estado peleando durante mucho tiempo, y Charlotte Linlin y Doflamingo también están amargados y amargados. Y Kaido también odia a Doflamingo, pero también odia a Shiki y Ochoku, quienes acabaron con su guarida de una sola vez. Este intrincado agravio y odio hizo que los cuatro grandes grupos piratas quisieran comerse vivos unos a otros. Pero ahora, cada uno de ellos no puede hacerse nada el uno al otro, por lo que solo pueden soportar el agravio primero y esperar la oportunidad de ajustar cuentas finales. Finalmente, calentar y ose a circle de junio de 1507, sucedió lo más impactante. Kaido y Charlotte Linlin celebraron una boda con KX Land de Totoland Wanguo, y estos dos chicos se casaron. Y esta boda representa oficialmente que los piratas de las bestias se han convertido desde entonces en historia, y Kaido se ha convertido en el padre de todos los piratas de Big Mom. Tres Rosa del Nuevo Mundo. En el gran salón de banquetes al aire libre de la corte del rey y en las tierras altas del rey, la familia Don Quixote está celebrando un banquete de celebración en este momento. La guerra lleva más de un año y, aunque la familia Don Quixote ha perdido mucho, ha ganado mucho. Ahora solo hablando del territorio del Nuevo Mundo, ya es el mayor de los cuatro grandes grupos piratas. Mientras dominaban los mares del norte, también ocuparon parte del territorio de los antiguos piratas de las bestias. Robó los territorios de algunos piratas grandes. El margen de desarrollo se ha ampliado mucho. Por supuesto, lo más importante es que se han logrado todos los objetivos estratégicos de la familia Don Quixote. En ese momento, en el patio, Do Flamingo se sentó en una tumbona, sosteniendo un periódico en la mano y dijo con emoción. Una vez una flor en el mar, Zongluote Linlin estuvo rodeado por Kaido. ¿Una flor en el mar? ¿Charlotte Linlin? Beckman mordió un cigarrillo y miró a Do Flamingo con cierta sorpresa. ¿Es tu estética tan escandalosa? Do Flamingo miró a Beckman y dijo. No mires a Charlotte Linlin ahora, pero cuando era joven, era la belleza de primera clase en el mar. Son solo estos años de comer en exceso y partos constantes los que la hacen colapsar. ¿Existe tal cosa? Beckman estaba un poco sorprendido, no parecía entender estas cosas. Es horrible, pensé que ese bastardo de Kaido ya estaba muerto, pero no esperaba que fuera tan fatídico, pero está bien, si ese es el caso, puedo matarlo con mis propias manos en el futuro. Moria dijo con una expresión sombría. Así es, la familia Don Quixote celebró una cena de celebración No Yisharia, Miauk, Tiger y sus iguales estaban allí. Después de la guerra del frente anterior, Sengoku tomó a Marine y se escapó directamente. Pero Miauk consideró la amistad entre él y Do Flamingo e inmediatamente decidió conservar la asistencia. No hace falta decir que Fisher, Tiger y Himbei compartieron las buenas y las malas con la familia Don Quixote, por lo que debieron haberse quedado. Moria originalmente no quería involucrarse, todos ya se habían ido, pero justo después de dejar el nuevo mundo, 963 vio que Kaido apareció nuevamente, no pudo contener su ira e inmediatamente regresó al nuevo mundo, y el equipo de la familia Don Quixote se levantó y vence a los piratas Big Mom en New World. Después me quedé para ayudar. Do Flamingo es el joven maestro de la familia Don Quixote. Cuando hubo guerra, se quedó y ayudó. Ahora la guerra casi ha terminado. Tienes que expresarlo, por lo que organizar un banquete de celebración de inmediato también es intencional para entretener bien a tus jugadores extranjeros. Incluso llamó al chico Sengoku y le pidió que lo acompañara. Sin embargo, Sengoku no sabe si ha llegado a la menopausia. Cuando escuchó que Do Flamingo lo invitó al banquete de celebración, estalló en lenguaje soez por el micrófono, e incluso los antepasados de Do Flamingo lo regañaron. Arriba. El enojado Do Flamingo dijo que esto es un delito grave, y que sus antepasados son todos dragones celestiales, insultar a los dragones celestiales, eso es un delito capital, e ir a Mariejois para demandar a Sengoku algo así. Entonces Sengoku maldijo y colgó el teléfono. Moria, si planeas atacar a Kaido en el futuro, definitivamente te ayudaré. Do Flamingo dijo muy grandiosamente. Moria también sabe que ahora está sola y débil, y además, este año se ha llevado bien con la familia Don Quixote, por lo que no rechazó nada y dijo con una sonrisa. Está bien, definitivamente te pediré. Ayuda, pero no estaré contigo. De nada. Hay que decir que, aunque han pasado algunos años, Moria no ha degenerado por completo en una casa gorda, o tal vez esta guerra haya acabado con los piratas de las bestias, y la depresión en el corazón de Moria se ha disipado mucho, y todo persona parece haber restaurado algo de la audacia y el aquí anteriores. Aunque los piratas bestias de Kaido se han ido, ahora él es el marido de Charlotte Lin Lin, y él y Charlotte Lin Lin controlan conjuntamente a los piratas Big Mom. No sé si ha ganado o perdido. Miau tomó un sorbo de su copa de vino tinto. Fufur fur 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 fur, ¿debiste haber ganado dinero después de comer el arroz blando de la cabeza de su hermana mayor? Do Flamingo se rió y bromeó. Los antecedentes de Beas Pirates no son suficientes, todo se debe a que Kaido daba vueltas cuando era joven. Ahora parece que incluso si la familia Don Quixote no fuera a Wanokuni a causar problemas, Shiki y Ochoku lo limpiarían. Pensándolo de esta manera, Beas Pirates ya está condenado a despedirse del nuevo mundo. Aunque Kaido ha perdido a los piratas de las bestias, ha ganado el grupo pirata Big Mom y su hermana mayor. Solo en términos de poder, ha aumentado en lugar de caer. Hasta cierto punto, efectivamente se lo gana. Estoy pensando, Kaido es un monstruo con un talento extraordinario, y Charlotte Lin Lin no es una excepción, y sus grandes piratas están ansiosos por tener hijos. Si Kaido realmente tiene un hijo con Charlotte Lin Lin en el futuro, si hereda las ventajas del linaje de ambos lados, da miedo pensar en ello. Dijo Tigre con emoción. Si esto sucede, Peros Pelo y Katakuri se sentirán muy incómodos. Dijo Do Flamingo con una gran risa. Peros Pelo es el hijo mayor de los piratas de Big Mom y Katakuri tiene un gran prestigio en los piratas de Big Mom. Se puede decir que si Totoland Imperial Kingdom puede transmitirse en el futuro, Peros Pelo y Katakuri eran originalmente los más propensos a heredar este grupo pirata y los príncipes del imperio. Pero si Kaido realmente tenía un monstruo con Charlotte Lin Lin, entonces me temo que los dos tendrán que hacerse a un lado. Todos discutieron esta interesante pregunta durante mucho tiempo antes de terminar la discusión sobre que Kaido y Charlotte Lin Lin tuvieran un bebé. A continuación, ¿qué hará la familia Don Quixote? Miau preguntó con naturalidad. Do Flamingo dijo con calma. Tenemos un conjunto completo de planes y solo tenemos que desarrollarlos paso a paso. Dicho esto, parece que no tomas en serio a las otras tres familias. Moria se rió a carcajadas. Después de que Do Flamingo guardó silencio por un momento, dijo en un tono ligeramente serio. Los piratas Big Mom son muy poderosos, pero el tiempo está de nuestro lado, CCFB. En el futuro, la brecha entre nosotros y ellos solo se hará cada vez más amplia. Convirtiéndolos en desesperación, los piratas de Barba Blanca, en mi opinión, no son más que huesos muertos en la tumba. No mires a Neogate encontrando a Kozuki Oden, los piratas de Barba Blanca pueden considerarse de doble núcleo, pero él es también bueno. Kozuki Oden está bien, no son el tipo de personas que quieren dominar, solo tontean, tarde o temprano, serán eliminados por la feroz competencia en New World. El único que me preocupa es Yuki o Chokus Flying. Piratas Estelares. Sí, Shiki es un hombre ambicioso, poderoso y bueno en estrategia, es decir, a veces es impulsivo, pero el único que puede hacer que sus emociones sean incontrolables es Roger, y Roger ya está muerto. Después de todos estos años, Shiki no cometeré los mismos errores y analizó Beckman. No es fácil llevarse bien con ese tipo o Choku, y sus habilidades y las de Shiki son muy, difíciles de tratar. Si no mueres cuando golpeas a una serpiente, sufrirás un desastre. Una vez que ataques a los dos debes aprovechar la oportunidad. Necesitas erradicarlos, de lo contrario, si estas dos personas se dejan llevar y pelean contigo, la familia Don Quixote estará en un gran problema. Moria también asintió. Así es. Do Flamingo asintió con aprobación. Por supuesto, esto no es lo que más le preocupa, lo que más le preocupa es que Shiki y Ocho ahora estén ocupando Wanokuni, y, si recuerda correctamente, Plutón Plutón debería estar escondido en algún lugar de Wanokuni. La razón por la que Shiki y Ocho que participarán en Wanokuni probablemente también sea por esta razón. Según la inteligencia actual, los piratas de la estrella voladora ya han dominado parte de los restos de Plutón Plutón. Si esto realmente les permite revivir a todo Plutón, sería realmente heroico. Por supuesto, es simplemente problemático. Do Flamingo ya ha compartido información relevante con el gobierno mundial y la marina, y los más problemáticos deberían ser los líderes de los cinco ancianos y la marina. Deben encontrar una manera de resolver este asunto, y no es su turno de ser carne de cañón para Do Flamingo. Es más, con la relación actual entre la familia Don Quixote y la isla de los hombres pez, y la relación con la familia real de Neptuno, es broma, la princesa Shiraoshi, que nació el año pasado, es la última generación de Poseidón. ¿No es equivalente a la carta oculta de su familia Don Quixote? Quizás Do Flamingo se case con la isla de los hombres pez en este aspecto en el futuro. Además de Poseidón en Poseidón, Do Flamingo también arregló una línea oscura sobre el Dr. Vegapunk. Detrás de él, usó Poseidón y la llama de la Virgen, y tenía miedo del Plutón de Shiki. Además, Shiki y Ochoku son dos tipos a medias, sin la ayuda de los eruditos, sin la ayuda de la familia de Kozuki, y son el foco del gobierno oficial del mundo si podrán encontrar a Plutón en Wano Kun y es todavía una pregunta. Si se encuentra, si se puede reparar o utilizar es otra cuestión. Está bien estar preocupado, estratégicamente debemos prestar atención a nuestros enemigos, pero no hay necesidad de fruncir el ceño por esto, no hay nada que temer. Después de charlar sobre estas cosas, Do Flamingo tomó un sorbo de vino, luego miró a Meowth y moría y preguntó. ¿Ustedes dos, tienen algún plan para el futuro? Meowth dijo con mucha naturalidad. De hecho, encontré una persona interesante antes de que comenzara la guerra. No sé si habrás oído hablar de ella. Es un nuevo grupo pirata que surgió hace dos años. El nombre es Red Air Pirates y el capitán es Red Air Janks, aunque no lo conozco, tengo la intuición de un espadachín. Creo que ese tipo es un espadachín que merece mi atención. ¿Cabello rojo? Beckman asintió y dijo. He oído hablar de él y parece ser bastante poderoso. Pero no sé qué está pasando. No parecen tener la intención de venir al nuevo mundo. Al contrario, van y vienen en la primera mitad del Grand Line. De vez en cuando, veremos noticias sobre ellos en un área determinada de Zongai, dijo Baker. Agregó otra oración. Doflamingo no se sorprendió al escuchar las palabras de Meowth. De hecho, Shanks es una persona poco común que puede rivalizar con Meowth en el manejo de la espada. Es normal que estos dos chicos se atraigan. ¿Y tú, Moria? Doflamingo volvió a preguntar. Moria tenía una mirada de vacilación en este momento, no sabía qué hacer. Cuando fue derrotado en el nuevo mundo, abandonó este mar triste, se sumergió en el mar triangular del diablo y se convirtió en una casa gorda y muerta. Pero ahora, después de más de un año de guerra, no ha vuelto a apreciar el estilo del nuevo mundo y su estancamiento se ha disipado, por lo que realmente no quiere volver atrás y seguir desperdiciando. Es sólo que ahora parece no haber lugar para que él se afiance en el nuevo mundo. Después de dudar un rato, Moria sacudió la cabeza y dijo. No he pensado en eso. Doflamingo no tenía la intención de invitar abruptamente a Moria a unirse a la familia Don Quixote, lo cual no es realista. Entonces, después de pensarlo por un momento, Doflamingo dijo. ¿Qué tal Ibe Island? Ocho Kuno ha regresado desde que hice un gran escándalo allí con Miauk, y es aún más imposible regresar ahora. ¿No se ha incluido la isla Ibe en el territorio de tu familia Don Quixote? Dijo Moria un poco sorprendida. Así es, este también es uno de los logros de esta guerra. La expansión del territorio de la familia Don Quixote naturalmente cambió el patrón del nuevo mundo en el pasado. Originalmente, la isla Ibe era la zona de aislamiento de los cuatro grandes grupos piratas. Ahora se ha convertido en territorio de la familia Don Quixote. Fufur fur 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 fur, lo que dijiste es demasiado extravagante. Esta guerra no es sólo la contribución de nuestra familia Don Quixote. Sin tu ayuda, no sería posible ir también. Si quieres, marcaré la isla Colmena y te la daré. Dijo Doflamingo con una gran risa. Han trabajado duro para ayudar y, naturalmente, Doflamingo no será tacaño. Miauk está acostumbrado a la ociosidad, y su relación con Doflamingo es lo suficientemente fuerte, los dos no necesitan calcular estas cosas, incluso si le das a Miauk una isla Colmena, o incluso le asignas un pedazo de territorio en otros más importantes lugares, no querrá 473, y mucho menos cuidarlo. En cuanto a Tiger y Hinbei, no hace falta decir que están estrechamente vinculados a los intereses de la familia Don Quixote, y los dividendos posteriores de la guerra son indispensables para The Fishman Island y Tiger San Pirates. Pero Moria es diferente. Antes de la guerra, se puede decir que él y Doflamingo no tenían base para una relación. Es un forastero en el verdadero sentido, así que no puede simplemente decirlo, Doflamingo todavía es muy bueno siendo un hombre, no sólo en la isla Ibe, si Moria está dispuesta, Doflamingo puede incluso dividirle un gran territorio. Esto no perjudica mucho los intereses de la familia Don Quixote. Incluso si el sitio se entrega a Moria, ¿podrá Moria impedir que la familia Don Quixote haga negocios allí? Es más, las dos partes tienen ahora una cierta base de confianza, y esta amistad se ha puesto a prueba en la guerra. Sumado al profundo odio entre Moria y Kaido, se puede decir que él es un aliado natural de la familia Don Quixote. Aunque Beibe Island ahora está en manos de la familia Don Quixote, que, geográficamente hablando, la ubicación está en la primera línea de la frontera entre la familia Don Quixote, los piratas Big Mom y los piratas de Barba Blanca. Regárselo a Moria también tiene ciertas ventajas para la familia Don Quixote desde un punto de vista estratégico. Equivale a poner a Moria al frente. Por supuesto, la propia Moria lo sabe muy bien, por lo que no es necesario que Doflamingo se lo explique. Al ver que Moria se conmovió, Doflamingo dijo, Además, todos los productos de nuestra familia Don Quixote se pueden abrir para ti y te daremos un 20% de descuento directamente. Con la familia Don Quixote como respaldo, Moria está seguro de que la promesa de Doflamingo es equivalente a la capacidad de sus piratas Goliath de comprar buques de guerra, municiones, alimentos y otros materiales reales de la familia Don Quixote a precios bajos. En cuanto a ser empujado al frente, Moria es honesta y lo desea. Tome la isla Ibe y luego confíe en la familia Don Quixote para desarrollar las fuerzas armadas. De vez en cuando, puedes ir a Totoland Wanguo para encontrar los problemas de Kaido. Pensándolo de esta manera, ¿no es un poco halagador? Pensando en esto, Moria ya no dudó y dijo, Como ya ha dicho esto, mi señor, entonces no seré cortés. Fufur fur 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 fur, bien. Doflamingo se rió a carcajadas y dijo, Nuestras dos familias pueden firmar una alianza ofensiva y defensiva. Una vez que algo le suceda a su lado, definitivamente no nos quedaremos de brazos cruzados. Ningún problema. Moria inmediatamente estuvo de acuerdo con una sonrisa. Después de charlar y reír, el asunto se resolvió y, al cabo de un rato, Moen gritó desde allí. Mi señor, ¿quiere probar la artesanía de Baby, 5? Doflamingo se puso de pie y dijo, Ustedes hablen, yo iré a comer algo. Mientras decía eso, caminó hacia la barbacoa de Monetti Baby, 5. Bajo la mirada expectante de Baby, 5, probó la barbacoa y luego elogió algunas palabras a Baby, 5, y luego su atención fue captada por el árbol no muy lejos. Me atrajo a Olvia, que estaba un poco silenciosa bajo la sombra. Para ser honesto, después de la destrucción de Oara, Doflamingo y Olvia no tuvieron mucha comunicación y trasladaron todos los libros del árbol de la Omnisciencia a la isla Greenbit, donde Dressrosa construyó una biblioteca enorme, suficiente para acomodar esos libros. Nico Robin trabaja actualmente como bibliotecario en Olvia. ¿Qué estás pensando? Doflamingo se comió las brochetas, se acercó a Olvia y preguntó. Mi señor Tilde Robin parecía inocente y lindo, levantó el jugo que tenía en la mano y dijo, ¿Quieres un sorbo? O Tilde Doflamingo tomó el jugo y dijo con una sonrisa, Gracias, Salsa Robin. Oye Tilde Robin sonrió tímidamente y luego dijo, Voy a exprimir otro vaso de jugo. Después de que Robin se fue, Olvia dijo con algo de dolor, Desde que descubrí que Ocho Kuishiki encontraron las armas secundarias de Plutón y ocuparon Wanokuni, mi corazón ha estado muy apesadumbrado. Debería ser realmente pesado. Gracias a ustedes, eruditos de Oara, la legendaria arma antigua ha sido revivida, Doflamingo no solo no consoló a Olvia, sino que se burló de ella. Los ojos de Olvia estaban enojados, abrió la boca, pero no pudo refutar nada, y dijo con expresión dolorosa. Tienes razón, estos son los pecados de nuestra Oara, entonces, ¿dónde se esconde Plutón en Wanokuni? Doflamingo preguntó después de pensarlo. Nadie sabe. Olvia negó con la cabeza y luego dijo. Según nuestra investigación, una vez, el arma antigua Plutón Plutón estuvo en manos de Arabasta, y luego el clan Neferutalí de Arabasta. Es muy probable que Plutón fuera destruido o desmembrado después de la guerra. Hace más de 800 años, y la información relevante está registrada en el texto histórico, que parece ser hace más de 800 años. La reina llamada Neferutalí Lili, quien fue uno de los 20 reyes originales, envió en secreto al desmembrado Plutón a Wanokuni. Y se lo entregó al clan Kozuki allí, mientras que el texto principal de la historia, también tallado por el clan Kozuki, Plutón, ha desaparecido desde entonces dentro de Wanokuni. Después de una pausa, Olvia dijo. Quizás solo el clan Kozuki sepa el paradero de Plutón. Doflamingo se frotó la barbilla y asintió involuntariamente. La familia Kozuki, no sé si ese sukiyaki ya está muerto. Doflamingo cree que hay una alta probabilidad de que esté muerto. Normalmente, el sukiyaki estaba originalmente encarcelado en la mansión del general Wadu. Escapó de allí más tarde, bajo el seudónimo de Tiangusan Feiche, y se escondió en la aldea de Biangasa como herrero, pero a juzgar por el momento actual, no debería poder escapar. De Wadu todavía. Y luego se encontró con el niño gordo de Eiting, que probablemente se haya convertido en cenizas volantes. Entonces, por ahora, es más probable que Kozuki o den sepa sobre Plutón. Doflamingo no cree que Shiki pueda saberlo con tanta claridad, es posible que no puedan encontrar a Plutón en Wadukuni, después de todo, en la historia original, Kaido ha ocupado Wadukuni durante más de 20 años y Kaido no ha encontrado a Plutón. Hablando de Plutón, Doflamingo miró al maestro Tom que estaba cocinando sopa con Hinbei, bueno, antes me olvidé del maestro Tom, pero cuando lo vi en el banquete de hoy, Doflamingo de repente recordó el asunto de Plutón, ¿qué ventaja tengo? El maestro Tom tiene el diseño de Plutón en sus manos. Shiki y Ochoku, esos dos bastardos, incluso si realmente encuentran a Plutón, es algo viejo hace más de 800 años. 143, si puedes hacerte a la mano o no, es otra cuestión. Pero si se pone ansioso por Doflamingo, ¿no sería suficiente con producir Yamchou en masa? Por supuesto, sólo puedo pensar en este asunto en este momento, ya sea el maestro Tom o un erudito de Oara, de hecho, la mayoría de la gente no está dispuesta a permitir que este tipo de arma que puede destruir el mundo reaparezca en el mundo. De hecho, Doflamingo también apoya esta idea. Si estas armas antiguas se solucionan, tarde o temprano se convertirá en un verdadero desastre y no beneficiará a nadie. Por ejemplo, Doflamingo ahora está obligando al maestro Tom a entregar los dibujos de diseño de Plutón y comenzar la producción en masa de Plutón, bueno, de hecho, Doflamingo también se muestra escéptico sobre la producción en masa. Me temo que se necesitará una gran cantidad de productos de alta gama para producir fondos y materiales especiales. No necesariamente producción de energía. Pero si el Plutón se produce en masa para conquistar el mundo y gobernarlo, entonces la familia Don Quijote equivale a abrir esta caja de Pandora. Quizás, en el futuro, el gobierno de su familia Don Quijote también perecerá debido a estas armas, el mundo. Quizás realmente caiga en un verdadero abismo debido a esto. No hay necesidad. Doflamingo tiene mucha confianza, incluso sin estas cosas, todavía puede ser el rey del mundo. En el pasado, dijiste que no me revelarías una sola palabra sobre el arma antigua, pero ahora estás dispuesto a contarme mucho. Doflamingo retiró sus pensamientos y sonrió. Porque en mi opinión, en lugar de dejar que ese tipo de arma caiga en manos de Shiki y otros, es mejor que la domines. Olvia dijo solemnemente. Tal vez, pero no estoy muy interesado en este 0, 5, y no somos tú y yo quienes deberíamos estar preocupados, Doflamingo dijo con una sonrisa. El gobierno mundial y el cuartel general naval encontrarán una manera de resolver este asunto. La razón por la que Doflamingo no ha estudiado el arma antigua hasta ahora es principalmente porque tiene muy claro que quien se atreva a hacer esto definitivamente atraerá la potencia de fuego del gobierno mundial, y mucho menos los dragones celestiales originales, incluso hay dragones celestiales, y no hay excepciones. Shiki y Ochoku, puede ser divertido hacer estallar a Onijima con una bala de cañón, pero definitivamente les esperan problemas en el seguimiento. Por cierto, escuché que recuperaste el texto de la historia de Wanokuni. Olvia preguntó de repente. Bueno, Gladius lo hizo, Doflamingo asintió. En el momento de la guerra de la isla fantasma, Ayerdin hizo estallar Wadu y lo dejó en ruinas. Gladius originalmente quería apoyar a Ayerdin más tarde, pero Beckman se apresuró a llegar allí primero. El texto histórico carmesí, fue posteriormente quitado por la familia Don Quixote. El texto histórico carmesí es el texto histórico de la señal de tráfico. Solo recolectando cuatro piezas podrás encontrar a Raftel, en la actualidad, Uzo tiene una pieza, Charlotte Lindling tiene una pieza y ahora tiene una pieza en la mano de Doflamingo, y se desconoce el paradero de la última pieza. Don Quixote hace aquí un banquete, y está muy contento. Mientras tanto, en el cuartel general naval Marinette, en la oficina del Mariscal Kong, hay muchos generales de alto rango de la infantería de Marina. ¿Qué opinas de la información dada por la familia Don Quixote? Preguntó el Mariscal Kong. La fuente es un poco una coincidencia, dijo Cepir Admiral después de pensar por un momento. Es una pequeña coincidencia. Cuando estaba atacando la isla fantasma de Kaido, descubrí que Kaido estaba investigando arma antigua Plutón en Wadukuni, y Plutón probablemente esté enterrado en Wadukuni. Garp también dijo con una rara expresión seria. No es necesario ser exigente con la fuente. Marshall Kong hizo un gesto con la mano y dijo. Tal vez sea como lo que dijo Doflamingo, obtuve esta información por coincidencia, o tal vez sea por otras razones, después de todo, él es de Mariejois, una vez fue el jefe de la familia Don Quixote. Es comprensible saber algo de la colección de registros de dragones celestiales. Incluso, la razón por la que hizo de Kaido su primer objetivo antes puede ser para capturar a Plutón o algo así, pero ya nada de esto importa. El almirante Sengoku asintió cuando escuchó las palabras. Realmente no importa, porque incluso si tuviera estos cálculos, todavía no podría tener éxito. La verdadera amenaza ahora son Shiki y Ochoku, estos dos tipos definitivamente han dominado un cierta cantidad de Plutón. Si Doflamingo tiene razón, entonces también están apuntando al Plutón que puede estar enterrado en Wanokuni, así que tenemos que prestar atención a este asunto y encontrar una manera de resolverlo. Esta es nuestra responsabilidad. Dijo Zepir sin dudarlo. Pero el problema es que Shiki y Ochoku no son tan fáciles de atrapar, y Wanokuni está en lo profundo del nuevo mundo, por lo que es difícil para nosotros ejercer fuerza, dijo Kufan un poco impotente. No es un problema utilizar la familia Don Quixote. Polusalino dijo con una sonrisa. Eso es cierto. Sengoku inmediatamente afirmó. Aunque ese tipo Doflamingo es un bastardo, también debe esperar que nuestro marine pueda deshacerse de Shiki y Ochoku lo antes posible, si es una excusa, definitivamente estará de acuerdo. Si quieres que te diga, no hay necesidad de enredarte con Ochoku y Shiki en absoluto. Concentra tu fuerza y elimina a Wanokuni por completo, ¿no es suficiente? Simplemente destruye Wanokuni, incluida la isla, y el problema se resolverá. Dijo Sakazuki en tono frío. No hay nada de malo en lo que dijo Sakazuki. Plutón está enterrado en Wanokuni, ¿verdad? Probablemente sea cierto, pero aún no se ha encontrado a Shiki y Ochoku. De esta forma, el problema se soluciona fácilmente. Ellos marine borraron directamente a Wanokuni, ¿entonces Ochoku y Shiki todavía están buscando algo? Wanokuni no es un país pequeño. Kuzan frunció el ceño y dijo con voz profunda. Aunque no es un país miembro, la isla de Wanokuni es enorme y también es un país antiguo que se ha transmitido durante miles de años. La población, aproximadamente, es al menos varios millones de humanos, ¿qué pasó con millones de personas? Sakazuki miró a Kuzan y dijo fríamente. Si lo dejas en paz, una vez que Shiki y Ochoku dominen a Plutón, causará un desastre. No es algo que puedan resolver unos pocos millones de personas, hablando de esto, Sakazuki hizo una pausa y dijo. Es más, como dijiste, Wanokuni no es un país miembro ni disfruta de la protección del gobierno mundial, para la paz y la seguridad del mundo, es la mejor opción. Elige sacrificar a Wanokuni. Sakazuki. Kuzan gritó enojado. ¿No es la gente de los países miembros? ¿No es la gente? ¿No es el objeto de nuestra protección? No seas tan ingenuo, Kuzan. Sakazuki también golpeó la mesa y dijo. Lo que dije es exactamente cómo proteger la seguridad de la gente del mundo. Oye, deja de discutir. Sakazuki, Wanokuni no es un país débil. Si queremos destruir Wanokuni, no sólo debemos enfrentar a Shiki y Ochoku, y es inevitable. Enfrentar a un gran número de samuráis en Wanokuni con buena fuerza, y estamos en una expedición, no es bueno para nosotros. Si Wanokuni hubiera sido aniquilado tan fácilmente, no habría permanecido en el nuevo mundo durante más de 800 años como país no miembro. Dijo el mariscal Kong con voz profunda. Como isla grande, cómo destruir la base de la isla también es un problema. El almirante traductor pensó por un momento y dijo. Además, si haces esto, también puedes provocar a los piratas de barba blanca, hablando de eso, los piratas de barba blanca también son un problema difícil. El almirante Sengoku también asintió. ¿Por qué es posible provocar a los piratas de barba blanca? Porque Kozuki Oden es ahora uno de los núcleos de los piratas de barba blanca. Aunque Wanokuni ahora ha caído en manos de Shiki Yochoku, Kozuki Oden siempre ha mantenido la ortodoxia Wanokuni. Si su marina quiere destruir Wanokuni, Kozuki Oden no debe estar de acuerdo. De hecho, es difícil para marina soportar la presión de provocar dos fuerzas dominantes del nuevo mundo a la vez. Kuzan miró a los generales de la marina que discutían interminablemente y se sintió ruidoso, porque lo que estaban discutiendo parecía ser ¿Cómo destruir Wanokuni por defecto? ¿Confundido? Garp miró a Kozuki que estaba sentado a su lado y preguntó en voz baja. Señor Garp, la expresión de Kozuki vaciló. Es tu amabilidad preocuparte por la gente, Kozuki, pero tomar una decisión es algo doloroso. La razón por la que te sientes confundido y vacilante es porque tu instinto te dice que lo que dijo Sakazuki es correcto, pero la moralidad y tu mi propia bondad te está diciendo que esto es cruel, Garp miró a Kuzan y dijo. Entonces, ¿Qué debería hacer? Kuzan le preguntó a Garp, frunciendo el ceño. El dolor de las personas proviene principalmente de la falta de habilidad. Si eres lo suficientemente fuerte como para limpiar tanto a Shiki como a Ochoku, naturalmente no tendrás este tipo de problemas, y si no puedes hacer esto, la elección es tu crecimiento. En este punto, Sakazuki puede ser más extremo, pero él entendió esta verdad antes que tú, Kuzan, puedes pensar en la respuesta lentamente, pero no tienes por qué dejarte impresionar por ello. Garp le dio una palmada en el hombro a Kuzan y dijo. Kuzan guardó silencio por un momento, luego suspiró y dijo con un poco de alivio. Ya veo, señor Garp. Cuando volvió a mirar al almirante Sengoku, al maestro Zepir y al mariscal Kong, de repente ya no sintió que hicieran ruido. Quizás, bajo su mirada firme, ellos también están sufriendo el dolor de este tipo de elección. Es solo que ellos no expresaron este dolor como ellos mismos. Incluso, Kuzan puede entender vagamente a Sakazuki. El asunto de Wanokuni, tenemos que pensarlo detenidamente y no podemos apresurarnos por un tiempo para no quedarnos cortos. Ordenó el mariscal Kong, y luego cambió de tema. Ahora, hablemos de los piratas de barba blanca. En comparación con Shiki y Ochoku, los piratas de barba blanca son ahora un factor extremadamente inestable, dijo el almirante Sengoku con emoción. La razón también es muy sencilla. Kozuki Oden ha regresado a los piratas de barba blanca. Solo en términos de la fuerza de esta persona, Marine no está bajo ninguna presión. Los núcleos duales son populares ahora en el nuevo mundo. ¿Cuál se llama piratas de los cuatro emperadores, no es de doble núcleo? Pero la cuestión es que la experiencia de Kozuki Oden, es peligrosa. Este tipo es el hombre lobo que ayudó directamente a los piratas de Roger, encontró a Raftel y entendió todos los textos históricos. El gobierno del mundo quería deshacerse de él hace mucho tiempo, sin mencionar que ahora se ha convertido en miembro de los piratas de barba blanca. Un día, el cerebro de Neugate se calienta y de repente quiere ir a Raftel para echar un vistazo, ¿qué tipo de deseo creará? ¿Nacimiento del segundo One Piece? ¿En qué fantasma se convertirá la era de los grandes piratas, que ya daba bastantes dolores de cabeza? Quizás Doflamingo y Charlotte Lingling no consideren estas cosas, pero Marine y el gobierno mundial deben tomarlas en consideración. El significado anterior es que nunca se debe permitir el nacimiento de un segundo One Piece, así que de ahora en adelante, nuestra estrategia marina también debe ajustarse. Calculada de acuerdo con el grado de amenaza, el propósito estratégico en el nuevo mundo, ajústate para dar prioridad a los piratas de barba blanca y a los piratas de la estrella voladora. Ordenó el mariscal Kong con voz profunda. Los dos más difíciles, dijo Polusalino impotente. Son sólo los restos de la vieja era, deberían haber sido eliminados junto con Roger. Sakazuki resopló con frialdad. Es un halcón acérrimo en Marine y siempre le gusta presionar a Marine para que actúe contra los grandes piratas del nuevo mundo. Posteriormente, los Marines comenzaron a discutir cómo resolver el problema de los piratas de barba blanca. Pero para ser honesto, incluso sin Kozuki o de Nicluton, Marine ha estado discutiendo estos temas año tras año. Es imposible encontrar una solución particularmente poderosa que pueda lograr resultados rápidamente. De hecho, Marine tiene muchos planes sobre cómo resolver los principales grupos piratas en el nuevo mundo, pero a todos estos planes les falta una oportunidad, una oportunidad adecuada y una oportunidad adecuada. Pero en cualquier caso, esta reunión no deja de tener efecto, al menos ha determinado a quién se dirigirá Marine durante mucho tiempo. La tercera cosa. Marshall Kong le entregó un nuevo documento a Sengoku y dijo, queremos apresurarnos a agregar los próximos dos siete señores de la guerra del mar lo antes posible. El papel de los siete señores de la guerra del mar, esta guerra, la de Zhao, ya se ha reflejado y, de hecho, es una herramienta muy útil. El gobierno mundial también ha probado la dulzura de esto, especialmente la batalla de Doflamingo en el nuevo mundo esta vez, debido a su condición de siete señores de la guerra del mar y los antecedentes de Mariejois, la influencia del gobierno mundial en el nuevo mundo ha aumentado dramáticamente. Mucho. En este caso, mirando hacia atrás, a los siete señores de la guerra del mar aún les faltan dos. ¿Cómo puede funcionar esto? Añádelo rápidamente. ¿Slackmoon? Sengoku miró el documento que tenía en la mano, que contenía información sobre Slackmoon. Ese niño es muy feroz y puede que tenga algunas viejas quejas con los piratas Big Mom. Desde que ingresó al nuevo mundo, ha estado buscando problemas con los piratas Big Mom. En las batallas anteriores, también mostró su cabeza. En términos de solo con fuerza, de hecho está calificado para tomar la posición de los siete señores de la guerra del mar. Dijo el jefe de personal Zur. ¿Qué pasa con ese Bartolomé Kuma? Zephyr también miró el archivo y luego preguntó. Esta es la recomendación del Dr. Vegapunk, dijo Marshall Kahn. Después de escuchar esto, el resto de la gente quedó un poco confundida. ¿Cuál es la situación? El Dr. Vegapunk es un talento de investigación científica, ¿por qué recomendó Seven Warlords of S.A.? Está relacionado con un proyecto de investigación del Dr. Vegapunk, por favor mire esto, Marshall Kahn distribuyó varios documentos. Sengoku tomó el documento, miró el título, y murmuró, ¿PX pacifista? Despertarse de una cama enorme y blanda por la mañana hizo que Kaido, que estaba acostumbrado a dormir en una cama dura, se sintiera un poco incómodo. Abrió los ojos y miró la preciosa decoración rosa de la habitación, que también era muy diferente a su estilo favorito, prefería ese estilo salvaje. Sin embargo, no todo puede volver atrás. Ahora, ya no es el gobernador de los piratas de las bestias, sino el vicecapitán de los piratas Big Mom. Ahí, Kaido suspiró instintivamente. Como si sintiera movimiento, la figura que dormía junto a Kaido se giró hacia un lado, le dio unas palmaritas en el pecho a Kaido y dijo, ¿Qué pasa? Soy Charlotte Lindlin. Kaido miró a Charlotte Lindlin y las emociones en su corazón se volvieron más complicadas. Cuando era joven, en el barco Rox, Kaido admiraba mucho a Charlotte Lindlin. En ese momento, Lindlin era su hermana mayor, hermosa y poderosa, en línea con todas las fantasías de Kaido sobre su pareja. Incluso, después de la disolución de Rox Pirate, Kaido ha soñado más de una vez durante los años en los que todos han estado volando solos. Ahora, puede ser considerado como un sueño hecho realidad, pero inexplicablemente, Kaido siempre siente que esto no es lo que quiere. Charlotte Lindlin sigue siendo Charlotte Lindlin, pero la sensación de palpitación ha desaparecido. Esto hizo que Kaido fuera muy doloroso. No es nada. Kaido negó con la cabeza, solo pudo reprimir esta depresión en su corazón. Le dirá a Charlotte Lindlin que has cambiado. Ya no eres atractivo para mí. No bromees, de hecho, ya sea Kaido o Charlotte Lindlin, tienen muy claro que su matrimonio puede tener alguna base emocional, pero no mucho, más bien, es una combinación de intereses, para lidiar con la elección de nuevos el patrón actual del mundo. Quitando el brazo de Charlotte Lindlin que presionaba su pecho, Kaido se levantó de la cama y dijo, voy a tomar un respiro, tú continúas descansando. La propia Charlotte Lindlin también es una persona relativamente vaga, por lo que no tuvo ninguna queja al respecto. Se dio vuelta y siguió durmiendo. Kaido se vistió, abrió la puerta y salió. El enorme castillo solo le hacía sentirse solo. Maestro Kaido. Un chico corpulento saludó a Kaido después de verlo. Después de verlo, el estado de ánimo aburrido de Kaido mejoró mucho. Una sonrisa perdida hace mucho tiempo apareció en su rostro y preguntó, Jack, ¿cómo te sientes aquí? Así es, el chico frente a él es el salvador de Kaido, Jack. Si no hubiera sido por Jack, Kaido probablemente se habría ahogado en el mar. Estoy bien, no tiene nada de malo. Jack se rascó la cabeza con sinceridad y sonrió mucho. Bueno, eso es bueno. Kaido asintió, quería decir algo, pero no sabía qué decir, finalmente asintió y no volvió a hablar. Jack también es un tipo que no habla mucho, por lo que siguió a Kaido en silencio y los dos salieron juntos del castillo. Con el fin de la gran guerra en el nuevo mundo, Totoland Wanguo también comenzó a avanzar nuevamente por el camino correcto, y la atmósfera y el ambiente que habían estado deprimidos debido a la guerra se restauraron gradualmente. Charlotte Linlin y Doflamingo aún mantienen un cierto entendimiento tácito. Naturalmente, reanudaron el acuerdo comercial entre ellos, como si, nunca hubieran tenido guerra alguna. Obviamente, ha vivido aquí por un tiempo, pero Kaido todavía siente que este lugar es muy extraño. Aunque él y Charlotte Linlin se convirtieron en marido y mujer, Kaido siempre se siente un extraño aquí. Padre padre. Charlotte Owen acaba de salir de su habitación, se encontró con Kaido y lo saludó con una expresión ligeramente antinatural. Así es, Kaido es ahora el marido de Charlotte Linlin, por lo que, naturalmente, se ha convertido en el padre de todo el grupo pirata Big Mom. Y esto realmente avergüenza a Kaido, especialmente a los hijos de Charlotte Linlin que encabezan la lista. ¿Por qué? Porque Kaido los vio cuando estaba en el barco de Rox. El hijo mayor de la familia Charlotte Esperospelo, que nació de Charlotte Linlin a la edad de 18 años, y los trillizos Katakuri, que nacieron a la edad de 20 años. En otras palabras, Charlotte Linlin abordó el barco de Rox con su gran familia. Hasta cierto punto, en esos años, Kaido también creció viendo a Katakuri y otros. Debido a esto, Kaido se sintió muy avergonzado al enfrentarse a estos tipos. Al principio jugaban juntos, pero ahora quieres llamarme papá? Oh, ah, Owen, buenos días. Kaido saludó muy incómodo. Owen también se sintió muy incómodo, asintió y dijo, Buenos días. Tú si estás ocupada con tu trabajo, saldré a caminar. Kaido agitó las manos presa del pánico y se fue de aquí presa del pánico. Así es, este hombre, que nunca se sintió culpable ni siquiera frente a un trágico campo de batalla, huyó de la escena un poco avergonzado en ese momento. Mientras caminaba, Kaido de repente se dio cuenta de dónde venía su sensación de incomodidad. Comer arroz tierno. Inexplicablemente, esta afirmación permaneció en la mente de Kaido, lo que lo molestó aún más. Quizás salir de aquí, dejar el grupo pirata Big Mom y empezar de nuevo también es una opción. Kaido estaba pensando en este asunto en su corazón mientras caminaba. El cabrón Kaido, que no ha estado casado con Charlotte Lin Lin durante mucho tiempo, ya está pensando en divorciarse. Pero pronto, una serie de risas parecidas a campanas plateadas entró en los oídos de Kaido. Estaba muy familiarizado con esta risa, pero se sentía un poco extraña, como si no la hubiera escuchado en mucho tiempo. Siguiendo el sonido, Kaido estaba fuera del jardín y vio lo que estaba pasando adentro. Junto a ella, su hijo Yamato, que escapó de Wanokuni, estaba jugando allí en ese momento, con una sonrisa feliz en su rostro que no había visto en muchos años. Y la persona que jugaba con ella era Katari. Hermano Katakuri. Una suavidad brilló en los ojos de Katakuri, no pensó que Yamato fuera infantil o molesto, abrazó a Yamato con mucho cariño y luego lo sostuvo en el aire. Es tan alto tilde vitoreó Yamato. Eso es porque soy alto. Katakuri le dijo a Yamato suavemente. ¿Seré tan alto como Katakuri en el futuro? Yamato preguntó inocentemente. Sería muy inconveniente para mí ser tan alto como soy, dijo Katakuri con una sonrisa. Pero quiero ser tan confiable como Katakuri-san. Dijo Yamato seriamente. Jejeje, Katakuri sonrió feliz y luego dijo. A los ojos de Yamato, ¿soy confiable? Sí. Yamato asintió con una sonrisa, muy, muy confiable. Los hermanos y hermanas también me cuidan bien. Pidiendo flores, eso es porque eres nuestra hermana, Yamato. Dijo Katakuri con un tono cariñoso, poniendo a Yamato sobre sus hombros y dijo con una sonrisa. Kaido estaba fuera del jardín, observando esta escena, involuntariamente aturdido allí. Sabía que no era un buen padre, porque nunca supo ser padre. En ese momento, recordó la escena en la que abrazó con cuidado a Yamato cuando ella acababa de nacer. En ese momento, qué alegre era mi estado de ánimo. También recordó los recuerdos de haber elegido Yamato gradualmente porque no sabía cómo comunicarse con Yamato en ese lugar donde no había ningún sentido de hogar en absoluto. En este momento, mirando a Yamato y Katakuri que están jugando. Kaido de repente sintió que la barrera invisible entre él y los piratas Big Mom parecía estar rota. De repente sintió que este castillo, que no era lo mismo que el estilo salvaje que le gustaba, parecía hacerlo menos incómodo. Cuando Katakuri dijo que Yamato era su hermana menor, Kaido inmediatamente sintió que, tal vez, convertirse en su padre no era algo inaceptable. El cambio de mentalidad hizo que Kaido sintiera que el clima y el sol de hoy son mucho más brillantes. Y, jajajajajaja, Kaido se rió inexplicablemente dos veces. Jack por un lado preguntó con algunas dudas. Maestro Kaido, ¿qué pasa? No es nada, pensé en algo interesante. Kaido agitó su mano. No fue al jardín para molestar a Katakuri y Yamato, simplemente observó esta escena desde la distancia, con una sonrisa en los labios. Pero esta sonrisa sorprendió mucho a Jack. Porque nunca había visto a su jefe con una sonrisa tan amable en el rostro. Esto es completamente inconsistente con la impresión que Jack tiene de Kaido. En opinión de Jack, Kaido es fuerte, valiente, salvaje y heroico, pero lo único que no debe ser gentil. Pero no sé por qué, al mirar esta escena, Jack sintió que ese Kaido-sama también es muy guapo. Hace tan buen tiempo que realmente no debería haberme levantado tan temprano, Jack, ve de compras solo. Kaido se acarició la barba y movió los hombros de Jack. ¿Qué pasa con el maestro Kaido? Jack preguntó con sospecha. A mí. Kaido se rió y dijo. Voy a volver para recuperar el sueño. No mucho después, Kaido volvió a apartar su dormitorio y el de Charlotte Lindlin, y este movimiento hizo que Charlotte Lindlin abriera los ojos y se preguntara. ¿Por qué has vuelto? Lipplin. Kaido miró la figura ligeramente gorda de Charlotte Lindlin acostada en la cama y gritó. En ese momento, sintió su palpitar perdido hace mucho tiempo, como si regresara a la escena cuando conoció a Charlotte Lindlin. Quizás el tiempo haya cambiado mucho a todos, pero y Kaido ha recuperado la memoria de ese año. ¿Eh? Charlotte Lindlin miró a Kaido, un poco confundida, siempre sintió que el temperamento de Kaido había cambiado mucho, pero no podía decir dónde cambió. Hagamos algo divertido. Kaido se rió y luego se abalanzó sobre Charlotte Lindlin. Sorprendida, Charlotte Lindlin gritó. ¿Qué conduces temprano en la mañana? Pronto, hubo una conmoción e impacto violentos en la habitación, y Owen pasó por aquí nuevamente. Al escuchar el movimiento desde la puerta, la expresión de Owen estuvo confusa por un momento, luego sacudió la cabeza con una sonrisa y dijo. La relación es realmente buena, Zan. Nuevo mundo, Tres Rosa. Dentro de la estación del tren marítimo, a esta hora hay una gran aglomeración de gente, como si se estuviera celebrando algún tipo de celebración. De hecho, es una celebración, el tren marítimo de segunda generación está completamente terminado y la ceremonia de inauguración se lleva a cabo en este momento. El emperador de sangre del nuevo mundo, el rey de Dres Rosa, los siete señores de la guerra del mar, Don Quijote y Doflamingo fueron invitados a asistir a la ceremonia de inauguración. La mayoría de los cuadros de la familia Don Quixote en Dres Rosa también aparecieron aquí. Aquí se reunieron periodistas de todo el mundo, así como un gran número de personas de Dres Rosa. A continuación, me gustaría invitar al señor Don, el diseñador jefe de Sea Train, a que nos presente el Sea Train de segunda generación. Dijo el maestro de ceremonias de muy buen humor. Pronto, bajo la luz de las luces intermitentes, el maestro Don, vestido con traje y zapatos de cuero, con una sonrisa simple y honesta en su rostro, saludó a los reporteros frente a él y al público, y subió al escenario. Hola a todos, soy Tom, el tercer asiento de la Oficina de Desarrollo Tecnológico de Dres Rosa, el ingeniero jefe del proyecto del tren marítimo y el jefe a cargo, Tom. El maestro Tom no tuvo miedo del escenario y se presentó en el escenario. Después de una pausa, dijo, el proyecto del tren marítimo está dedicado a resolver la investigación y el desarrollo de la velocidad, la seguridad y la tecnología eficiente de sus homólogos marítimos inspirados en el tren terrestre, después de años de investigación y desarrollo, la primera generación de trenes marítimos comenzó a funcionar hace dos años, y nuestro Dres Rosa también ha llevado a cabo una cooperación relevante con los gobiernos del mundo. En la actualidad existen proyectos de trenes marítimos y algunas líneas que ya han entrado en funcionamiento en todo el mundo. Sin embargo, desde hace mucho tiempo somos profundamente conscientes de que las deficiencias de la primera generación de trenes marítimos, ya sea velocidad, seguridad, estabilidad, comodidad o ruido, han provocado que la primera generación de trenes marítimos tenga tantas fallas y diversos problemas. Basándonos en la investigación sobre estos problemas, rápidamente lanzamos el proyecto de investigación y desarrollo del tren marítimo de segunda generación. Esta generación de tren marítimo ha resuelto con éxito los problemas que mencioné anteriormente. Su comodidad, la investigación y desarrollo del proyecto del tren marítimo no puede prescindir del apoyo técnico y financiero de nuestra familia Don Quixote. Esta es una gran tecnología para todas las edades. También espero que esta tecnología pueda beneficiar a todas las personas en el mar, pronto, en medio de cálidos aplausos, el maestro Tom terminó su discurso. Posteriormente, Doflamingo no abrumó a los invitados y no habló en el escenario. Pronto, entró en la etapa de inauguración. Doflamingo y el maestro Tom sostuvieron un par de tijeras enormes y trabajaron juntos para cortar la seda roja. Al mismo tiempo que caían las tijeras, el nuevo tren marítimo de segunda generación también hizo sonar el rugido de su sirena, como anunciando al mundo que se acercaba. La línea construida por el tren marítimo esta vez va directamente desde Dresrosa al vecino Reino de Prodence. El Reino de Prodence es el país que posee el puño del rey. Hace mucho tiempo, se unió al sistema de protección de Dresrosa a la velocidad del primer lote y se convirtió en uno de los aliados importantes de Dresrosa en el nuevo mundo. Pagará una gran cantidad de impuestos sobre la sangre y, al mismo tiempo, enviará sus propias tropas para participar en la formación de las fuerzas de la coalición. Puede decirse que sigue los pasos de Dresrosa. Como aliado no muy lejos de Dresrosa, el Reino de Prodence naturalmente ha disfrutado de los dividendos de desarrollo de Dresrosa, e incluso la familia Don Quixote ha asignado ciertas líneas de producción a los ministros del Reino de Prodence. Promover el desarrollo de la productividad del reino, aumentar las tasas de empleo y otros beneficios sociales. En la actualidad, Doflamingo tiene doce princesas de varios reinos, y el Reino de Prodence también tiene una. Después de eso, la nueva generación de trenes marítimos también se conectará con todos los aliados y aliados dentro del territorio de la familia Don Quixote. La ventaja de esto es que aumentará la frecuencia y velocidad de la comunicación entre las dos partes y una gran cantidad de personas será y vendrá cada vez más rápido. El resultado más sutil proviene de la influencia de los valores, la cultura y otros aspectos de Dresrosa. Al mismo tiempo, fortalecer la gestión y control de Dresrosa sobre los aliados bajo su mando. El tren marítimo es la rienda. Si te atreves a ser desobediente hoy, mañana mi ejército podrá llegar a tu capital en coche y dejarte cambiar al rey. La economía, el sistema, el ejército y todos los aspectos pueden verse afectados por el aumento del tren marítimo, lo que hace que el control de la familia Don Quixote sobre su propio campo mejore significativamente. Esa es la belleza de Sea Train. No solo eso, sino que la apertura del tren marítimo ha aportado otro flujo de caja a la familia Don Quixote. Con el fin de la guerra en el nuevo mundo, el entorno en la zona marítima de la familia Don Quixote ha vuelto a tender a un modelo seguro y estable. Junto con el desarrollo económico muy bien, la gente de todos los países tiene una cierta cantidad de ahorros y dinero extra. Viajar es una buena forma de consumo, pero ahora se ha abierto la red de trenes marítimos, que acorta enormemente el tiempo de viaje, es rápida y segura, por lo que mucha gente elegirá el tren marítimo como medio de transporte cuando viaje. Por lo tanto, se puede decir que los billetes de tren marítimo son escasos y el Ministerio de Comunicaciones ya está discutiendo cómo maximizar el número de trenes marítimos. Aunque esta suma de dinero por el billete de tren no es cara, es todo en efectivo. No solo eso, el gobierno mundial también ha instalado trenes marítimos en áreas importantes de las principales áreas marítimas, y el proyecto aún no ha terminado, se continuará dando seguimiento a este proyecto. Y cada línea de tren marítimo del mundo representa los intereses de la familia Don Quixote. Esta es una fuente de ingresos muy considerable. En el salón detrás del escenario de la estación de tren, Do Flamingo sostiene una taza de té, disfruta del masaje de hombros y cuello de Bailey, 5 y también se comunica con el maestro Tom y otros. Escuché en ese momento que todos ustedes participaron en la investigación y el desarrollo de este tren marítimo. Do Flamingo tomó un sorbo de té mirando a Cui, Gui, Jude y Tom que estaban sentados frente a él, se abalanzó. En la actualidad, estos cuatro son los cuatro urano de la oficina de desarrollo tecnológico. Hablando de investigación científica y tecnología, Kim y Jude están peleando entre sí y los dos no se rinden. Kim es el director de la oficina de desarrollo tecnológico y el capitán de la 12 división, pero Jude también está considerando esto. Una vez que se une, desafía constantemente el estatus de Kim. Esto es algo bueno, Do Flamingo nunca bloqueará nada, solo las personas competitivas pueden automotivarse. Sí, y gracias a la participación de todos, se puede decir que esta generación de trenes marítimos es perfecta. Ya sea el desempeño defensivo en el mar o el desempeño ofensivo de las armas, todos son muy poderosos, maestro Tom Sight. Gumi dijo con una sonrisa. También instalé un dispositivo de autodestrucción en el tren marítimo. Una vez que sucede algo irreversible, ya sea información confidencial, entrega de material o personal especial, los prisioneros y otras personas pueden controlar remotamente el tren marítimo para autocontrol. Destruir hasta el punto de destrucción completa. Después de charlar con ellos sobre estas cosas, Do Flamingo miró al maestro Tom y dijo. Maestro Tom, la investigación y el desarrollo del tren marítimo están casi listos y no hay necesidad de estar tan ansioso por las actualizaciones tecnológicas de seguimiento. ¿Puedes dejar que el equipo técnico que cultivaste durante este tiempo sea responsable del desarrollo lento y gradual? Tom dijo con una sonrisa. Sí, ese es casi el caso. ¿Qué pasa con la industria de la construcción naval? Do Flamingo preguntó con una ceja levantada y una sonrisa. Ya cuando se desarrolló el tren marítimo de primera generación, el maestro Tom debería haber pasado a la industria de la construcción naval. Por esta razón, Do Flamingo ha construido un sistema de construcción naval similar a la capital de las Siete Aguas en las dos islas de Calmbale, pero en ese momento, el maestro Tom insistió en continuar desarrollando el tren marítimo, lo cual se retrasó. Por supuesto, el plan de construcción naval no se ha detenido. Después de todo, la familia Don Quixote no puede depender únicamente del maestro Tom. Un gran número de trabajadores cualificados han sido extraídos de la capital de Siete Aguas y Astilleros de todo el mundo. La industria de construcción naval de la familia Don Quixote lleva mucho tiempo. Todo está desarrollado. Incluso empezaron a venderlos. No hay problema, puedo hacerme cargo en cualquier momento. El maestro Tom inmediatamente se dio unas palmaritas en el pecho y aseguró. Eso es bueno. Según el plan dado por PICA, el departamento de logística se está preparando para expandir continuamente la productividad de la industria de la construcción naval. También tengo esas consideraciones. Aunque el tren marítimo es muy bueno, no puede reemplazar a los barcos. Totalmente funcional, especialmente buque de guerra. Dijo Do Flamingo solemnemente. Después de una breve pausa, Do Flamingo dijo. Actualmente, hemos desarrollado dos islas de construcción naval en Calmbale, pero está lejos de ser suficiente. Queremos que los barcos en nuestras manos puedan enviarme día y noche como bolas de masa. Nuestra principal competitividad es conquistar el mercado de la construcción naval. Debe ser rápido y bueno. Al mismo tiempo, las 173 fábricas de estos barcos también tienen que asumir la responsabilidad de construir buques de guerra de diario. Por el bien de la productividad militar, quiero quiero que la logística proporcione dos buques de guerra por cada buque de guerra hundido en la línea del frente, para que el potencial de guerra de nuestra familia Don Quixote continúe fluyendo y continúe. Es obvio que Do Flamingo ha vuelto a organizar tareas para el maestro Tom. Para ser honesto, fue mucha presión, pero el maestro Tom dijo sin dudarlo. Entendido, trabajaré duro en esta dirección. Al ver esto, Do Flamingo puso una brillante sonrisa en su rostro y dijo. Entonces déjelo en sus manos, maestro Tom. Después de explicarle esto al maestro Tom, Do Flamingo habló con Kim y Gouy sobre la producción militar. Debe haber una reserva técnica. Las armas y equipos que proporcionamos a Marina y a nuestra familia Don Quixote para su propio uso son todos productos de segunda línea en términos de investigación científica y tecnología. Para la verdadera primera línea, ya hemos realizado planes de producción en masa, pero no ventas externas. Y el significado de equipo interno, prepárese para reservar bienes de almacén, dependiendo de la situación. Dijo Gouy. Después de todo, existe un cliente tan habitual como Marine, por lo que no tenemos que preocuparnos por las ventas futuras. Kim también estuvo de acuerdo. La reserva técnica es muy importante. En la actualidad, Don Quixote Family y Marine pertenecen a la misma secuencia de equipos. Según el acuerdo de comercio de armas con el gobierno mundial, el equipo vendido por Don Quixote Familia Marine debe ser el modelo completo que actualmente equipa Don Quixote Family. Hay discriminación. Entonces, incluso si se desarrolla un nuevo tipo de armamento, la familia Don Quixote no lo instalará de inmediato. No es necesario, mientras siga adelante estará bien. Estas nuevas armas serán almacenadas. Si no hay un conflicto correspondiente, el equipo actual se reemplazará en el momento adecuado, como cuando haya mejor tecnología disponible como reserva. Y una vez que algo sale mal, las fuerzas armadas en reserva se actualizarán rápidamente a las tropas de la familia Don Quixote, formando una ventaja de equipamiento sobre los marines. Después de discutir esto, Doflamingo volvió a mirar a Juge y le preguntó, ¿Qué pasa? ¿La cabina de entrenamiento? Al escuchar la pregunta de Doflamingo, Juge respondió de inmediato con seriedad. Hablando de esto, a principios de este año, cuando terminó la guerra, los 100.000 edificios que se colocaron en Calmbelt se completaron uno tras otro. El primero un lote de guerreros clon se unirá al orden de batalla a mediados de 1509. Este es actualmente el proyecto que más dinero consume de nuestra familia Don Quixote. La base de la cabina de entrenamiento es lo más importante. No debe haber errores. El sistema de defensa debe realizarse de acuerdo con los más altos estándares. Ordeno Doflamingo. Esa es una inversión de casi 10 billones de bailes. Entendido, mi señor, las islas circundantes han sido planificadas como un proyecto para la base militar Calmbelt. Después de dos años y medio, los cazas clon se producirán oficialmente. También tienen fuertes capacidades de defensa. Juge se rió, dijo Jeje. Doflamingo sonrió y luego dijo. En resumen, este asunto debe abordarse como la máxima prioridad. Después de preguntar sobre el guerrero clon, Doflamingo conversó con Juge, Kim y Gui sobre el resto de la tecnología genética. El maestro Tom no sabía mucho sobre este aspecto, por lo que se fue pronto. La modificación genética se inicia mejor a partir de embriones, pero la tecnología de Kim se puede combinar completamente con mi tecnología, al igual que ahora, Kim ha dominado la mecanización y transformación biológica del cuerpo humano para implantar tecnología genética en vivo, para obtener habilidades sobrehumanas. Dijo el juez. Kim miró a Doflamingo con una sonrisa y dijo. He implantado la tecnología de invisibilidad de Germá, mi señor, ¿está interesado? Este es un romance de hombres. Un destello de emoción brilló en los ojos de Doflamingo y preguntó con calma. ¿Hay algún efecto secundario? Por supuesto que no hay efectos secundarios. Kim dijo con orgullo. ¿Esto es dudar de mi tecnología? Sin efectos secundarios. Esto hizo que el corazón de Doflamingo se acelerara, no me malinterpretes, no planeaba usar esta habilidad sigilosa para ir al baño de mujeres de aguas termales o algo así, y 300 no tenía ningún plan de infiltrarse en el vestuario, simplemente pensé que esta habilidad es muy poderosa. No leí la historia original, ¿Gaub sufrió este método de invisibilidad? Tos, sí, es desde la perspectiva de la fuerza, a considerar, no tiene otro significado. Justo cuando Doflamingo estaba a punto de decir que se compraría uno, Gumi desmanteló el escenario y dijo. Según el concepto de Kim, no hay efectos secundarios, pero de hecho, es necesario transformar tu propia piel. El mesoplasma de la piel exterior, y este mesoplasma es carnoso y carnoso, y la tecnología genética de Júdge se ha introducido desde el comienzo del cultivo, en pocas palabras, está rota. ¿Doflamingo? Joven maestro, cambiar esta capa de piel no solo te hará invisible, sino que también mejorará tu defensa hasta cierto punto. Y tal como dijo Gui, no es una transformación mecánica, sino una transformación de carne y hueso, después de que yo he realizado muchas investigaciones e intentos, y la piel de las cucarachas marinas es completamente adaptable y nunca tendrá una reacción de rechazo con nosotros, es muy segura. Kim explicó rápidamente. Doflamingo parecía sorprendido, ¿la piel de qué? ¿Cucarachas de mar? Kim, ¿has reemplazado toda tu piel con piel de cucaracha? Preguntó Doflamingo con calma, manteniéndose a cierta distancia de Kim. Kim no solo no se sintió avergonzado, sino que comparó sus músculos y dijo emocionado. Sí, mi señor, gasté mucha energía y me tomó seis meses cambiar esta piel. Cultivar una piel de cucaracha de mi tamaño, cuesta aún mucho, tsk tsk, pero el resultado sigue siendo muy bueno, ya ves, no se ve nada, ¿verdad? No es muy diferente a mi piel original, es decir, el color de la piel es ligeramente diferente, solo es un poco amarillo. Doflamingo solo siente el shock en todo su cuerpo, buen chico, hombre despiadado, porque eres un hombre lobo. Tos. Doflamingo se aclaró la garganta y luego dijo, no la necesito. La tecnología sigilosa es muy buena. Puedes seguir trabajando duro. Lo olvidaré. Soy una persona conservadora. Pero después de una pausa, Doflamingo volvió a preguntar, hablando de eso, ¿se puede aplicar esta tecnología genética de guerreros clonados? Definitivamente es posible usarlo. Hoodge inmediatamente asintió con la cabeza afirmativamente, pero luego sacudió la cabeza y dijo, sin embargo, esta tecnología es demasiado sofisticada y no hay ninguna posibilidad de producción en masa, y creo que la inversión también es muy grande. Con nuestra situación financiera actual, es muy difícil apoyar. Kim también hizo un seguimiento y dijo, de hecho, es más barato transformarme directamente desde la etapa embrionaria que mi equipo reproductivo en etapa tardía, pero lo hemos probado y costará al menos mil millones de yuanes crear un superguerrero como este. En términos de rentabilidad, no está seguro de si es rentable, tal vez sea posible entrenar un lote de tropas tan afiladas, pero la producción es realmente innecesaria. Al oír esto, Doflamingo asintió. Al ver que sus dos grandes científicos habían dado esta declaración, ya no luchó. Eso es realmente una lástima. Dijo Doflamingo con emoción. No es de extrañar que en la historia original, Germá of Hoodge no les dotara de tales superpoderes cuando se enfrentaban a los soldados clon absolutamente reales que no temen a la muerte, resultó que no había suficiente dinero. Sí, mil millones de baile y son suficientes para producir muchas armas de destrucción masiva. La bomba de gas que desarrollé recientemente es altamente contagiosa cuando se combina con el virus biológico de Kim. Eso es todo lo que tengo. Hablemos, mi señor, busquemos una oportunidad de enviar un tiro a cierta base de marines, y dentro de tres días, siempre que la base pueda sellarse para evitar la entrada y salida, el grupo definitivamente será aniquilado. Dijo Guy emocionado. Dos, Doflamingo se aclaró la garganta y luego exhortó. Sus armas de destrucción masiva, como el gas venenoso y la peste, deben ocultarse cuando se venden al mundo exterior, y todos los rastros pertenecientes a nuestra familia Don Quixote deben ocultarse. Ser aniquilado. Caer, ¿sabes? Así es, a lo largo de los años, la familia Don Quixote a menudo se ha puesto chalecos y ha vendido algunas cosas inhumanas. Las armas biológicas y químicas que Guy esparció a menudo circulan en el mercado negro y, ocasionalmente, se pueden ver algunas tragedias en los periódicos. Sin embargo, debido al problema de reputación, Don Quixote Family es muy, ceaj, estricto y confidencial en este tipo de ventas. Entendido, entendido. César estuvo de acuerdo con una sonrisa malvada. Todas estas armas peligrosas que se venden son rastreadas y estas ventas no son para ganar dinero. Mientras no sea el tipo de arma que se pueda producir y vender a gran escala, incluso si el precio unitario es muy caro, de hecho, los beneficios no se obtendrán. Muchos. Estas ventas secretas, de hecho, son para observar el poder del seguimiento. Para decirlo sin rodeos, deben tomar prestadas las manos de otras personas para realizar algunos experimentos y obtener datos. Para este tipo de arma, el concepto de Doflamingo es que si puedes usarla, no puedes usarla, pero puedes usarla, pero no puedes. Después de eso, Guisa conversó con Kim y Juge sobre algunos experimentos fallidos. La razón por la que a la investigación científica se le llama el pozo sin fondo de tragar oro es porque si quieres tener éxito, debes seguir intentándolo y cometiendo errores paso a paso. El costo en esto es muy alto. Además, en muchos proyectos, mientras camina, encontrará que no hay salida, lo que significa que la inversión inicial es completamente en vano y el experimento ha fracasado. Por ejemplo, se puede decir que la tecnología de la fruta del diablo hecha por el hombre de Gui es un producto defectuoso y se puede extraer algo de valor residual, pero ahora veas pirates también está frío y Doflamingo no sabe que Kaido, quien se unió a los piratas de las grandes mamás. ¿Todavía se puede persuadir a Charlotte Linlin para que lo deje? Si realmente ni siquiera compras Kaido, esta tecnología equivale a perder cientos de miles de millones de los fondos de investigación y desarrollo de Bailei, y no podrás recuperarlos en absoluto. Esto no solo está perdiendo dinero, hay muchas tecnologías que también están perdiendo dinero. O la investigación y el desarrollo fracasaron, o se descubrió que eran diferentes de las expectativas y no había forma de ponerlos en producción y obtener ganancias. Al escuchar sus informes, Doflamingo se sintió un poco impotente. Más de 20 proyectos habían fracasado antes y después, pero también sabía que no había manera de hacerlo. Solo podía escuchar el consumo de estos fondos y su corazón sangraría. Afortunadamente, la ciencia y la tecnología son también las principales fuerzas productivas. A menudo, el éxito de una tecnología puede generar rápidamente ganancias a gran escala, y la inversión en investigación y desarrollo a menudo se recuperará decenas, cientos o incluso mil veces. Nuestro proyecto central reciente es el proyecto energético. Basándonos en la información de algunos planos de diseño del Cervantes y las reservas técnicas actuales, el siguiente paso es intentar desarrollar tecnología energética nueva, eficiente e incluso económica, una vez que esta tecnología sí se abre paso, el Cervantes se beneficiará, no solo eso, sino que la visión de la fuerza de combate aéreo también podrá hacerse realidad. Dijo King seriamente. La idea de la unidad de combate aéreo es una idea conceptual propuesta por la familia Don Quixote mucho después de que el Cervantes fuera construido e intentara volar por los aires. Pero siempre ha habido una dificultad técnica que no se puede superar. El problema energético. En cuanto al problema de los vuelos, el Cervantes ya ha demostrado su viabilidad. Pero si quieres volar, debes tener suficiente apoyo energético. La razón por la que Cervantes puede volar es que Diamanty y Beckman pueden cargarlo. Pero si formas una fuerza voladora, no puedes dejar que recarguen todas las naves, ¿verdad? Esto no es nada realista y es completamente innecesario. Shiki y Ochoku son muy amenazantes. Si podemos formar una unidad de combate aéreo, podremos reducir nuestras grandes desventajas al enfrentarlos. ¿Cuál es la señal de este proyecto? Preguntó Doflamingo. En este momento tenemos dos direcciones para el nuevo tipo de energía, una es la bioenergía microbiana que estoy investigando, pero parece que la viabilidad no es alta en este momento, y la segunda es la idea que se le ocurrió a Juge, que piensa muy inteligente. ¿Quién elogió a Juge de una manera poco común? Después de que Doflamingo miró a Juge, Juge dijo con voz profunda, Amor conmovedor. Poder roca. Había una mirada de sorpresa en los ojos de Doflamingo y luego dijo, ¿No es eso una bomba? Mal, la roca de poder solo se usa como bomba. De hecho, en términos de naturaleza, la roca de poder es una sustancia inestable que contiene una enorme energía. Debido a sus factores inestables, cuando entra en contacto con el aire, desencadenará él una explosión violenta, libera una energía aterradora y destruye todo, por lo que existe una impresión generalizada de que la bomba es la persona con poder. Juge explicó con una sonrisa. La fuerza aérea de combate es un concepto que hasta el momento no se ha utilizado en el mundo. Ha habido fuerzas armadas de este tipo antes, pero la mayoría de ellas nacieron confiando en varias habilidades de la fruta del diablo. Por ejemplo, los piratas voladores anteriores de Shiki son un grupo representativo icónico. ¿Por qué el gobierno mundial y el cuartel general de la marina tienen tanto dolor de cabeza por Shiki? ¿Es por su fuerza? No todos, la fuerza de Shiki es realmente extremadamente poderosa, pero es imposible que marine tenga miedo de su fuerza. Lo más difícil de Shiki es la movilidad, es decir, volar por ahí, volar por el cielo con una flota entera, o incluso un gran grupo de islas, no hay nada que puedas hacer al respecto. Algunos generales de alto rango pueden volar al cielo, pero pueden hacerlo las tropas grandes. Los buques de guerra de la marina tampoco tienen este tipo de función. Por lo tanto, el poder de combate aéreo siempre ha sido la fuerza principal de Shiki, y la gran flota con gran movilidad, atacar abrumadoramente el mar desde el aire es la táctica convencional de los piratas voladores. El gobierno mundial y el cuartel general naval no están exentos de investigación y desarrollo relacionados con los vuelos. Es solo que en la actualidad todos son débiles. Doflamingo ha oído que el cuartel general naval ha tenido muchos intercambios técnicos con la pequeña esquís Landwesalía. La isla Visalía es una isla capaz de volar. Navega alrededor del mundo durante todo el año. En el 337 hay un grupo de destacados climatólogos. Han descubierto mucha tecnología negra a través del estudio de la climatología. Vamos, que en la historia original, el entrenamiento de Nami se completaba allí. Marine también consideró utilizar la tecnología de Visalía para formar una fuerza aérea, pero no se realizó. Según King, la tecnología de vuelo de Visalía no se trata solo de volar, sino que también incluye una gran cantidad de conocimientos climatológicos. Solo si los dominan por completo podrán volar con su tecnología. La formación de los mejores climatólogos es muy rara y es imposible para los marines entrenar tales talentos a gran escala y luego incluirlos en las tropas de combate. El precio es demasiado terrible. La razón por la que el gobierno mundial quiere tener comunicación constante con Skiisland es, por un lado, obtener los recursos de Skiisland y, por otro lado, también quiere ver si puede manejar el vuelo desde Skiisland. Pero obviamente, después de tantos años, no hay señales de ello, y hasta donde Doflamingo sabe, la propia Skiisland ha perdido la tecnología relevante, no pueden volar ellos mismos, y mucho menos dejar volar al gobierno mundial. Cuando estuve en Birka, los dibujos de diseño de Ark Proverb se consideraban el último legado de Skiisland en esta área, y esta es también la razón principal por la que Don Quixote Family pudo lograr un gran avance en esta área. Ahora existen tecnologías de vuelo, pero el problema energético que sustenta las tecnologías de vuelo no se puede resolver. Este es también el problema central que está estancado en la situación actual. Y si, sobre este tema, propuso su nuevo concepto, es decir, la utilización del rock dinámico. Para científicos como ellos, la roca energética no es una simple sustancia explosiva, sino una sustancia con una energía aterradora, pero debido a su inestabilidad, la energía no se ha utilizado adecuadamente y, por lo tanto, gradualmente evolucionó hasta convertirse en una especie de concepto de bomba. Actualmente, la fuente de roca dinámica solo se ha descubierto cerca de la zona marítima del portal del Nuevo Mundo. Está ubicado en varias islas no muy lejos de la línea roja, que está bajo la jurisdicción de Marine, y Marine también controla estrictamente los recursos dinámicos de rocas allí. Por supuesto, esto es muy poderoso y hay algunos elementos corruptos en Marine, por lo que todavía hay una circulación a pequeña escala en el mercado negro. La razón por la que King, Gui y Jujge conocen también el Power Rock es obviamente también el mercado negro. Compré mucho y lo investigué. Entonces, si decidimos centrarnos en nueva energía, el siguiente paso es analizar completamente la situación de la roca de poder y ver si podemos producir la energía que posee la roca de poder de manera estable. Si es posible, la roca de poder puede ser se utiliza como se utiliza un nuevo tipo de energía. Creemos que una vez que esta sustancia que contiene energía aterradora pueda producir energía de manera estable, será suficiente para apoyar el vuelo de Cervantes y, al mismo tiempo, también será suficiente para ser utilizada como un consumo energético convencional para el despliegue de fuerzas aéreas. Analizó el juez. Pero la producción de roca energética no es alta, y las diversas fuentes mineras descubiertas están todas en manos de Marine, Doflamingo se frotó la barbilla y dijo. Esta es la segunda parte de la investigación y el desarrollo después del análisis de la roca de energía. No podemos centrarnos todo en la extracción de energía. También tenemos que intentar ver si podemos sintetizar la energía relacionada después de resolver el rompecabezas de la roca de energía. Investigación científica en esta área, en el análisis final, es rastrear continuamente la fuente. Una vez que resolvamos este misterio, tal vez no necesitemos extraerlo, y podremos crear completamente energía con las mismas propiedades que las rocas energéticas mediante síntesis química. Kim no dudó, dijo. También había un brillo en los ojos de Gui y dijo. Una vez que podamos sintetizar y producir artificialmente la enorme energía de compresión de la roca dinámica a través de la química, mi señor, esto será una nueva revolución e impulsará el desarrollo de la sociedad. Explosión a gran escala de tecnología en todos los aspectos. Así es, la razón por la que muchas tecnologías no se pueden implementar no es por problemas técnicos, sino por problemas energéticos. Una vez que se pueda producir este tipo de energía, el ejemplo más simple es que todos los buques de guerra de vela actuales pueden ser destruidos. Eliminación, incluso el material del acorazado se actualizará por completo, desde la madera convencional hasta el acero. El juez analizó. Doflamingo ciertamente comprende qué tipo de cambios traerá la revolución y actualización energética. El tren marítimo es una tecnología que hace época. En opinión de Doflamingo, es muy bueno, pero esta tecnología es muy pequeña en comparación con la revolución energética. No solo barcos, sino también armas y armas. Una vez que se pueda producir una producción de energía estable, las actuales armas de pólvora convencionales serán completamente reemplazadas por armas de energía más poderosas. Mi señor, la investigación y el desarrollo de esta tecnología pueden convertirse en un importante un punto de inflexión para nuestra familia Don Quixote. Dijo King solemnemente. Doflamingo lo reconoce plenamente. Quizás, la oportunidad de apoyar verdaderamente a la familia Don Quixote e igualar o incluso superar al gobierno oficial del mundo esté en este asunto. Pensando en esto, Doflamingo dijo solemnemente. Entonces incluya este plan como un proyecto, lo aprobaré y lo estableceré como la investigación ultra secreta de la familia. El desarrollo de la ciencia y la tecnología en este mundo es muy extraño. Los lugares poderosos son muy poderosos, pero las zonas pobres también son muy pobres. No sé si la gente del lado de la marina no lo ha considerado o si ya han investigado, pero la información no ha trascendido. En resumen, en la actualidad marine también considera la roca de poder como un arma explosiva a gran escala. Las propiedades energéticas de las rocas cinéticas no se han estudiado, al menos en la superficie. Durante este proceso, la roca de poder debe consumirse mucho. Aunque hay salidas ocasionales en el mercado negro, el joven maestro, no es suficiente en absoluto. Se quejó King. Doflamingo dijo con una sonrisa. Resolveré este asunto. Como contratista de armas y armas de marine, queremos investigar rocas energéticas para fabricar nuevas armas y mejorar la fuerza de marine. ¿Es razonable? Marine no puede rechazarnos. Una petición razonable, ¿verdad? Estamos todos estrechamente unidos bajo la bandera del gobierno mundial, socios que luchan lado a lado. En este momento, los beneficios de mantener una buena relación de cooperación con el gobierno mundial han quedado demostrados nuevamente, una vez más, el gobierno del mundo ha controlado el mundo entero durante más de 800 años. Sus antecedentes son extremadamente profundos y muchos recursos escasos están firmemente controlados por ellos. Si no tienes una buena relación, ni siquiera sabes cómo acceder a estos recursos. Sin mencionar el uso de estos recursos para desarrollarse. Al ver que Doflamingo estuvo de acuerdo directamente con este asunto, nadie dudó de la habilidad de Doflamingo. Después de todo, este asunto puede ser un gran problema para otros, pero es un asunto trivial para Doflamingo. Incluso Doflamingo no tenía la intención de enredarse con marine, todavía recordaba lo que Sengoku lo regañó la última vez y le dejó escribirlo en un pequeño cualerno. Esta vez Doflamingo tiene la intención de comunicarse directamente con los cinco ancianos. Mientras se ocupe de los cinco ancianos, el tipo Sengoku no tiene lugar para la resistencia. De hecho, esta es también la razón por la que la nariz de Sengoku no es una nariz y los ojos no son ojos cada vez que habla con Doflamingo. Debido a que Doflamingo no lo respeta en absoluto, almirante de marina, puede discutir muchas cosas conmigo, pero no, a Doflamingo le gusta hablar con los cinco ancianos, y luego los cinco ancianos transfieren una orden administrativa a Sengoku. En la cabeza, Sengoku es molesto. Al igual que en la batalla anterior, Sengoku sintió que si Doflamingo le pedía que hablara, definitivamente aceptaría ayudar. Después de todo, esto también es algo bueno para marine. Pero Doflamingo no le dijo tonterías a Sengoku y dejó que los cinco ancianos se llevarán a marine. Mientras tanto, San Mariejois. Castillo de Pongle, entre los poderes. Los cinco ancianos también están trabajando en una inteligencia. ¿Fergalandia? Dijo Satanás, mirando una foto en la mesa, tocándose la barbilla. La persona en la foto es Red Eye Shanks. Aunque los llamados piratas del pelo rojo llevan varios años en el mar y se han desencadenado algunos incidentes durante este periodo, el más digno de nuestra atención es el de hace tres días. En Golden Island, en la primera mitad del Grand Line, hubo una feroz batalla entre el pelirrojo Shanks y el de ojos de águila Drácula. Miauk, dijo Masijurosei. Sí, no esperaba que esta pelirroja tuviera la fuerza para rivalizar con Miauk. Dijo Bauchuli. Miauk es extremadamente móvil. Dejó a Don Quixote Family con el pie delantero y encontró a Shanks directamente con el pie trasero. Realmente no sé cómo encerró a Shanks. ¿La intuición del espadachín? Entonces los dos bandos estallaron en una feroz batalla en la Isla Dorada. También debido a esta batalla, los piratas del pelo rojo, a los que se puede decir que solo algunas personas les prestaron atención, aparecieron ante la vista de todos. Después de todo, Miauk es conocido como el espadachín número uno del mundo en la cima. Ha demostrado su fuerza muchas veces en la batalla del nuevo mundo antes, y su feroz batalla con Bitmon ha demostrado que se lo merece. La fuerza no es el punto, el punto es que si bien posee una fuerza aterradora, es muy probable que también tenga la misma sangre de los veinte reyes que nosotros, esto es lo que merece atención. Satán Shen apartó la mirada de Shanks y se alejó de la foto. El último hombre con tal identidad y trasfondo es ahora el emperador de sangre del nuevo mundo, Don Quixote do Flamingo. La relación entre la familia de Figaland y la familia de Don Quixote no es tan buena. Si inviertes en esta pelirroja, si se lo cuentas a Don Flamingo, puede que no sea muy agradable. Dijo Masou Langseng después de pensarlo. Este red air pirates no es un recién llegado. En los últimos años, se han hecho muchas cosas, pero no hay ninguna señal de desarrollo. Dijo Madseng después de pensarlo. Desde este punto de vista, él es mucho peor que el tipo Don Flamingo. Dijo Peter Sainte. De hecho, Don Flamingo, después de derrotar a los siete señores de la guerra del mar y entrar en el nuevo mundo, rápidamente se afianzó y se hizo más fuerte. Hoy ya es líder del nuevo mundo. El nivel más alto del mundo está a punto de temblar tres veces. Recientemente, no hay un dicho nuevo que es popular en el mar. Llama a Neugate, Shiki, Charlotte Linlin y Doflamingo los cuatro reyes piratas del nuevo mundo. Y este tipo de declaraciones han sido ampliamente reconocidas. Ahora, cuando se trata del nuevo mundo, nadie mencionará a los cuatro emperadores. Todo el mundo piensa que el nuevo mundo es el nuevo mundo de los cuatro emperadores. El título de emperador de sangre de Doflamingo, después de esta gran batalla, puede considerarse completamente seguro. Entre los cuatro emperadores, la familia Don Quixote y los piratas de Barba Blanca son actualmente los más poderosos. ¿Cuál de los dos es el más fuerte en el nuevo mundo? Es actualmente lo más controvertido en el mar. La cantidad de personas que apoyan a la familia Don Quixote es comparable a la cantidad de personas que apoyan a los piratas de Barba Blanca. Ni siquiera el cuartel general de la armada ha podido emitir una conclusión correspondiente al respecto. Zephyr cree que los piratas de Barba Blanca deberían ser más fuertes, pero Sengoku siempre piensa que Doflamingo es mejor. Por el contrario, a juzgar por las huellas, el calentario del círculo marino se estableció oficialmente en EAS Blue en 1502, y los piratas del pelo rojo se establecieron oficialmente en EAS Blue. En comparación, estos años han pasado y no se ha desarrollado nada. Sin duda, hizo que Fyfelders sintiera que Shanks es mucho peor que Doflamingo. No hables de cuestiones de tiempo, la familia Don Quixote tiene cierta base en Nord Blue en los primeros años, por lo que todo se acumulará y desarrollará. En cuanto a Shanks, ha estado en el equipo de One Piece Roger durante mucho tiempo y no ha visto una mejor mejora. Y. Debido a la etiqueta de Roger en Shanks, es aún más difícil para los cinco ancianos confiar en él. Por el contrario, el trasfondo de Doflamingo es mucho más limpio, con Celestial Dragons, Fallen Toehaven y nada más. Doflamingo se representa a sí mismo y Shanks, no necesariamente. ¿Ese sombrero de paja, este Roger? Al mirar el sombrero de paja en la foto, P.T.S.T. De repente volvió a preguntar. Bueno, cuando era joven, el sombrero favorito de Roger, ahora está en manos de este Shanks, es difícil decir si representa algún tipo de herencia, así que creo que, para tratar a esta pelirroja, no debería ser digno de nuestra confianza como Doflamingo. Nasou Langsen asintió y dijo. Al final, varias personas lo discutieron y, de hecho, este tipo no es digno de confianza. Pero eso no significa que no valga la pena utilizarlo y comunicarlo. Quizás el desarrollo de Red Air Pirate sea completamente incomparable al de Don Quixote Family, pero ya vale la pena intentar conquistar y comunicarse con su desempeño personal. Quizás habrá algunos beneficios inesperados. Es posible que este tipo aún no lo sepa, tiene la sangre de la familia Fidaland en su cuerpo, ve a buscar a alguien primero, intenta ponerte en contacto con ellos y revela este asunto a esa pelirroja. ¿Ves cuál es su actitud y reacción? Dijo Sakunsheng después de pensar por un momento. No espero que tenga un mejor valor. Si está dispuesto a regresar con la familia Fidaland, confiando en su fuerza personal, será beneficioso e inofensivo para nosotros. Estoy de acuerdo. San Bao Chuli estuvo de acuerdo. Pronto se confirmó el contacto secreto con los piratas pelirrojos. En la historia original, Shanks pudo abordar el mariejois durante la cumbre mundial y reunirse con los cinco ancianos, lo que en realidad demuestra que él y el gobierno mundial deberían haber tenido algún contacto y comunicación desde el principio, y existe una cierta relación básica. Entre las dos partes. Entonces, volvamos a hablar del nuevo mundo. Dijo Satansen con una sonrisa. Hablando de esto, su estado de ánimo se volvió mucho más feliz. Originalmente, después de la derrota del pirata de Rox, el gobierno del mundo tuvo un fuerte control sobre el nuevo mundo durante un período de tiempo. Por supuesto, este tipo de fuerza se compara con el nivel original del nuevo mundo, no con los cuatro mares y otras áreas marinas. Es solo que este buen momento no se disfrutó por mucho tiempo. Los restos de los piratas de las rocas representados por Shiki y Barba Blanca se levantaron rápidamente en el nuevo mundo y comenzaron a invadir los intereses del gobierno mundial y expulsar la influencia del gobierno mundial. Más tarde, Roger y otros piratas también entraron en el nuevo mundo de manera integral, lo que hizo que el nuevo mundo fuera aún más caótico, y el poder de Marina y el gobierno mundial se retiró gradualmente del nuevo mundo. Hasta el calentario del círculo marino en la década de 1490, se puede decir que básicamente perdió el control del nuevo mundo. En los siguientes seis o siete años, se puede decir que New World fue la edad de oro de Shiki y los malos hasta que estalló la batalla naval de Adwai, Shiki sufrió una derrota desastrosa, New World volvió a estar sumido en el caos, y luego una serie de seguimientos la era de los piratas y cosas así. De todos modos, el gobierno mundial ha estado en el poder durante mucho tiempo y no ha disfrutado de los dividendos del nuevo mundo. Pero ahora la situación es diferente. Do Flamingo domina el nuevo mundo, con un vasto territorio que ocupa una cuarta parte del área marítima. Los negocios, la economía y los países franquiciados bajo su mando están en auge, y debido a que él es los siete señores de la guerra del mar, además de la sangre de los dragones celestiales, el área marítima bajo la familia Don Quijote está completamente abierta a los negocios con los países del mundo. Gobierno, a diferencia de otros grupos piratas importantes, todos intentan expulsar la influencia del gobierno mundial de su propio territorio. También es por esto que el gobierno oficial del mundo ha recuperado su punto de apoyo en el nuevo mundo después de una larga ausencia y ha obtenido muchas bonificaciones. Entonces, cuando los cinco ancianos hablen sobre el nuevo mundo ahora, su estado de ánimo será mucho más feliz que antes. Actualmente, la estructura de los cuatro emperadores es relativamente estable. Anteriormente, el cuartel general naval también ajustó su estrategia. Los piratas de la estrella voladora y los piratas de barba blanca son los dos objetivos principales que Marine resolverá en el nuevo mundo en la próxima etapa. La última vez, ya sea Doflamingo o el resto de los siete señores de la guerra del mar, todos tienen un buen vínculo con los marines. Este modelo puede continuar desarrollándose. En el futuro, será mucho más conveniente para los marines entrar y salir del nuevo mundo. Puedes comenzar del dominio de la familia Don Quixote Tráfico Normal, todo va en buena dirección. Dijo Sambauchuli con una sonrisa. Sin embargo, el asunto del arma antigua no puede dejarse solo por mucho tiempo. «¡Aún debemos instar a Marine a encontrar una solución lo antes posible!» Dijo Masou Langsen con voz profunda. «Vale la pena prestarle atención, pero no temer. El arma antigua es solo una poderosa carta de triunfo. No es que no tengamos poder rival en nuestras manos». Peter Sainz se burló. Justo cuando estaban discutiendo esto, de repente, sonó el teléfono sobre la mesa. «¡Ese te!» Bauchuli echó un vistazo, sonrió y dijo. «¡Es Doflamingo! Después de la guerra, aún no nos hemos puesto en contacto con él. No sé qué quiere hacer esta vez». Peter Sainz también dijo con una sonrisa en su rostro. Pronto, Satanzen detectó el error del teléfono y preguntó cálidamente. «¡Dober! No nos has contactado en mucho tiempo. Fufurre 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 fufura, lo siento, estoy pensando que los ancianos son de alto rango y poderosos, y están lo suficientemente ocupados los días de semana. Me temo que será un inconveniente si te molesto de nuevo», dijo Doflamingo con una sonrisa. Cuando abrió la boca, fue un montón de halagos. Los cinco ancianos también se alegraron mucho de escuchar eso, especialmente cuando Doflamingo los llamó ancianos. Si fuera el resto no estarían dispuestos a estar de acuerdo, pero si Doflamingo lo dijera, no hay problema, no pueden esperar. Todos somos una familia, no te alejes tanto, necesitamos conectarnos más y la relación puede ser profunda, Dober. Dijo Satanzen amablemente. Era como si realmente fuera un anciano cercano a Doflamingo. Pero no hablemos de eso, no importa si Doflamingo considera a Five Elders como uno de los suyos, pero después de tantos años, Five Elders ha cooperado felizmente con Doflamingo. Además de los factores relacionados con los intereses, Five Elders también siente cierto afecto por Doflamingo. La fundación se acabó. En opinión de los cinco ancianos, ya no están simplemente vinculados por intereses, sino que también tienen una relación de sangre real. En lugar de avanzar directamente sobre el tema, Doflamingo y los cinco ancianos también hablaron sobre algunas cosas ociosas, lo que acercó la relación entre las dos partes. De vez en cuando, veía a los cinco ancianos reírse, y Doflamingo, al hablar por teléfono, también seguía riéndose. Oh. Es así. Ese cabello rojo, que es comparable a Miauk, ¿puede ser la sangre de veinte reyes? Preguntó Doflamingo, fingiendo estar un poco sorprendido, después de escuchar a los cinco ancianos hablar sobre este asunto. La razón por la que los cinco ancianos mencionaron esto también fue para evitar que Doflamingo se emocionara después de enterarse de la situación. En lugar de hacer esto, bien podrían decirlo antes. De todos modos, su enfoque está aún más inclinado hacia el lado de Doflamingo. Si nuestra investigación es correcta, él debería ser la sangre perdida de la familia Figaland en el incidente en el cañón de los dioses. Dijo Satansen. La familia Figaland. Doflamingo frunció el ceño y dijo. Eso no está bien para mí, de hecho, Doflamingo es completamente indiferente a Figaland y similares, y no tiene nada que ver con él. Pero para mantener su personalidad como miembro de la familia Tangji, Kian Zhao, Ede, todavía necesita mostrar algo de resistencia. Los cinco ancianos no sospechaban nada, Satansen lo consoló. Ese tipo es diferente a ti, era miembro de los piratas de Roger y es difícil para nosotros confiar en él, ahora es sólo una preparación para entrar. Toque, basta con mirar su actitud. Bueno, olvídalo, estas cosas no tienen nada que ver conmigo. Doflamingo sonrió fingiendo. Posteriormente, Doflamingo dejó de discutir estas cosas y cambió de tono. Por cierto, ¿qué saben los cinco ancianos sobre el Power Rock? ¿Roca de poder? Satansen quedó atónito por un momento y luego dijo, es una reserva de armas explosivas a gran escala de la marina. Según pruebas y datos relevantes, una vez que se detona un cúmulo a gran escala, el poder destructivo de la Roca de Poder es comparable al que pasó con el arma antigua. En un informe estratégico presentado anteriormente por Marine, también se mencionó que una gran cantidad de Roca de Poder fue transportada en secreto a Wanokuni y el plan para volar todo Wanokuni al cielo. Así es. Hay algunos expertos en armas y municiones en nuestra oficina de desarrollo tecnológico. Están más interesados en esto. Quieren probarlo y ver si pueden desarrollar algo poderoso basado en la Roca de Poder, pero esto no es un material controlado por Marine. Dijo Doflamingo con una sonrisa. ¿Este asunto? Satanseng no pensó demasiado y dijo directamente. El control es para los forasteros, y tú no eres un forastero, tuzer. Ah, una ola de olas se balanceó en el mar y varios enormes buques de guerra navegaron en las aguas del Nuevo Mundo de manera ordenada. En la cubierta, la ardilla voladora del recién ascendido vicealmirante del cuartel general naval observa el mar. Ardilla voladora, vicealmirante. Un coronel de la marina se acercó detrás de la ardilla voladora y continuó. El frente está a punto de entrar en la zona marítima de Dresrosa. Veo. La ardilla voladora asintió y luego dijo. Envía una señal a Dresrosa y hazles saber que estamos a punto de llegar. Sí. Respondió el coronel marine. Esta es la primera vez que la ardilla voladora llega de Dresrosa. Mirando hacia el mar lejano, de vez en cuando pasarán barcos mercantes y flotas, lo que también hace que la ardilla voladora se sienta un poco emocionada. Después de ingresar al Nuevo Mundo, parece que sólo esta zona marítima es la más estable y pacífica, con comercio y comercio desarrollados. Si realmente no lo supieras desde el principio, sería difícil imaginar que este es el sitio central de los piratas más poderosos del Nuevo Mundo. Caminar aquí es como estar en el animado y estable As Blue. Cuanto más te acerques a Dresrosa, más podrás sentir esta atmósfera buliciosa. Después de navegar de nuevo por un tiempo, la ardilla voladora finalmente vio la isla principal de Dresrosa. Un tren marítimo lleno de pasajeros acaba de salir de Dresrosa y pasó junto a la flota de buques de guerra. A través de la ventanilla del coche, la ardilla voladora podía ver a la gente que había dentro. Los pasajeros, sonriendo, todos parecen felices. El reino de los piratas, es increíble que este sea el caso. La ardilla voladora murmuró suavemente. Después de un rato, miró a Dresrosa con extrañeza y preguntó. El enorme acorazado al lado de Dresrosa, sé que es el Cervantes, y la pequeña isla al lado del Cervantes, también sé que es la isla Grimbute, la biblioteca más grande del mundo. Hoy, está en él, pero esas islas flotantes en frente, ¿cuál es la situación? El coronel marine al lado pareció comprender mejor la situación de Dresrosa, sonrió y presentó vicealmirante, la ardilla voladora, debido a que el negocio de Dresrosa es extremadamente próspero, barcos de todo el mundo entran y salen aquí para comprar o descargar mercancías todo el tiempo. Todo el puerto de Dresrosa está en funcionamiento las 24 horas del día, pero aún así, el área local de Dresrosa todavía es demasiado pequeña y el puerto no puede soportar una presión operativa tan grande, por lo que hace dos años, Dresrosa comenzó a construirmos continuamente el exterior. Ahora es un puerto, que son las islas flotantes frente a nosotros. La sensación de estas islas flotantes, me resulta un poco familiar. La ardilla voladora asintió con una mirada clara en sus ojos. Según la información, parece ser la tecnología de la casa de guerra del reino germán Nordblum. El coronel pensó un rato y dijo. Ya veo, efectivamente es una casa de guerra, la ardilla voladora recobró el sentido y luego dijo con gran emoción. En manos de Germá, la casa de guerra es un arma agresiva, pero en manos de Dresrosa, se convierte en un arma de agresión. ¿Se ha convertido en la piedra angular de un puerto comercial? Efectivamente, la calidad de una cosa depende de quién la usa, Flying Skirrell es una de las élites del cuartel general naval. El cuartel general naval está dividido en tres facciones, a saber, la facción Dove, la facción Auqui y la facción Neutral. La ardilla voladora es miembro de la facción de las palomas y no tiene mucha hostilidad hacia la familia Don Quixote y Do Flamingo. Las ardillas voladoras y la familia Don Quixote no tenían ninguna intersección antes. También es por eso que vino esta vez a Dresrosa para ver el desarrollo y la situación de Dresrosa desde una perspectiva más objetiva. Cuanto más te acerques a la isla principal de Dresrosa, más claramente podrás ver la situación circundante. Varias casas de guerra formaron varias islas flotantes portuarias a gran escala, que estaban conectadas con el continente de Dresrosa a través de un puente de piedra. El puente de piedra era la arteria principal de la isla flotante. Cuando los buques de guerra pasaban por aquí, el ratón podía ver claramente el caso. En pocas palabras, en cuatro palabras, hay mucho tráfico. Inmediatamente hubo un atasco, una gran cantidad de carruajes tirados por caballos se alinearon entre Dresrosa y el puerto de la isla flotante, y las mercancías se amontonaron como una montaña, e incluso debido al atasco, todavía se podían ver algunos empresarios. Discutiendo entre ellos, incluso los guardias de Dresrosa se alarmaron, llegó a persuadir. El puente de piedra no es estrecho, incluso se puede decir que es muy ancho, se puede caminar en ambas direcciones con el ancho de ocho vagones, pero aún así, todavía no puede aliviar la presión del tráfico. No es que una isla flotante esté tan abarrotada, porque el buque de guerra es enorme y lo suficientemente imponente, la ardilla voladora se paró en la cubierta y miró hacia arriba, y las islas flotantes circundantes estaban todas muy pobladas y prósperas. Es realmente inimaginable que el negocio esté tan desarrollado. Aunque he oído hablar de ello muchas veces antes, hoy lo vi con mis propios ojos, así que puedo entender, ¿cuánto vale Dresrosa? Dijo la ardilla voladora con sorpresa en su corazón. No hay demora, incluso si es un buque de guerra, nunca se le permitirá detenerse sin motivo en las aguas cercanas al puerto de Dresrosa. Esto afectará la eficiencia de los barcos que entran y salen del puerto de Dresrosa. Por lo tanto, aunque la ardilla voladora tenía la intención de observar la situación nuevamente, aún tenía que vigilar el buque de guerra y, bajo la guía del barco guía que iba delante, navegó hacia el puerto independiente de la familia Don Quixote. Este es un puerto que no está abierto al mundo exterior para el comercio, y la mayoría de las anclas son buques de guerra de la familia Don Quixote, así como los buques insignia de algunos cuadros. Después de que el buque de guerra llegó al puerto, casi lo llenó. Al bajar la escalera del barco, la ardilla voladora bajó del barco de guerra y lo primero que vio fue el denso sistema de defensa de artillería costera construido en la montaña detrás de este puerto militar como una colmena. Sin embargo, la ardilla voladora no le prestó mucha atención a esto y luego miró hacia el puerto privado de la familia Don Quixote. Había una gran cantidad de tropas patrullando constantemente deambulando por aquí, y aquí también se construyeron algunos campamentos con evidente militarización. Los luchadores de la familia Don Quixote que los rodeaban y que vestían uniformes también parecían élites bien entrenadas. Si no fuera por los disfraces completamente diferentes, la ardilla voladora habría pensado que estaba atracada en una base marina. Justo cuando la ardilla voladora sentía estas cosas, un hombre vestido con un traje rosa, peinándose el cabello hacia atrás, un grueso collar de oro alrededor del cuello y anillos de oro con piedras preciosas en sus diez dedos, parecía un hombre rico. Lo saludó con una sonrisa. Vicealmirante, ardilla voladora, bienvenido a la res rosa. El hombre sonrió y se acercó. Antes de que llegara la ardilla voladora, él también había hecho un trabajo relacionado, por lo que reconoció a este hombre de un vistazo, con una sonrisa cortés en su rostro, extendió la mano para estrecharle la mano y dijo, hola, señor Tezzolo. Así es, la persona que apareció aquí para darle la bienvenida a la ardilla voladora no fue otro que Gilder Tezzolo. La ardilla voladora también conocía el peso de este tipo, aunque Tezzolo no era uno de los miembros famosos de la familia Don Quixote, que había demostrado muchas habilidades de lucha en la guerra. Pero también es uno de los componentes importantes de la familia Don Quixote. Es el capitán adjunto del sexto equipo de la cancha de Dresrosa Gote y Trece, el segundo a cargo de todas las finanzas de la familia Don Quixote, y a principios de este año fue trasladado de Nordblumigno en Islanda Dresrosa. Canciller de la Dresrosa. Hay rumores de que es probable que Tezzolo suceda al confidente de Doflamingo, Torrepol, en unos años y se convierta en el administrador financiero de toda la familia Don Quixote. Pidiendo flores, por supuesto, estas son las identidades de Tezzolo en el lado positivo. La ardilla voladora también sabe que a finales del año pasado, la familia Don Quixote y el Mundo Oscuro establecieron un banco financiero Cervantes, que integraba todos los bancos clandestinos de la familia Don Quixote en Nordblum, y estaba completamente conectado con todas las entidades financieras. Los sistemas de New World Dresrosa se han convertido en el centro financiero más popular del mundo oscuro. Y Gilder Tézolo es el jefe del banco financiero Cervantes. Entonces la ardilla voladora sabe muy bien que Tezzolo, que no es muy conocido, es en realidad un cuadro importante y de muy alto rango de la familia Don Quixote. Después de que los dos intercambiaron bromas en el puerto por un rato, Tezzolo dijo, la roca de poder que nuestra familia Don Quixote compró al gobierno mundial, está todo en nuestro buque de guerra. La ardilla voladora inmediatamente dijo, ten cuidado al descargar, la Power Rock es una carga muy peligrosa, una vez que algo sale mal aquí, es muy probable que toda la Dresrosa, entendido, ya hemos hecho los preparativos para este punto. Esta vez, la roca de energía no saldrá de este puerto y pronto será transferida a la base de investigación en la parte trasera. Tezzolo respondió con una sonrisa. Este tipo de cosas peligrosas no deben fluir hacia Dresrosa. La ardilla voladora simplemente mencionó algo y no os molestó en nada, sino que preguntó, sobre las muestras de armas militares del próximo año? También estamos listos. Después de que el buque de guerra descargue la roca de energía, cargaremos todas las muestras militares que se venderán al cuartel general naval el próximo año. Cuando las traigas de regreso a Marineford, podrás estudiarlas con el resto de los generales de la Marina. Veamos si hay algo que debamos discutir y mejorar. Tezzolo dijo muy cortésmente. La ardilla voladora vino esta vez, por un lado, a escoltar a la roca de poder, y por otro, a traer de vuelta las muestras militares de las armas que la familia Don Quixote venderá a Marina el próximo año, para que los jefes de naval la sede puede inspeccionar las mercancías. Esto también ocurre una vez cada dos años. Como el único contratista de equipo militar para Marine, la familia Don Quixote tiene que dejar que Marine vea si quiere venderle productos. Eso es problemático, dijo la ardilla voladora. Me temo que estaré ocupado durante tres o dos días. Vicealmirante, quiere considerar ir a nuestra Dres Rosa a descansar. Saludó Tezzolo. El buque de guerra es tan grande que la carga esta vez no es algo que se pueda descargar simplemente tirándolo, sino que debe organizarse con cuidado. Además, se necesitarán tres o dos días para enviar muestras de armas o algo así, por lo que no se puede hacer. Antes de que llegara la ardilla voladora, no tenía la intención de deambular por Dres Rosa, solo eran tres o dos días, solo descansaba en el buque de guerra. Pero ahora obviamente está muy interesado en Dres Rosa. Al escuchar lo que dijo Tezzolo, inmediatamente asintió y dijo. Entonces no seré cortés, también estoy muy interesado en Dres Rosa y nunca antes había estado aquí. Aprovecha esta oportunidad como vacaciones, ya sabes, hoy en día, Dres Rosa es un destino turístico famoso en el mundo. Viajar con fondos públicos es razonable. Ja 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 ja, eso es realmente un honor para nosotros Dres Rosa, por favor ven conmigo. Tezzolo se rió a carcajadas y luego condujo a la ardilla voladora hacia el exterior del puerto. Pronto, la ardilla voladora llegó a la ciudad de Dres Rosa junto con Tezzolo y algunos oficiales de la marina. Hay gente yendo y viniendo por la calle, y las tiendas que gritan dan la bienvenida constantemente a turistas de todo el mundo. Flying Skirrell, como élite del cuartel general naval y como vicealmirante, no es una persona desinformada. Se puede decir que ha estado en muchos lugares del mundo. Pero al caminar por la calle de Dres Rosa en ese momento, todavía sentía que le habían abierto los ojos. Dres Rosa es realmente un país muy inclusivo. Dijo la ardilla voladora con emoción. Aquí puede ver el restaurante especializado en barbacoa selva inaugurado por los gigantes, así como la característica cafetería y caverna de sirenas creada por la hermosa niña sirena. También puedes ver al clan de pieles vendiendo todo tipo de pieles aquí, lo que hace que las ardillas voladoras sospechen un poco. ¿Es este el pelaje que mudaron? Se pueden ver todo tipo de razas inteligentes por todas partes en la calle. Aquí no hay discriminación ni distinción de conceptos raciales. Parece que aquí todos son iguales. Mi joven maestro es un acérrimo igualitario racial, por lo que dentro del ámbito de la familia Don Quixote, la discriminación racial está absolutamente prohibida. Esta ya es la ley grabada en el código Dres Rosa. De hecho lo se rió. Dicho. Al escuchar a los piratas hablar sobre el código, la ley, etc., la ardilla voladora no sintió que hubiera nada malo. En cambio, no pudo evitar asentir y dijo. Esto es lo mejor, después de una pausa, la ardilla voladora volvió a decir. Aunque la esclavitud ha sido abolida legalmente durante más de 200 años, todavía puedo ver esclavos en muchos lugares. Dres Rosa parece no tener esa mala costumbre. Hablando de esto, Techo lo dijo con una expresión un poco avergonzada. ¿En realidad existen Dres Rosa, o? La ardilla voladora se sorprendió un poco. ¿Dres Rosa todavía tiene esclavos? U, Techo lo vaciló un rato y luego explicó. Desde el punto de vista legal de nuestra Dres Rosa, para ser precisos, deberían ser personas que han sido privadas de sus derechos personales. Su situación es similar a la de esclavos. Este tipo de personas es un grupo compuesto por criminales y otros grupos malvados, así como algunos esclavos Neko de Nord Blue. Hablando de Neko, la ardilla voladora de repente se dio cuenta de que, sí, el único negocio de esclavos involucrado en la familia Don Quixote era esa criatura humanoide negra. Respecto a esta situación, la ardilla voladora no solo no mostró ninguna indignación, sino que simplemente asintió y dijo. Esto no es incomprensible. Neko, lo ha visto en muchos lugares, este tipo de esclavos también son populares en Mariejois, y hay algunos en el archipiélago Sabaody. Desde el punto de vista de la ardilla voladora, esos tipos, no son realmente una raza inteligente, lo que se ajusta a la definición de la familia Don Quixote, que es una criatura humanoide. Estos tipos son groseros, brutales y difíciles. Es educado, tiene un coeficiente intelectual bajo, es vago por naturaleza y los demás no lo ven. Parece que no le pasa nada. Incluso las ardillas voladoras han oído que este grupo de Neko a veces entra en celo. Ni siquiera los primates chimpancés se salvan. ¿Cómo puede una criatura así disfrutar de los mismos derechos? Si se les permite disfrutar de los mismos derechos, ¿no es esto un insulto a la raza inteligente? No hubo más discusión sobre este tema. Tras pasar por la bulliciosa calle comercial llegamos al parque central de Lesrosa. Entonces, la ardilla voladora preguntó con curiosidad. ¿Es esto una celebración? ¿Hay un festival en Dresrosa recientemente? A lo lejos, cerca del Gran Parque, un animado desfile canta canciones populares locales de Dresrosa con gomps y tambores, canta y baila alrededor del perímetro de la plaza del parque y vitorea. Oh, estos dos días son el Festival Competitivo del Coliseo, que también es un festival especial de nuestra Dresrosa. Nuestra familia Don Quixote ha celebrado una competencia de duelo competitiva a nivel mundial e invitó a muchos luchadores de todo el mundo a compartir el escenario. Competición, el premio en metálico. El total de esta competencia asciende a 500 millones de vallas, y la razón por la que hay tantos turistas durante este período también es por el Festival de la Competencia, y gente de muchos países vecinos vendrá a visitarnos. De hecho lo sonrió y explicó. La población nacional de Dresrosa no es grande. La razón por la que esta isla es tan poblada y próspera es también porque la familia Don Quixote está desarrollando vigorosamente el turismo. Estos turistas que van y vienen a Dresrosa son el principal grupo de consumo interno de Dresrosa. No solo hay festivales deportivos, sino también diversos festivales como festivales de canto y danza y festivales de cerveza. Si un extranjero vive en Dresrosa durante un año, descubrirá que Dresrosa es un festival grandioso y animado de vez en cuando. Parece que este país no está durante el festival, es decir, en camino de prepararse para el festival. Eso realmente me abrió los ojos. Dijo la ardilla voladora con emoción. Después de pasar por el parque central, el ambiente bullicioso ha disminuido mucho, no porque estas áreas detrás no estén abiertas al mundo exterior, sino porque se están realizando muchas obras detrás del parque. La ardilla voladora miró un edificio que estaba casi terminado y este edificio no es del estilo de los gigantes, pero también es muy alto y grandioso, como si fuera a ser insertado directamente en las nubes. ¿Esto es? Preguntó la ardilla voladora con curiosidad. Este es el edificio emblemático que Dresrosa ha estado construyendo durante los últimos dos años. Se llama Torre Cervantes. En el futuro se convertirá en el hotel de primer nivel más lujoso de Dresrosa y atenderá a pasajeros de todo el mundo. El actual la construcción se ha completado inicialmente. Sí, la Torre Tomptian tiene 77 pisos de altura y los 10 pisos inferiores son de naturaleza comercial. Construiremos un nuevo centro comercial en Dresrosa aquí. Los edificios circundantes en realidad coinciden con la Torre Tomptian. Después de conectar en el parque central, habrá un proyecto de parque acuático, que solo rápidamente presentó a la ardilla voladora. Al escuchar estos planes, la ardilla voladora también se sorprendió, fantaseando constantemente con la escena futura de Dresrosa en su mente, tal vez no eran este tipo de rascacielos elevándose hacia el cielo, sería como un bosque, parado aquí. Una vez que se construya un complejo de edificios de esta escala, la capacidad de carga de población de Dresrosa también debería aumentar mucho, ¿verdad? Familia Don Quixote, ¿va a construir Dresrosa, un centro de entretenimiento para el nuevo mundo? Señor Tezolo, ¿está usted manejando todos estos proyectos? Flying Skirrell preguntó sorprendida mientras escuchaba. Para ser precisos, es el resultado del diseño de nuestro sexto equipo, no mi propia consideración. Tezolo sonrió y luego dijo. Mi señor piensa que la superficie terrestre de Dresrosa es demasiado pequeña, por lo que esta isla quiere conseguir un desarrollo a largo plazo. El desarrollo del país requiere un referente mundial para hacer de Dresrosa un verdadero turista. Destino. El maestro Doflamingo es realmente diferente. La ardilla voladora asintió y dijo seriamente. Después de un rato, un pequeño grupo de la familia Don Quixote encontró a Tezolo, y luego discutió con Tezolo en voz baja por un rato, luego Tezolo miró a la ardilla voladora con cierta vergüenza y dijo. Lo siento, vicealmirante la ardilla voladora. Ardilla, tengo algunas. Ah, está bien, señor Tezolo, puede ir y hacer su trabajo, caminemos por aquí solos. Dijo la ardilla voladora con mucha comprensión. Pronto, Tezolo se fue de aquí, y la ardilla voladora y los demás estaban más relajados. Vicealmirante, la ardilla voladora, este lugar no parece en absoluto una fortaleza de piratas. Dijo un oficial de la marina con una sonrisa. Eso es cierto. La ardilla voladora asintió y luego dijo. Sin embargo, también hemos discutido muchas veces el desarrollo de la familia Don Quixote. De hecho, desde el principio, la familia Don Quixote no quemó ni mató como piratas en el sentido general. Saqueo, como una forma de supervivencia y desarrollo, siempre ha sido controvertido entre la alta dirección de marina sobre la definición de piratas por parte de la familia Don Quixote. Después de discutir este asunto con los hermanitos que estaban alrededor, la ardilla voladora caminó hasta un bar en la calle. Abuela, dame dos bocanadas de curry. Flying Skirrell miró su comida favorita y dijo con una sonrisa. La dueña de la tienda es una anciana de pelo gris. Al escuchar la voz de la ardilla voladora, sonrió y dijo. Maestro Marino, realmente tiene buen ojo. Mis hojaldres de curry son los mejores de aquí. Después de un rato, la ardilla voladora estaba sentada en la pequeña mesa frente a la tienda, comiendo y charlando con la suegra del dueño. ¿La suegra es local? Preguntó la ardilla voladora. Sí, nuestra familia ha sido local de Dresrosa durante generaciones. Dijo la suegra del dueño de la tienda. Escuché que el trato nacional de Dresrosa es muy bueno. ¿Por qué la suegra todavía sale a hacer negocios a una edad tan avanzada? 823 Flying Skirrell preguntó con un poco de curiosidad. Muy bien. La suegra del dueño de la tienda dijo enojada. Desde que el joven maestro se convirtió en el rey de nuestra Dresrosa, nuestra vida ha mejorado cada día. Tómenme como una anciana. Este año cumplo 6 años. Tengo 14 años y, siempre que las personas mayores de 60 años, puedan disfrutar del subsidio de cuidados de la familia real cada mes. Hay 300.000 baileis cada mes. Si estoy solo, no puedo gastarlo todo, después de una pausa, la suegra del comerciante volvió a decir. No son solo nuestras personas mayores las que tienen estos beneficios, los jóvenes son iguales. Una vez que los ciudadanos de Dresrosa sean adultos, pueden ir al departamento de finanzas. Solicite un fondo de apoyo a las empresas de la familia real, que es un préstamo sin intereses que puede cambiar el destino de muchas personas. También hay un fondo para estudiantes, que también es un subsidio de la familia real a nuestra propia gente. Es suficiente para que nuestros hijos disfruten de la educación gratuita, los subsidios médicos y los subsidios de maternidad de Dresrosa. Se puede decir que nosotros Dresrosa la gente pasará toda su vida en muchas etapas importantes, puedo disfrutar del cuidado de la familia real. De hecho, vivo una vida muy cómoda como anciana, pero soy demasiado tranquila y no tengo nada que hacer, así que abrí un snack bar aquí. Dijo la suegra del comerciante con una sonrisa. ¿La familia real de la que estás hablando? Preguntó Flying Skirrell, levantando las cejas. Por supuesto que es la familia real de Don Quijote de Dresrosa. Dijo la suegra del comerciante como algo natural. La ardilla voladora también se sintió un poco emocionada, Doflamingo solo ha sido el rey de Dresrosa durante unos años. Pero los ancianos como la suegra del comerciante ya no recuerdan a la antigua familia real Liku. Al mismo tiempo, durante esta simple comunicación, la ardilla voladora también puede sentir el apoyo y la fuerza centrípeta de la gente de Dresrosa hacia la familia Don Quijote. Aquí ha sido construido por la familia Don Quijote como un barril de hierro. Este es su disco básico real. Aquí todo el mundo ama a su rey, Don Quijote de Dresrosa. Volver a la página de índice. Después de despedirse del vicealmirante, la ardilla voladora, Tezolo ascendió pronto a King Seirs. Después de pasar por los pasillos de la corte real de Dresrosa, Tezolo llegó poco después al jardín privado de Dresrosa. Antes de entrar, vio salir a dos funcionarios de Dresrosa. Su majestad no está de acuerdo en construir una estatua de su rey, entonces, ¿qué estatua debería erigirse en la plaza central? Regresemos y discutamos, los dos funcionarios estaban hablando y vieron a Tezolo caminando hacia este lado, ambos se detuvieron de inmediato y saludaron respetuosamente. —Señor Tezolo. Tezolo les asintió cortésmente y luego preguntó. —¿Está el joven maestro ahí? —Sí, su majestad está adentro. Respondió el funcionario. —Básicamente, las personas que pertenecen al sistema burocrático y aristocrático de Dresrosa se dirigen a Doflamingo como su majestad, mientras que los de la familia Don Quixote, así como la gran mayoría de las personas de fuera, prefieren llamar a Doflamingo afectuosamente como joven maestro. Eliges un local al azar en Dresrosa, y cuando hablen de Doflamingo, dirán joven maestro. Esta es también la guía intencional de Doflamingo, quien deliberadamente distingue el sistema aristocrático-burocrático del resto. La razón también es muy simple. Doflamingo necesita una existencia de respaldo. El desarrollo de Dresrosa también requiere la existencia de una espalda. Lo bueno es que todo se debe a la sabiduría y las artes marciales del joven maestro. Si algo sale mal, deben ser estos malditos nobles y burócratas quienes han malinterpretado los pensamientos del joven maestro. Merecen morir. Sin decirles nada a los dos funcionarios, Tezo lo asintió y rápidamente caminó hacia el pequeño jardín. Tan pronto como entré, vi que Doflamingo estaba sentado bajo la sombra de un árbol para disfrutar del frescor. El bebé, cinco a mi lado no sabía si no durmió bien anoche, o que, en fin, estaba acostado en un sillón reclinable y se quedó dormido sin ninguna imagen. En cuanto al secretario personal de Doflamingo, Monette, parece que está en la habitación detrás del jardín, pero no al lado de Doflamingo. Mi señor, 480. Tezo lo saludó suavemente. Al escuchar esto, Doflamingo cerró el periódico y saludó con una sonrisa. Estás aquí, siéntate. El ambiente dentro de la familia Don Quixote es muy relajado y los niveles superior e inferior no son rígidos. Todos respetan al joven maestro en su corazón en lugar de la etiqueta superficial. Sólo cuando Doflamingo se enfrentara a esos sistemas burocráticos y aristocráticos les exigiría severamente que se comunicaran con él de acuerdo con una estricta etiqueta. Por ejemplo, los miembros de la familia Don Quixote no necesitan saludar cuando se encuentran con Doflamingo. Pero esos nobles burócratas, al ver a Doflamingo, tuvieron que arrodillarse y saludar. Entonces Tezo lo no fue cortés con Doflamingo y se sentó en una silla frente a Doflamingo con una sonrisa. Esta niña sufrió de insomnio anoche y hoy no tiene mucha energía, así que déjala descansar un rato y toma lo que quiera de beber, está todo sobre la mesa. Doflamingo señaló al bebé, 5. Dijo con una expresión ligeramente impotente. Tal vez es porque estás jugando con Amaterasu, joven maestro Gu, y estás aburrido, así que estás buscando una excusa para ser vago. Bromeó Tezo lo. Fufur fufur fufur, maldita sea, ¿estás tratando de decir que soy difícil de cuidar? Doflamingo también respondió con una sonrisa. Ja ja ja, ¿cómo me atrevo? Tezo lo se rió. Después de conversar unas palabras, Doflamingo le entregó el periódico a Tezo lo y le dijo. ¿Lo has leído? El periódico de hoy. Aún no es demasiado tarde, ¿qué pasa? ¿Hay algún evento importante? Tezo lo tomó el periódico y dijo. Ya sea grande o pequeño, los siete señores de la guerra del mar están en su lugar. Dijo Doflamingo en un tono relajado. ¿Dos personas se reconciliaron a la vez? Tezo lo abrió el periódico con una pequeña sorpresa, lo miró y luego dijo. ¿El tirano Bartolomeu Kuma y Smashing Smashing Sloeninder? Tsk Tsk, estas dos son facciones poderosas. Tela de lana. Bartolomeu Kuma, el nombre del tirano, por un lado, proviene del reino Sourbe de South Blue. Fue rectificado por el gobierno mundial y finalmente llevó el título de tirano y fue expulsado de su cargo. Por otro lado, en realidad muestra la fuerza de Bartolomeu Kuma. Hasta ahora, este tipo nunca ha perdido ni un solo récord en el mar. Por eso Tezo lo la llamó facción de fuerza. Pero después de una pausa, Tezo lo volvió a decir. ¿Pero dijiste antes que este tipo es del ejército Heming? Bueno, así es. Ahora parece que el ejército Song Ming va a apoderarse del gobierno mundial y del cuartel general naval. Do Flamingo asintió. Luego de una pausa, Do Flamingo volvió a decir. Está bien, no es gran cosa, no tiene nada que ver con nosotros por el momento, no hablemos de eso, escuché que esta vez te estoy buscando. ¿Parece que se te ha ocurrido un nuevo plan estos dos días? Do Flamingo todavía reconoce la habilidad de Tezolo. Los dos planes anteriores del chico se implementaron con éxito. A través de un préstamo, la familia Don Quixote rápidamente obtuvo una gran cantidad de efectivo, que financió el aterrizaje de la cabina de entrenamiento de Judge. El otro es la formación del Banco Financiero del Mundo Oscuro, que ha aumentado enormemente la influencia de la familia Don Quixote en el Mundo Oscuro. Ahora, cuando muchas cámaras de comercio liquidan cuentas con la familia Don Quixote, se calculan directamente desde el banco y no hay necesidad de andar corriendo. Es conveniente y rápido, y también mejora mucho la reputación financiera de la familia Don Quixote. Incluso muchas personas ahora están acostumbradas a depositar sus propios fondos en este banco, y cuando necesitan usarlos, liquidan directamente desde el banco, no sólo haciendo negocios con la familia Don Quixote, sino también con otros socios. Debido a esto, el flujo de caja de Don Quixote Family se ha vuelto más estable y el riesgo de la cadena de capital también se ha reducido mucho. ¿Un nuevo plan? Los ojos de techo lo se iluminaron y dijo. Propuse una nueva idea conceptual basada en el estado actual de desarrollo de Dres Rosa y la situación del Cervantes, ciudad del entretenimiento móvil. Fufur fur 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 fur, cuéntamelo. Don Flamingo tomó su taza de té, tomó un sorbo y dijo. Es así. En la actualidad, se puede decir que nuestra Dres Rosa es el centro de entretenimiento de todo el nuevo mundo. Hay un flujo interminable de turistas de todo el mundo, pero la capacidad de carga de nuestra Dres Rosa tiene un límite, incluso si es un rascacielos recién planeado. El plan sólo puede mejorarse, pero no puede superar este límite, esto está limitado por el tamaño de nuestra Dres Rosa y la función de la capital. Dijo el tailandés, Zeb, sólo en tono serio. Aunque Dres Rosa es actualmente un centro turístico y de entretenimiento, es innegable que Dres Rosa también debería asumir la responsabilidad de la capital. Varias agencias gubernamentales, agencias militares, instituciones financieras, etc. deben ocupar una cierta proporción. Dres Rosa native transformado en centro de entretenimiento. Al escuchar el análisis de Tézolo, Do Flamingo no pudo evitar asentir, de hecho. Sin embargo, el crecimiento económico que la industria del entretenimiento y el turismo ha traído a nuestra familia Don Quixote es muy considerable, y también es una industria pilar para nuestro desarrollo en la actualidad, y la tasa de crecimiento anual es muy fuerte, pero a largo plazo definitivamente hay un límite superior para este aumento. Cuando la capacidad de carga de Dres Rosa alcance el límite, a menos que se lleve a cabo una mejora del consumo a gran escala, de lo contrario, habrá estancamiento en esta área. Debemos hacer los preparativos correspondientes para esta situación. Y mi nuevo plan es en realidad una extensión, para transferir la presión de la capacidad de carga de Dres Rosa, para construir un barco enorme o una isla móvil nada menos que el Cervantes, y convertirse en la pieza central de la industria del turismo y el entretenimiento de Dres Rosa. Dijo Tézolo con voz profunda. Después de una pausa, Tézolo sonrió y dijo. Llamo a este proyecto el proyecto Ciudad Orara. El nombre proviene de la olla de oro más grande de nuestra familia Don Quixote, que es el proyecto Ciudad Orara de Sandía. Municipio de Sandora. Bonito nombre, elogió Doflamingo. La idea principal de este proyecto de la Ciudad Orara es deshacerse de todos los conceptos excepto los factores de entretenimiento. Tézolo rápidamente le contó a Doflamingo sobre el concepto de la Ciudad Orara. Como dijo antes, una mejora del status quo en Dres Rosa, sin ninguna responsabilidad de la ciudad, responsabilidad de la isla y mucho menos importancia capital. Es un proyecto definitivo y de puro entretenimiento. Desde compras, turismo, casinos, conciertos de canto y baile, eventos diversos, etc., se incluyen todos los aspectos para crear una ciudad de entretenimiento integral e integrada. Y su existencia móvil también puede permitirnos ampliar mejor la fuente de clientes. Por ejemplo, al realizar una gira mundial o algo así, ya no necesitamos que invitados de varias zonas marítimas vengan a nuestro Dres Rosa a través de miles de montañas y ríos, pero nosotros tomé la iniciativa de venir a su encuentro. Dijo Tézolo. Entonces, ¿hay alguna dificultad aquí? Doflamingo volvió a preguntar. En realidad, considerando la situación actual de nuestra familia, no es una gran presión gastar cierta cantidad de energía para construir una ciudad de entretenimiento tan conceptual. Dijo Tézolo con certeza. Como ministro de Hacienda, está muy familiarizado con la situación de la familia Don Quixote a este respecto. Al ver esto, Doflamingo estuvo directamente de acuerdo con su afirmación. Pero mi idea es que si esta ciudad de entretenimiento conceptual puede ser completamente neutral, entonces se convertirá en nuestra carta de triunfo. Después de todo, no existen tales ciudades de entretenimiento, como la primera mitad de Carnival City de Grand Line Duan, así como la isla Gamborin de nuestro nuevo mundo, son de esta naturaleza. Además de armar un escándalo por el móvil, también necesitamos una ventaja que pueda aplastarlos, y esta ventaja, creo, es neutral. El sexo es un buen avance, pero en este sentido, es difícil para nosotros manejarlo y todavía necesitamos que usted, joven maestro, use su influencia. Dijo Tézolo con una sonrisa. Este plan no es muy diferente de la ciudad dorada de Tézolo en la historia original. Si lo hay, se siente como un proyecto de actualización. En la historia original, Tézolo confió en el proyecto de la ciudad dorada y su fruto dorado para convertirse en el hombre más rico del mundo en unos pocos años, con una gran cantidad de fondos, y fue llamado el emperador dorado. Se puede ver que esto la perspectiva de desarrollo del proyecto es muy poderosa. Es imposible no dejarse tentar por Doflamingo. Aunque la realización del fruto dorado aún no se ha resuelto, pero esto no es un problema. ¿Neutral? Doflamingo se tocó la barbilla y luego dijo. Hablando de esto, es imposible pasar por alto al gobierno mundial, por eso debe haber una cierta división de intereses. Tézolo también asintió. Fufur fur 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 fur, está bien, primero debes hacer un plan detallado, y después de que lo lea, me comunicaré con ellos para ver si puedo resolver este problema por ti. Dijo Doflamingo después de pensarlo. Hay algunas cosas que tratar por la tarde, y hoy solo puedo ver la tercera vigilia, perdónenme, hermanos mayores. Nuevo mundo, zona marítima de Dresrosa. Un barco pirata navega aquí. Este barco pirata parece muy rico. Si quieres decir por qué, es porque colocaron una enorme estatua dorada en la cubierta, que también está salpicada de un montón de gemas. Frente a esta estatua dorada, los nuevos siete señores de la guerra del mar Smash Smash Schlegminde están parados aquí mirando esta estatua dorada ebrios. Perfecto, no importa desde qué punto de vista lo mires, el maestro Doflamingo es el representante perfecto. Schlemingo murmuró para sí mismo. No sé si no la miro, pero me sorprendí cuando vi la enorme estatua dorada frente a él, resultó ser la estatua de Doflamingo. La flexibilidad y plasticidad del oro hacen que la imagen de Doflamingo aparezca perfectamente en esta estatua. Capitán, ¿por qué no traslada esta estatua a la cabaña? Gastamos todo nuestro dinero en construir esta estatua. Si las olas son demasiado grandes y sucede algo, será una gran pérdida. Un pirata el hermano pequeño miró a su propio capitán y no pudo evitar recordárselo. Estúpido. Schlemingo maldijo enojado y luego dijo, ¿no se han enterado? Desde que cargaron la estatua de Lordo Flamingo en el barco, hemos tenido un viaje tranquilo, y mucho menos un clima extremo. Es una ola un poco más agitada, que nunca ha sucedido antes, ¿sabes lo que significa para el 910? ¿Qué significa? Los pequeños piratas estaban confundidos. Schlemingo, por otro lado, parecía un creyente piadoso y dijo con confianza. Esto significa que incluso si es el mar, debemos darle algo de cara a Lordo Flamingo. Ya somos piratas bajo su protección. ¿Ah? Muchos jóvenes piratas quedaron muy sorprendidos, ¿está hechizado el capitán? Pero después de pensarlo, es realmente extraño. Después de salir de Artisan Island, su barco no encontró ningún problema en el camino a Dres Rosa. ¿Será que realmente hay una bendición de Doflamingo? Ese parece ser el caso, entonces capitán, ¿esta estatua todavía está dedicada al Lordo Flamingo? ¿No sería mejor si se mantuviera? Otro chico pirata preguntó vacilante. Para ser honesto, los propios piratas no tienen la costumbre de ahorrar dinero. Los piratas, todos tienen un hoy y no un mañana, se cuelgan la cabeza de la cintura para ganarse la vida y viven una vida de lamiendo sangre. ¿Quién diablos no tiene nada que hacer para ahorrar dinero? Debe ser cuanto, devuélvelo. Pero para construir esta estatua, Schlegmint y su equipo dedicaron más de medio año a ahorrar dinero y dinero, y utilizaron toda la cosecha durante este período de tiempo para construir esta enorme estatua dorada y sólida de más de 10 metros de altura. Tengo muchas ganas de regalarlo, soy algo reacio. Pero tan pronto como el hermano pequeño terminó de hablar, Schlegmint dijo con una mirada de desdén. ¿Sabes qué? Esta es la primera vez que vamos a Dres Rosa y vamos a visitar al Lordo Flamingo, así que te da vergüenza ir a ver. Nosotros en Nord Blue con las manos vacías. ¿Orgulloso? Después de terminar de hablar, Schlegmint extendió la mano y tocó la pernera del pantalón de la estatua dorada, y dijo con una mirada de anhelo. Es más, esta vez, ya obtuve la identidad de los Siete Señores de la Guerra del Mar, que puede considerarse como demostrándome propia fuerza. Ahora, toma este regalo, quiero unirme a la familia Don Quixote, quiero abordar el barco de Lordo Flamingo. Pero pronto, Schlegmint volvió a decir impotente. Oh, pero después de todo, soy mucho peor que el maestro Doflamingo. Pensé que apenas podría seguir sus pasos y convertirme en los Siete Señores de la Guerra del Mar, pero inesperadamente, en un abrir y cerrar de ojos, el maestro Doflamingo se ha convertido en los Cuatro Emperadores del Nuevo Mundo, Emperador de Sangre, escucha, qué nombre tan incondicional. Qué fascinante, me temo que sólo puedo seguir su gran figura en mi vida, pero esto es cierto. Sólo un hombre así es digno de que lo persiga toda mi vida. Originalmente, Schlegmint quería convertirse en los Siete Señores de la Guerra del Mar como Doflamingo para demostrar su valía, pero al final, dio la vuelta y se convirtió en Cuatro Emperadores. A lo largo de los años, Schlegmint ha estado merodeando por el Nuevo Mundo y ha luchado contra los Piratas Big Mom varias veces, y también luchó con Charlotte Limblin. Tiene muy claro que con su propia fuerza, realmente no hay forma de derrotar a los Piratas Big Mom, por lo que comprende lo poderosa que es la familia Don Quixote liderada por Doflamingo. Y estoy aún más convencido de que sólo subiendo al barco Doflamingo podré realmente cruzar las monstruosas olas de esta nueva era. Justo cuando Schlegmint estaba a punto de poner incienso en el ídolo de Doflamingo, de repente, apareció una gran flota en el mar a lo lejos. Esta gran flota está compuesta por quince enormes buques de guerra, y los aterradores cañones de los cañones alineados arriba se pueden ver desde la distancia. Al mismo tiempo, la bandera de la familia Don Quixote ondea en la flota, y hay una mayúscula en la vela. Obviamente, esta es la undécima flota de la familia Don Quixote. El buque insignia de Diamante también se encuentra entre ellos. Señor Diamante. Un joven pirata asomó la cabeza desde la atalaya y dijo. Hay un barco pirata más adelante y nuestra bandera no ondea. ¿Eh? Diamante, que estaba meditando en la cubierta, se levantó abruptamente cuando escuchó esto y dijo. Está casi cerca de la isla principal de Dresrosa, y todavía puedes encontrar un barco pirata así. ¿Cómo respondieron las patrullas al frente? Cosa. Normalmente, no importa si tienes la bandera de la familia Don Quixote al principio, si llegas cerca del área marítima de Dresrosa, definitivamente encontrarás muchas tropas patrullando en el camino y podrás comprar la bandera de protección en sus manos. Llegar hasta aquí sin izar la bandera de protección ya representa un factor muy peligroso. Maestro Diamante, son un poco extraños. Mirando sus banderas, parece que son los piratas de Smash que acaban de convertirse en los Siete Señores de la Guerra del Mar no hace mucho, es el barco de Smash Slatmint. El pequeño ladrón explicó. A Diamante no le gustó esto y dijo enojado. Ya sea el barco de los Siete Señores de la Guerra del Mar o el barco de Barba Blanca, vino aquí y no fue encontrado, es nuestra negligencia. Todas las tropas que patrullaban en los últimos dos meses me han retenido el salario. La familia Don Quixote es tan grande ahora, que les resulta imposible ser como el pequeño grupo pirata, con caos financiero y haciendo las cosas según sus caprichos. Todas las tropas reciben un pago mensual. Después de terminar de hablar, Diamante volvió a ordenar. Dad la vuelta a todos los cañones, quiero ver que quieren hacer estos Siete Señores de la Guerra del Mar. No, Lord Diamante, no he terminado lo que acabo de decir. En su barco, en su cubierta, hay una estatua dorada muy grande, que se parece a la estatua del joven maestro. El pequeño pirata dijo rápidamente. ¿Diamantes? ¿Qué carajo? Los Siete Señores de la Guerra del Mar, Sleck Moon, pusieron una estatua de Doflamingo en su barco. ¿Brujería? ¿Maldición? Esta fue la primera reacción de Diamante, pero rápidamente lo negó. ¿Cómo se puede utilizar el oro como material para este tipo de maldición mágica? Vienen hacia nosotros. El chico pirata de repente notó que el barco de Sleck Moon comenzó a acelerar hacia este lado. Justo cuando estaba a punto de dar la alarma, de repente vio el barco del oponente y comenzó a bajar la bandera. Esto está muy mal, ¿verdad? Bajar la bandera es una antigua etiqueta entre piratas, que representa la debilidad y la falta de hostilidad del oponente, como los Siete Señores de la Guerra del Mar, Sleck Mind inmediatamente bajó la bandera después de ver el barco de la familia Don Quixote. ¿No es eso demasiado inapropiado para la identidad del oponente? Entonces el chico pirata está muy confundido. Señor Diamante, ha narriado su bandera. El pequeño pirata informó rápidamente. Diamante estaba listo para afrontar la batalla y quedó atónito cuando escuchó esto. Después de dudar por un momento, su rostro se contrajo y dijo. Prepare una postura defensiva, intente conectarse a la onda de señal pública de su teléfono, intente no puedo comunicarme, ¿qué diablos están haciendo estos tipos? Pero pronto, tan pronto como las palabras de Diamante cayeron, antes de que la familia Don Quixote pudiera actuar, la onda de señal del lado opuesto ya había sido enviada. Un hermano menor se paró junto a Diamante con un micrófono en la mano y dijo. Capitán, están llamando. HMPH. Diamante cogió el micrófono, sin mostrar ningún rostro a los Siete Señores de la Guerra del Mar de enfrente, y dijo con voz profunda. Esta es el área del Mar de Dresrosa, dentro del dominio de la familia Don Quixote, soy Dresrosa Gote y trece undécimo equipo Capitán Diamante, no importa quién sea, detenga su barco inmediatamente. Tan pronto como Diamante terminó de hablar, alguien de allí dijo emocionado. ¿Escuchaste eso? Es el mayor Diamante. Son los cuatro ancianos de la familia Don Quixote. Él acaba de hablar conmigo. ¿Lo has grabado? ¿Lo has grabado? Quiero llevarme esta grabación como un tesoro de por vida. ¿Diamantes? ¿Eh? ¿Por qué se siente un poco raro? Está grabado, Capitán. Buen trabajo. Después de gritar algunas palabras con entusiasmo allí, Diamante escuchó a alguien responder. Sí, mayor Diamante, detendremos el barco ahora. Tenga la seguridad. Terminamos acceso. Al mismo tiempo que bajó la voz, Diamante también observó el barco opuesto y, de hecho, redujo gradualmente la velocidad del barco y pronto, quedó amarrado en el mar, echó directamente el ancla y arrió las velas. Este es un gran tabú en el mar, porque una vez que se echa el ancla y se arria la vela 2, 8, significa que se puede decir que estás a merced de los demás. Por tanto, la vigilancia en el corazón de Diamante también se ha relajado un poco. Al menos, al menos su actitud, es muy apropiada. Por supuesto, él también es un poco extraño, porque ese tipo se hacía llamar mayor. ¿Quiénes son? ¿Huyendo de Slokmund y listo para unirse a nuestra familia Don Quixote? Pensando en esto, Diamante preguntó. ¿Di tu nombre, quién eres? Ah, lo siento. Mayor Diamante, aún no me he presentado, junto a Slekminde. En el lado opuesto, dijo Slekminde con entusiasmo. Al escuchar esto, Diamante se quedó perdida por un tiempo, ¿qué diablos está pasando? Uh, Diamante, que quedó sin palabras por la actitud de la otra parte, vaciló un momento antes de preguntar. ¿Siete señores de la guerra del mar, ese Slekminde? Sí. Slekminde dijo alegremente. No esperaba que el mayor Diamante hubiera oído hablar de mi insignificante reputación. Más o menos, murmuró Diamante, y luego preguntó. ¿Para qué estás aquí? Queremos conocer al ordo flamingo. Slekminde dijo emocionado. Quiero ser el sirviente del ordo flamingo. Nuevo mundo, cinturón de calma del norte. En una enorme isla agrícola, do flamingo está parado frente a un tranquilo campo de trigo, admirando la escena. Las mansiones están cuidadosamente construidas en este campo llano, y los imponentes graneros se van llenando poco a poco con carros de equipos de transporte de cereales. Un gran número de esclavos negros trabajan en los campos, cosechando la comida aquí. De vez en cuando se podía ver a algunos granjeros agitando sus látigos de cuero y golpeando a Migo, que quería ser holgazán. Al lado de do flamingo, hay otra figura, parada al lado de él en la cresta del campo. Todavía tenemos muchas islas nonken como esta que se han desarrollado y madurado en Calmbelt. Las precipitaciones aquí son abundantes, el clima es estable y es muy adecuado para el crecimiento de productos agrícolas durante todo el año. Puede completamente alcanzar el punto de tres cosechas al año. Y los productos agrícolas que se cultivan aquí son todos variedades de alto rendimiento que han sido investigadas por nuestra oficina de desarrollo tecnológico de la familia Donquixote, ¿qué te parece? Muy bien, ¿verdad? Do flamingo agitó las manos con orgullo. La persona que está a su lado es Monqueire Dorag, el jefe del ejército Gémin. ¿Es por eso que tu familia Donquixote se atreve a librar una guerra de precios en el mercado de cereales? Drago miró con envidia al campo de trigo sin límites y dijo con emoción. El mercado de cereales puede parecer normal, pero de hecho tiene un área de influencia muy importante. En este sentido, nuestra familia Donquixote, naturalmente, tendrá que actuar. Do flamingo no habló de este tema en detalle y no es necesario hablar con Dora. Hablemos de esto. De hecho, no solo la producción de alimentos, sino también el desarrollo de Calmbelt han comenzado a dar sus frutos a lo largo de los años. En realidad, hay muchos recursos en madera, minerales y Calmbelt. Estas islas de recursos ya han comenzado a producirse. Después de ingresar al mercado, han mejorado enormemente el alcance del diseño industrial básico de Donquixote Family. Después de una pausa, Do flamingo dijo. Dime, ¿cuánto quieres? Maldita sea, cada vez que te veo me siento como una perra, si no fuera por nuestra falta de dinero, tengo muchas ganas de comprar todos estos granos. Dijo Drago con una expresión de envidia y odio. Fufurro fur fur fur, si no hubieras mantenido en alto la bandera de ser un enemigo del gobierno mundial al principio y te hubieras desarrollado con la cabeza cubierta, no habrías causado problemas como este, construyendo muros altos, acumulando comida ampliamente y desacelerando. ¿No entiendes una verdad tan simple? Bromeó Do flamingo. De hecho, como hijo de un héroe marino, Dorad, si no hubiera ordenado el ejército, habría hablado en contra del gobierno del mundo e incluso predicado que derrocaría su gobierno. No es en absoluto posible convertir la situación en lo que es ahora. Después de escuchar las palabras construye muros altos, acumula comida ampliamente y conviértete en rey lentamente, Duolage también tuvo un destello de luz en sus ojos y dijo con emoción. Palabras de oro. Mira el modelo de desarrollo actual de tu Don Quixote. Familia, esto es todo. ¿Quieres acumular silenciosamente tu propia fuerza y esperar el momento en que te leves hacia el cielo y te conviertas en rey? Eso no es cierto. Nuestra familia Don Quixote no es tan arrogante como tú. Estos son solo los cimientos que usé para construir mi facción fundacional. Cuando sea el momento adecuado, regresaré a María Ejoís. Do Flamingo fingió. Pero Dorado obviamente no creyó las palabras de Do Flamingo y dijo con una sonrisa. Si, su excelencia, el futuro jefe de los caballeros de Dios, ahora está vendiendo en secreto comida, municiones, buques de guerra, ¿no cree que es gracioso? ¿Qué tiene de gracioso esto? Do Flamingo dijo con un gesto de la mano. Negocios, por supuesto, la puerta está abierta, también vendo armas a Marine, ¿por qué no lo dices? En cuanto a ti, Gemin Hun, en serio, básicamente no creo puedes derrocar al gobierno mundial. No nos subestimes. Trago se quejó insatisfecho, pero pronto volvió a suspirar. Pero tú lo crees, no tiene nada de malo, el gobierno mundial se ha establecido hace mucho tiempo, con una base profunda, a pesar de que ha pasado por más de 800 años. De altibajos, ha estado exudando decadencia y deterioro hasta ahora, sin embargo, sigue siendo la fuerza más poderosa en este mar, lo que hace que todos los que estén en contra puedan sentir la tremenda presión que emana de él en todo momento. Do Flamingo encendió un cigarrillo, exhaló humo y no respondió. Por supuesto, él también comprende estas cosas. Cuanto más grande es la familia Don Quixote, más pueden sentir esta brecha. También es por esto que Do Flamingo no hizo la bandera al principio como Dorak, queriendo volverse contra el gobierno mundial. Sin embargo, aún así, es razonable que alguien se levante y resista este poder irracional, contra esta depravación y corrupción. Trago dijo con cara de rectitud. Ya que ustedes no quieren ser los primeros en levantarse, entonces déjenme levantarme, lo que tenemos que hacer no necesariamente será derrocarlo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Do Flamingo arqueó las cejas. Rocíe fuego. Dorak dijo con voz profunda. Al menos podemos hacerle saber al mundo que no todos están dispuestos a someterse al poder del gobierno mundial y que alguien se levantará. Creo que sí. Después de todo, una persona inteligente como tú probablemente no sepa que en un mundo de gran controversia, la primera persona que emerge suele ser el papel de precursor del rey. Flamingo interpretó a Bouncinollín. Entonces, en tu opinión, nuestro ejército Gémini y yo somos el papel de pioneros del rey. Trago sonrió. El cliché es demasiado obvio. No lo dije ahora. En el futuro, regresaré a Mariejois para heredar la gloria de los veinte reyes, no hablemos de los caballeros de Dios. Incluso si me convierto en uno. De la nueva generación de cinco ancianos en el futuro no es imposible, fur 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 fur. Do Flamingo se rió y dijo. En ese momento, acabaré con tu ejército Gémini de una sola vez. Sí, sí, por eso no te diré dónde está mi casa. Dorak respondió superficialmente. Entonces, ambos se echaron a reír. Quizás, como dijo Dorak, la razón por la que Do Flamingo está dispuesto a vender armas, alimentos, buques de guerra y otros materiales correspondientes al ejército Gémini. No sólo porque está abriendo la puerta a los negocios, sino también porque Do Flamingo considera de Dorak como su vanguardia. Trago también tiene muy claro en su corazón que todo lo que está haciendo ahora probablemente allanará el camino para un hombre ambicioso como Do Flamingo, pero ¿y qué? Si esto puede conseguir el apoyo de la familia Don Quijote, él está dispuesto a ser este peón, ¿aún recuerdas que cuando nos conocimos dejaste una frase en el libro de Oara? Trago miró a Do Flamingo y preguntó. Do Flamingo se congeló por un momento, recordando cuidadosamente la escena en ese momento, pero fue hace muchos años, tal vez escribió algo en un libro por capricho en ese momento, pero ahora no tiene ningún recuerdo. Entonces, después de recordarlo por un momento, Do Flamingo sacudió la cabeza y dijo. No tengo ningún recuerdo. ¿En serio? Es realmente una lástima. Un verdadero arrepentimiento brilló en los ojos de Drago, y luego dijo. Ese libro, llamado La lucha contra los intrépidos, cuenta la historia de la muerte de un ejército rebelde en el reino West Blue Lindesman, parece tener algunas impresiones. Do Flamingo recordó algunos y luego dijo. Recuerdo que el levantamiento finalmente fracasó. Sí, falló. Drago asintió y luego dijo con una sonrisa. ¿Recuerdas la frase que escribiste al final de ese libro? Todavía no. Do Flamingo negó con la cabeza. Las palabras que escribiste al final de ese libro fueron, después de que nos vayamos, te liberarán de tu condición de esclavo y te darán una vida y un futuro mejores. Esto no se debe a su conciencia, ni a que se hayan convertido en porque hemos estado aquí. Dorak miró a Do Flamingo a los ojos y narró en voz baja. Do Flamingo se quedó paralizado por un momento, la memoria se abrió, recordando estos. Al mirar la expresión de Do Flamingo, Dorak dijo con una sonrisa. ¿Te acuerdas? HMM, Do Flamingo asintió levemente con emoción, pero rápidamente sacudió la cabeza y dijo. Pero es posible que hayas entendido mal algo, y esa frase es algo que escuché en alguna parte. Tal vez. Drago se encogió de hombros con indiferencia y luego dijo. No me importa quién dijo estas palabras, pero sé muy bien cuánto me han afectado estas palabras, tal vez, este es el significado de la existencia de nuestro ejército Gemming, en el futuro, no importa quién sea el dueño del mundo, si eres tú o el resto, pero al final va a haber algún cambio en este mundo de mierda, ¿no? ¿Por qué has estado aquí? Do Flamingo sonrió. Drago asintió seriamente. ¿Por qué hemos estado aquí? Fufur fur 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 fur, Do Flamingo se rió un rato y luego dijo. A veces, tu habilidad para confundir a la gente es tan poderosa que me da un poco de vergüenza. ¿Sientes mi gran voluntad, entonces te sientes avergonzado? Drago se rió dos veces y luego dijo. En este caso, ¿por qué no bajar el precio esta vez? En el futuro, ¿nos daré qué hay de ti? ¿El título de soldado honorario del ejército Song Min? Puedes derribarte. Do Flamingo le dio a Drago una mirada pálida y luego dijo. Has estado hablando conmigo durante mucho tiempo, pero en realidad estás tratando de negociar, ¿verdad? ¿Te diste cuenta? Drago se encogió de hombros fingiendo ser libre y tranquilo, y luego dijo. Dame una respuesta precisa. Bueno, te daré un 10% de descuento como máximo, es mi gran voluntad apoyarte en la amistad. Do Flamingo también fue generoso, le dio una palmada en el hombro a Drago y dijo. Luego, no le dijo nada a Drago, se dio la vuelta y dijo. Vamos, vamos al campo de sandías, escuché que la cosecha de frutas de este año también es una cosecha excelente. ¿La sandía está a punto de puderirse en el campo? Así es, mi señor, es demasiado tarde para que llegue el tren marítimo. Dijo el dueño de una mansión con emoción. Si quieres que te diga, dale a estos negros un poco de dulzura para que prueben adecuadamente. Si realmente no es posible, usa esas sandías que están a punto de puderirse en el suelo como raciones y úsalas como desperdicio. Dijo Do Flamingo, mientras seguía a la gente a su alrededor y se alejó. Drago se quedó donde estaba y echó otro vistazo al interminable campo de trigo, con una leve, cómoda sonrisa en su rostro. El gran rey de Dresrosa, el emperador de sangre del Nuevo Mundo, su majestad Don Quijote Do Flamingo, después de inspeccionar el desarrollo de varias islas icónicas en Calmbale, abordó el tren marítimo, salió de aquí y regresó a su Dresrosa. En cuanto al líder del ejército Heming, Dorad, también abandonó Calmbale con su gran flota después de estar lleno de comida y algunas sandías grandes que estaban a punto de puderirse en el suelo como regalo de Do Flamingo. Arriba. El tren marítimo de segunda generación es realmente bueno, especialmente el problema del ruido que antes hacía que Do Flamingo casi dudara de la vida sea resuelto por completo. Después de tres días, el tren marítimo está a punto de llegar a la estación de Dresrosa. Do Flamingo estaba sentado en el camarote del tren en ese momento. Cada tren marítimo construido por Dresrosa tiene un camarote muy lujoso, que también está reservado para los grandes cuadros de la familia Don Quijote. El resto del tiempo no está abierto al mundo exterior. Sentado en el carruaje, Do Flamingo tomó algunos documentos de Dresrosa de la mano de Monet y comenzó a leerlos directamente. Después de unos minutos, Do Flamingo dijo con una sonrisa. Nuestro sistema actual se está volviendo cada vez más maduro. Durante el período de mi ausencia, en realidad no hay nada que deba ser manejado por mí personalmente. Pero tan pronto como Do Flamingo terminó de hablar, vio un documento que necesitaba ser aprobado por él mismo preguntó con una expresión ligeramente sorprendida. ¿Es esto un aviso de Mariejois o algo así? ¿Lo saben los cinco ancianos? Monet miró el documento con la cabeza, luego sacudió la cabeza y dijo. Ya nos hemos comunicado con Mariejois sobre esto, es solo una consulta normal, porque su identidad es bastante especial, joven maestro, así que tengo que hacer una investigación especial. Viaje para preguntarte ¿Estás interesado en participar en la cumbre mundial el próximo año? Ahora es el final de 1507 en el calentario del círculo marino. De hecho, han pasado más de cuatro años desde la última cumbre mundial, que fue la cumbre mundial de 1502. Originalmente, en 1506, se volvió a celebrar una nueva ronda de la cumbre mundial, invitando a todas las familias reales a venir y participar. Sin embargo, en 1506, estalló una feroz guerra en el nuevo mundo, que afectó directamente al medio ambiente del mundo entero. En tales circunstancias, no tiene sentido celebrar la cumbre mundial. La atención de todos se centra en New World y todos están esperando el final de la guerra. Los resultados de ello. Por lo tanto, el gobierno mundial también tomó una decisión muy incómoda al posponer directamente la cumbre mundial de ese año. De hecho, esta no es la primera vez que se pospone la cumbre mundial. A lo largo de la historia ha habido muchas cumbres mundiales que no se celebraron en el plazo previsto. En este sentido, el gobierno mundial también tiene mucha experiencia. Según la práctica habitual, la cumbre mundial se prorrogará directamente dos años después, y la nueva ronda de la cumbre mundial se incluirá en el calentario del círculo marino en 1508. En lo que respecta a la situación actual, ni el nuevo mundo ni otras zonas marítimas están a punto de estallar problemas importantes que puedan afectar a todo el medio ambiente mundial, por lo que la cumbre mundial de 1508 debería celebrarse con normalidad. Ahora, el gobierno mundial también va a seleccionar los 50 países franquicia que participarán en la reunión. Normalmente se rotan los países participantes de esta reunión, es decir, los aliados que participaron en la cumbre mundial la última vez, teóricamente es imposible participar continuamente en esta ronda de reuniones. ¿Pero quién es la identidad especial de Doflamingo? Como rey de Dressrosa, también es uno de los siete señores de la guerra del mar y uno de los emperadores piratas del nuevo mundo. También tiene la sangre de 20 reyes fluyendo por su cuerpo. Los invitados de los cinco ancianos son los dragones celestiales que probablemente regresarán a Mariejois en el futuro y se harán cargo del poder. ¿Cómo se le podrían imponer las reglas generales casualmente? ¿En qué no puedes participar consecutivamente? ¿Doflamingo se va? ¿Quién se atreve a decir que es inapropiado? ¿Lo creas o no? Un error telefónico llamó a Feifelder si te expulsó de la lista de franquicias. Entonces, cuando llegó el turno, el gobierno mundial también contactó cautelosamente a Dressrosa primero para ver si el joven maestro está interesado en participar en esta cumbre mundial. Es decir, Doflamingo puede no estar interesado, pero tú no puedes saludar. Doflamingo lo pensó. Si hay alguna propuesta para participar en la cumbre mundial, en realidad las hay. Por ejemplo, el proyecto Ciudad Dorada de Tezo lo necesita un acuerdo neutral o algo así. Puedes traerlo a la cumbre mundial para mencionarlo. Pero aparte de eso, parece no haber nada más que decir. En cuanto al atractivo de interés de Dressrosa, de hecho, la última cumbre mundial ya se había discutido durante mucho tiempo, y ahora Doflamingo está bastante satisfecho con la situación actual. Se necesitaron más de dos meses para participar en la cumbre mundial solo para la Ciudad Dorada, entonces, ¿no parece necesario? Este problema no es pequeño si dices que es grande, pero en realidad no lo es, ¿verdad? Doflamingo sintió que estaría bien para él hablar con los cinco ancianos en privado después de que Tezo lo hubiera preparado todos los planes. Pensando en esto, Doflamingo preguntó. Monette, en los últimos años, el desarrollo de nuestra familia Dressrosa y Don Quixote, ¿hay algún problema que sea tan importante que necesitemos participar en la cumbre mundial sobre Mariejois para agilizar y formalizar? ¿La solución? Como secretaria personal de Doflamingo, Monette está a cargo de recordar a Doflamingo los días de semana, por lo que tiene una comprensión más profunda de la situación y los detalles de Dressrosa que el rey Doflamingo. Después de pensar un rato, Monette sacudió la cabeza y dijo, ¿Todavía no? ¿No? Doflamingo frunció el ceño e inmediatamente dijo, Entonces envié un mensaje a Mariejois, diciéndole que aunque tengo un estatus especial, la cumbre mundial es uno de los símbolos legales del gobierno mundial y es la reunión justa suprema. Quiero que no lo hagan. Ser especial debido a mi estatus. Esto es una falta de respeto al gobierno mundial. Como miembro del gobierno mundial, no debo hacer cosas que violen la justicia del gobierno mundial. Ellos no quieren ser especiales, solo hazlo. ¿Qué deberían hacer, y nosotros, Tressrosa, no participaremos en la cumbre mundial de este año? Al escuchar la corrección política de Doflamingo, Monette sonrió impotente, asintió y dijo, Si, miembro del gobierno mundial justo y firme, su majestad Doflamingo, le transmitiré sus palabras en su totalidad. Mariejois es a fuerza. Mirando al sonriente Monette, Doflamingo puso los ojos en blanco y dijo, La imagen es muy importante, ¿sabes? No te rías. Ja 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 ja, Monette se rió más fuerte cuando escuchó esto. Doflamingo nos molestó en disciplinarla, Por lo que casualmente pasó algunas páginas del documento que tenía en la mano Luego se sorprendió un poco y dijo, ¿Siete señores de la guerra del mar? ¿Slemingo? ¿Cuándo llegó este tipo a Dressrosa? Al escuchar esto, Monette inmediatamente dejó de sonreír, retomó su expresión seria y explicó, Hace tres días, cuando se acercaban a la zona marítima de Dressrosa, fueron descubiertos por Lord Diamanti, que casualmente se encontraba allí en una patrulla diaria. Y luego fueron juntos a Dressrosa. Y pedir flores y después de una breve pausa, Monette dijo un poco extraño, Según las noticias de Lord Diamanti, parece que este Sleckminde está aquí para unirse a nuestra familia Don Quixote. Doflamingo se sintió un poco confundido al escuchar esto, miró a Monette con cara de sorpresa y dijo, ¿Refugiarse? Sí, aunque esta situación es un poco extraña, así la transmitió el maestro Diamanti. Monette también dijo un poco desconcertado, Es extraño, él es un Siete Señores de la Guerra del Mar y quiere unirse a mí, ¿Los Siete Señores de la Guerra del Mar? ¿Estará de acuerdo el gobierno mundial? ¿Estará Marine de acuerdo? ¿Nunca se rendirá para convertirse en mi pequeño hermano? Es la identidad de Shichibukai. Se quejó Doflamingo. Luego combinó los documentos que tenía en la mano y dijo, Olvídalo, pueden pasar todo tipo de cosas extrañas estos años. Soy tan guapo, guapo y encantador. Este es Legmin y me rinde homenaje. Después de los hechos, no es imposible. Para que él me adore profundamente. Por supuesto, Doflamingo solo estaba bromeando. 00 no sabía que realmente había adivinado la verdad del asunto. Desde el punto de vista de Doflamingo, este tipo, como mucho, tiene algo que hacer y quiere cooperar con él. De hecho, no es imposible pensar en ello. Doflamingo también está muy interesado en este Schlegmund. A juzgar por algunas experiencias previas, este tipo también es una acérrima facción anti Big Mom en el nuevo mundo. El gran descubrimiento de los piratas Big Mom, quiero unir fuerzas conmigo mismo para limpiar a Kaido y Charlotte Liblin. Si las cosas son realmente factibles, a Doflamingo no le importa volver a agitar la situación en el nuevo mundo y, por supuesto, todo depende de esta premisa, está a corre con los intereses de la familia Don Quixote. Después de lidiar con estos asuntos triviales, Doflamingo se apoyó en la ventanilla del auto, mirando al mar afuera, listo para descansar. Monet ordenó rápidamente los documentos y papeles sobre la mesa y luego preguntó. Maestro, ¿no va a ocuparse de ningún negocio hoy? Bueno, tienes que relajarte cuando haces las cosas. He estado bastante ocupado estos días. En unas horas, pronto iré a Dres Rosa. No sé si habrá otros problemas cuando regrese. Descansemos. Doflamingo agitó la mano. Monet asintió, luego empacó los documentos, salió del carruaje y ordenó algunas cosas que Doflamingo acababa de arreglar. Después de que el carruaje se quedó en silencio, Doflamingo se reclinó lentamente en el asiento, cerró los ojos y se preparó para entrecerrarlos por un momento. Pero no mucho después, la puerta del carruaje se abrió de nuevo, y antes de que Doflamingo abriera los ojos, escuchó un suave sonido de cierre. Entonces Doflamingo miró hacia allí con extrañeza y vio que Monet todavía llevaba el exquisito traje negro de dama en ese momento, pero parecía que se había cambiado especialmente a un par de medias negras más sedosas. Estaremos en Dresrosa en unas horas, Monet. Doflamingo vaciló. Monet perdió su control habitual, se arrojó a los brazos de Doflamingo y dijo. Entonces ¿por qué no nos damos prisa? Obviamente, estos dos chicos ya han tenido una relación que superó la relación entre el jefe y la secretaria, y parecían muy familiares. Al rato, con el ritmo de las olas, este carruaje también se sacudió. A de estación de tren marítimo en Dresrosa. En este momento, fuera de la plataforma, Virgo estaba parado aquí con la cintura recta, vestido con un traje negro serio y llevando una vara de bambú verde detrás de él. Llevaba un par de gafas de sol negras. Si pudiera ver sus ojos a través de las gafas de sol, se sorprendería al descubrir que Virgo en ese momento tenía pupilas verticales de serpiente. También hay una leve fluctuación de energía en su cuerpo, que parece estar circulando de un lado a otro por su cuerpo. Al lado, en cuclillas en el suelo, estaba un joven que parecía tener unos 15 o 16 años, con una paloma pisándole el hombro. La expresión del niño no era tan seria como la de Virgo, pero sí muy ágil, con una pajita en la boca y una botella de jugo recién abierto en la mano. Este chico ahora es considerado discípulo directo de Virgo, es decir, Rob Luxy. Capitán, está trabajando demasiado, ¿verdad? ¿Quiere utilizar este tiempo para practicar? Lucky mordió la pajita, miró la energía que fluía en Virgo y dijo un poco impotente. El tiempo para adquirir la habilidad es relativamente corto, así que tengo que trabajar más duro para cultivarme. Solo así podré ser digno de la bestia fantasma que me comí. Dijo Virgo con mucha calma. ¿Bestia fantasma? Lucky se encogió de hombros y dijo sin sinceridad. Esa es realmente una habilidad envidiable, al igual que la del joven maestro. Entonces, ¿por qué te negaste? Dijo Virgo rotundamente. Al principio, Virgo tomó la habilidad Yamata Noorochi de esta bestia fantasma, pero no se la comió de inmediato, se la comió después de llevarse la adres rosa. Dijo que quería hacer preparativos mentales o algo así, pero Virgo quería traerlo de vuelta para ver si a Lucky le gustaría comérselo. 26 para Rob Lucci, Virgo lo ama y valora mucho, de lo contrario no lo entrenaría como su discípulo. Y todos estos años, Lucky no decepcionó a Virgo ni a todos. Su talento es realmente muy poderoso, sus habilidades físicas y la práctica de Aki son muy buenas, ya se le puede considerar como el líder de la generación más joven de la familia Don Quixote. Virgo originalmente planeó encontrar una fruta del diablo adecuada para Lucky, preferiblemente la bestia fantasma de Zoan, es muy buena. Pero obviamente, Lucky se negó. Ah no. Lucky respondió de inmediato. Aunque la habilidad de la fruta del diablo es muy buena, no quiero convertirme en un poder de la fruta del demonio y convertirme en un marinero de agua dulce. Un proyecto de remodelación está en marcha. Virgo se quedó atónito por un momento cuando escuchó esto, y luego dijo con un poco de insatisfacción. La transformación corporal de ese tipo Kim es malvada. Doflamingo no es el único al que no le gustan las habilidades de Kim. A algunos miembros de la facción militante de la familia Don Quixote tampoco les gustan sus habilidades. Pero esa fue una disputa conceptual, no cualquier otra cuestión sería. No se preocupe, capitán, solo elijo transformación de carne y hueso, maquinaria o algo así. También creo que es malvado, pero la última tecnología de implantación genética puede hacer que las personas dominen muchas habilidades especiales. «Estoy muy interesado». Dijo Luqui con una expresión en su rostro. Dijo emocionado. «¿Fuiste a espiar la casa de baños de mujeres con ese pequeño Sanji el mes pasado?» Preguntó Virgo de repente. Al escuchar esto, Luqui, que todavía actuaba tontamente, se sonrojó y dijo. «¿Cómo es posible?» «No lo hice». «HMPH, ¿qué tipo de equipo crees que somos?» «Somos una fuerza móvil secreta». «¿Hay algo que no sepa sobre lo que pasó en Dresrosa?» Virgo resopló con frialdad. La mentira fue expuesta por Luqui, y dijo con vergüenza y pánico. «Yo estaba, no tuve cuidado, fue, la práctica de ocultar tecnología, sí, sí, somos una fuerza móvil secreta como miembro del equipo, me espió y me infiltró, todas las cuales son habilidades de limpieza, estoy practicando, y la cuestión de practicar, ¿se puede llamar espiar?» Sanji no es muy mayor, solo un niño de 5 o 6 años, porque su madre sola no murió de enfermedad y la vida de Juge también ha cambiado mucho. El EAS Blue se fue. En cambio, se unió a la liga juvenil Dresrosa y pasó el día contra Falgar Lau, Luqui y otros. Sin embargo, aunque las experiencias de la vida han sufrido muchos cambios, Sanji sigue siendo un tipo lastivo. Cuando era joven, solía hacer cosas irónicas. Luqui también es un tipo grande ahora, justo en la edad en la que está más interesado en estas cosas, por lo que naturalmente se convirtió en lo que es ahora. «¿Entonces vas a implantar la capacidad de la invisibilidad?» Preguntó Virgo. Hablando exactamente de eso, Luqui asintió y dijo. «Así es, ese tipo Sanji nace con la capacidad de la invisibilidad, lo que nos hace a todos sentir envidia, tú». Virgo se sorprendió un poco. «Sí, y Lu, ese tipo, también tengo mucha envidia». Luqui dijo como algo natural. Virgo sacudió la cabeza con una sonrisa y dijo. «Pequeños, Adno es un sentimiento incomprensible. Una vez que se implante la capacidad de invisibilidad, estaré listo para postularme para el trabajo de campo y definitivamente traer información importante a la familia». Dijo Luqui con confianza. «¿Cuántos años tienes?» «¿Solicitar un trabajo de campo?» Otros dos años de entrenamiento, Virgo instintivamente quiso disuadir a Luqui. Pero antes de terminar de hablar, Luqui dijo seriamente. «Capitán, usted y el joven maestro ya estaban activos en Nord Blue cuando tenía 10 años». Al escuchar esto, Virgo no pudo refutar por un tiempo. Al ver que su maestro y capitán permanecían en silencio, Luqui no provocó más a Virgo y cambió de tema por iniciativa propia. «Por cierto, capitán, escuché que hay una niña nueva en el campo de entrenamiento juvenil. ¿Qué parece un monstruo? ¿Acilado?» Virgo no parecía querer seguir enredándose con Luqui sobre el tema en este momento, siguiendo el tema de Luqui, dijo. «Es una habilidad, una habilidad muy aterradora, el nombre es Granu, no te metas con eso. Niña, de lo contrario, bueno, simplemente no la provoques. Incluso el capitán, ¿le resulta difícil?» Preguntó Luqui con curiosidad. «Si el poder de aquí es lo suficientemente fuerte, no le resultará difícil, pero en términos de habilidad, esa chica da mucho miedo. Ella es la usuaria infantil de habilidades de frutas de paramecía. Su habilidad involucra el poder de las reglas, al igual que Ancock en aquel entonces. La misma regla, muy irrazonable, de esta habilidad es que mientras toques el cuerpo de la otra persona, puedes convertir directamente a la otra persona en tu propia muñeca, y todos perderemos todas las impresiones y recuerdos de esa persona. «¡Como si nunca hubiera existido!» Explicó Virgo. «¡Muy poderoso!» Luqui exclamó. «¡Esta habilidad es muy adecuada para nuestra unidad móvil sigilosa!» «Así es, después de que ella salga del campo de entrenamiento juvenil, planeo reclutarla como miembro de nuestro segundo equipo». Virgo sonrió y dijo. «Por supuesto, el talento de Sugar no es tan aterrador como el de Ancock, y su compatibilidad con Tonku Fruit no es de ninguna manera tan perfecta como la de Ancock. Ya sabes, la habilidad de Ancock se desarrolló más tarde, incluso el maldito Aki puede ser hecho pedazos a patadas. Por supuesto, hay una razón por la que ella es la emperatriz de Amazon Lily, y la propia Aki es muy poderosa, pero también hay un factor de habilidad absoluta. Por el contrario, Virgo sintió que si Grano se enfrentaba al poderoso oponente de Aki, tal vez no tendría la oportunidad ni la fuerza para poder alcanzar el nivel de Ancock. Después de charlar unas palabras, Luqui preguntó con algunas dudas. «Capitán, ¿por qué no ha bajado el joven maestro? El tren marítimo lleva un tiempo estacionado aquí, ¿por qué mi joven maestro no se ha movido todavía?» Virgo guardó silencio por un momento y luego dijo. «No preguntes demasiado sobre los asuntos de tu señor». Ah, del otro lado, en el carruaje, Do Flamingo salió del baño un poco avergonzado. Temía que su voluntad no fuera lo suficientemente fuerte, y si se quedaba allí por un tiempo, podría perderse duchándose y tendría que perder mucho tiempo. Después de salir, se vistió rápidamente y luego lavó a Monette, que todavía estaba ordenando en el baño, y dijo. «Oye, yo bajaré primero, no te preocupes». Entendido Tilda respondió Monette con una sonrisa. Luego, Do Flamingo abrió la puerta cerrada del compartimiento y salió. En el pasillo del 423, Baby, Cinco miró a Do Flamingo con enojo y dijo insatisfecho. «¿Por qué quieres esto, gente?». Do Flamingo extendió la mano y golpeó al bebé, Cinco en la cabeza, «¿Puedo marearme?». El joven maestro puede mentir, lo escuché todo hace un momento, ese tipo Monette gritó fuerte, dijo Baby, Cinco enojado. Do Flamingo rápidamente se tapó la boca y dijo. «Oye, quiero que me des una paliza, pequeña. No me importa, cuando Hancock se fue, hice un acuerdo con Monette, ¿cómo no iba a aceptarme? Ella es una traidora». Baby, Cinco replicó enojado. «Aún eres una niña pequeña. ¿En qué estás pensando todo el día?». Do Flamingo puso los ojos en blanco y dijo. Luego, ignorando la tontería del bebé, Cinco, se enderezó el escote y caminó hacia el final del pasillo a zancadas. Baby, Cinco, que se quedó detrás de Do Flamingo, no parecía dispuesto, apretó los puños y dijo. «Maldita sea, parece que Monette ya no es lo suficientemente confiable, tengo que ajustar mi ataque a tiempo». Mientras hablaba, Baby, Cinco sacó el micrófono de su bolsillo y llamó a su buen amigo Hancock. Ahora que Monette no es confiable, una fuerzas con Hancock. Tan pronto como Do Flamingo salió del auto, vio a Virgo y Ruki que estaban esperando para recogerlo. Virgo, que es serio en la superficie, en realidad es una persona osca. Fingió no saberlo, miró a Do Flamingo y le preguntó. «¿Eh? ¿Por qué no viste a Monette?» El rostro de Do Flamingo se contrajo y miró duramente a Virgo, pero sólo pudo fingir que decía. «Tos, algunos documentos no se procesaron en este momento y el tiempo se retrasó. Estamos ocupados, no tenemos que preocuparnos». Sobre ella. «¿En realidad?» Luki dijo con emoción en su rostro. «¿Es realmente un trabajo difícil para el joven maestro ser su secretario?» Virgo le dio una palmada en el hombro a Luki y dijo. «Sí, fue muy difícil». «¡Anunad!» Virgo no es un chico que no tenga sentido de la proporción. Después de burlarse de Do Flamingo en secreto, dejó de hablar de este tema. Varias personas caminaron juntas hacia el exterior de la estación, entraron directamente al suburbio de Dresrosa a través del pasaje privado de Don Quixote Family, y luego Do Flamingo abordó el carruaje. De ninguna manera, le es imposible caminar de regreso a King's Haze desde la ciudad de Dresrosa. Su popularidad es demasiado alta. Si aparece en la ciudad, definitivamente causará muchos problemas. En ese momento, la gente vendrá a verlo desde todas las direcciones, por lo que, a menos que existan circunstancias especiales, de lo contrario, Do Flamingo no hará apariciones públicas en ocasiones. Después de ser el rey de Dresrosa durante tantos años, Do Flamingo nunca ha tenido una buena experiencia de las condiciones urbanas de Dresrosa. En el gran compartimento del carruaje, Do Flamingo tomó la taza de té de la mesa, tomó un sorbo y preguntó. «¿Ese es Schlekmun? ¿Sigue ahí?» «Sí, organizamos que se quedara en la habitación de invitados de la Corte Real». Respondió Virgo. «¿Cuál es la situación con ese tipo?» «¿Diamanti dijo que vino a unirse a nosotros?» Do Flamingo preguntó un poco extraño. Virgo recordó la escena cuando conoció a Schlekmun, su rostro se contrajo por un momento y dijo. «Cuando escuché la noticia por primera vez, también me sentí escéptico, y luego investigué su información y descubrí que no tiene nada de malo. Él es de Nordblum y no tiene quejas con nuestra familia Don Quixote. A lo largo de los años, ha hecho algunos pequeños negocios con nosotros en el mundo oscuro, ha comprado algunas cosas y es muy disciplinado». Después de una pausa, Virgo continuó. «Al principio también pensé que podría tener otros planes, pero después de contactarlo, descubrí que este tipo, ¿qué pasa? ¿Pasa algo?» Do Flamingo arqueó las cejas. «Demasiado entusiasta». Virgo dijo con voz profunda. «Demasiado entusiasmado, ese tipo, parece tener una gran admiración por nuestra familia Don Quixote, especialmente por nosotros, los miembros veteranos, que están llenos de elogios para ti, a través de 897 simples después del contacto, siento que él es muy probable que venga a unirse a nosotros». «¿Do Flamingo? ¿Quieres decir que quiere unirse a nosotros porque nos admira mucho?» Do Flamingo se sorprendió. «No puedo describirte el sentimiento específico. Cuando lo conozcas, naturalmente lo entenderás». Después de pensar un rato, Virgo sacudió la cabeza con una sonrisa irónica. Esto sorprendió aún más a Do Flamingo y, al mismo tiempo, hizo que se interesara más por Slemingo. «Siete señores de la Guerra del Mar, facción poderosa, ¿es cierto que siguen siendo sus propios fanáticos estúpidos?» Pero al ver que Virgo no podía decir nada, Do Flamingo no hizo más preguntas y cambió de tema. «¿Cómo está mi hermano menor? ¿Cómo estás últimamente? ¿Rosinante?» Virgo se tocó la barbilla y luego dijo. «En los últimos meses, no he monitoreado ninguna conexión oculta entre él, Marina y el mundo exterior, es bastante interesante». Do Flamingo asintió al escuchar eso. «Rosinante» se puso en contacto en secreto con el cuartel general naval muchas veces después de ser liberado de la libertad, pero todas fueron monitoreadas por la tecnología negra de King. «No hay filtración de información importante, de hecho, Rosinante no tiene acceso a información importante». Más tarde, poco a poco dejó de comunicarse con el mundo exterior. El momento de este punto de inflexión fue probablemente desde finales de 1502 hasta principios de 1503, después de que Do Flamingo participara en la cumbre mundial. «Se estima que Sengoku también ajustó su postura hacia la familia Don Quixote en ese período de tiempo, y ya no consideraba a Do Flamingo simplemente como un pirata, y las dos partes también llevaron a cabo cierta cooperación en el seguimiento, la familia Don Quixote y el gobierno mundial. El desarrollo de la relación también es muy estrecho. Sengoku también puede sentir que Do Flamingo regresará a Mariejois en el futuro, y que su familia Don Quixote se convertirá en una parte importante del gobierno mundial y se convertirá en una nueva área del calentario de facciones del día siguiente en el sistema de gobierno mundial. En ese momento, Do Flamingo, que tiene su base en la familia Don Quixote, definitivamente tendrá una posición alta y se convertirá en el líder superior de Marine. Familia. En caso de que algo se exponga en el futuro, que involucre al único pariente consanguíneo de Do Flamingo, lo convierte en un espía encubierto o algo así, adivinas en Goku, con la estrechez de miras y la venganza de Do Flamingo, definitivamente habrá buenos frutos para él y Marine. Entonces no lo hagas. Como resultado, Rosinante ha perdido su papel en la familia Don Quixote, ¿qué más puede hacer? El cuartel general naval ya no considera a la familia Don Quixote como una fuerza hostil potencial, sino que se está desarrollando en dirección a un aliado, y no tiene otra opción, ¿ah? Después de comentar, Do Flamingo preguntó. Entonces, ¿qué está haciendo Rosinante ahora? Estoy haciendo arte con Jora. Jora dijo que su talento para pintar es muy bueno. Hace dos días, realizaron una exposición de arte juntos en Tres Rosa, y la respuesta fue buena, parece haber dejado de lado muchas cosas en su corazón. Virgo suspiró con emoción. Al escuchar esto, Do Flamingo sonrió levemente y dijo, Es mocoso de Rosinante, si siempre puede ser tan sensato, me sentiré aliviado, después de todo, él también está conectado conmigo por sangre. Hermano, ese momento, no quiero hacer nada escandaloso, si él está obsesionado con el arte o algo así, y no se entromete en los asuntos de otras personas, sería genial. A Do Flamingo realmente no le importaba matar a Rosinante, pero de hecho, su reputación por matar a su padre ya era muy mala, y sería un poco, cruel tener el proyecto de matar a su hermano en su espalda. El joven maestro actual es muy consciente de su imagen y ya no necesita mantener su reputación y disuasión a través de una serie de comportamientos como tiranía, crueldad y locura como cuando estaba en Nord Blue o cuando era solo un novato, así que eso, CGCD, estos secuaces oscuros están demasiado asustados para atacar a la familia Don Quixote o algo así. Ya pasó esta etapa. Como emperador pirata del nuevo mundo, su identidad y estatus por sí solos son suficientes para asustar a los demás, y nadie se atreve a provocarlo y provocarlo. Entonces el Do Flamingo de hoy tiene que ajustar su propia etiqueta. En Dressrosa esto se hace muy bien. La gente de Dressrosa no le teme a Do Flamingo. En su opinión, Do Flamingo es el rey sabio y poderoso de Dressrosa, quien lidera a Dressrosa y se ha embarcado en el camino de la prosperidad y la fuerza, haciendo que la vida de todos cambie en una buena dirección todos los días. Es comprensivo con su propio pueblo y ha formulado una gran cantidad de políticas para beneficiar al pueblo, ayudándolo en diversas etapas difíciles de la vida, y puede tener diez caminatas de ayuda para participar. Ese es un buen nombre. Es lo mismo en el nuevo mundo. El área bajo la familia Don Quixote ha desarrollado comercio, áreas marítimas pacíficas y un ambiente estable. Quizás en comparación con un lugar pacífico como Eas Blue, todavía existen algunas lagunas ambientales. Pero estas cosas deben ser solucionadas por sus pares. Mira el campo de Don Quixote Family. ¿Qué parte del nuevo mundo no está en una situación desesperada? Shiki y Ochoku forzaron trabajos, utilizaron a las personas en sus dominios como consumibles y esclavos, y los obligaron a construir varios proyectos en todo momento. Charlotte Lindlin y Kaido recaudan un impuesto sobre el alma en su propio país. Es dinero y vida. Los piratas de Barba Blanca están bien, no les importan estas cosas y básicamente no cobran tarifas de protección de nada por el estilo, pero es porque a nadie le importa, por lo que es aún más caótico y los diez conjuntos cambian todos los días. Solo en el dominio de la familia Don Quixote, aunque los impuestos son relativamente altos, la victoria es pacífica y estable y el ambiente es próspero y próspero. Por tanto, la reputación de Doflamingo también es muy buena en el nuevo mundo. El nombre del emperador de sangre es más respetuoso que impresionante. Solo en Nord Blue, debido a razones de los primeros años, Doflamingo es el representante de las fuerzas del mal, desenfrenadas y asesinas, y la familia Don Quixote también es relativamente turbia en sus negocios. No hay manera, esa etapa pertenece a la acumulación primitiva de capital, llena de sangre y tiranía. Entonces, una vez que salió a la luz la reputación de Doflamingo, todos en Nord Blue le temían. Por supuesto, en la situación actual, la familia Don Quixote también está lavando el suelo, blanqueando las atrocidades del pasado y allanando el camino para los planes futuros de Doflamingo. Este es un proyecto de imagen, un proyecto de rostro, pero también es muy importante. Por tanto, si no es necesario, Doflamingo no quiere darse la fama de matar a su hermano, lo cual es demasiado tiránico y no encaja con su proyecto de imagen. Si Rosinante se dedica al arte a partir de ahora y desarrolla su talento en esta área, entonces Doflamingo lo apoyará mucho y estará feliz de verlo. Después de pensar un rato, Doflamingo dijo, Bueno, pídele a Giorado que organice algunos salones de artistas, fiestas, etc. No tengas miedo de gastar dinero. Todavía podemos permitirnos el lujo de Rosinante. Entrénalo en esta dirección y luego dale de en el mundo del arte, Encuentra un gran maestro, de todos modos, debes dejar que Rosinante se sienta feliz, sienta el significado y el valor de tu vida durante este proceso, y no necesariamente tengas que luchar en cosas tan aburridas como la justicia y el mal. Está bien, lo arreglaré. Virgo asintió con una sonrisa. Después de una pausa, Virgo volvió a preguntar. Entonces sobre el plan anterior de Mahabasí. ¿Continuar suspendido? Bueno, si Rosinante puede seguir siendo tan estable, no tengo que preocuparme por eso. La relación actual con Marine se está desarrollando bien, y no hay necesidad de probar y provocar en secreto sus resultados finales, continuar suspendiendo y posponerlo. Doflamingo respondió de inmediato. Es normal que el plan no pueda seguir el ritmo de los cambios. La relación con Marine no pudo normalizarse al principio y Doflamingo no se atrevió a pensar en el futuro con tanta facilidad. Debió haber hecho varios preparativos. Ahora, no es sólo el plan de Rosinante. Ya no es necesario, y muchos de los planes que la familia Don Quixote creó para el gobierno mundial y el cuartel general naval han sido archivados. De igual forma, ante la situación actual, la familia Don Quixote, encabezada por Beckman, sigue ampliando diversos planes. No te importa si se utilizarán en el futuro o no, pero cuando necesites prepararte, debes estar preparado. Puedes vivir sin él, pero sin él no. Ah, después de preguntar sobre Rosinante, Doflamingo volvió a preguntar. ¿Escuché que ese tipo Kaido acosó a Ocho Kuixiki muchas veces? Sí. Virgo asintió y luego dijo. En cuanto a la investigación de inteligencia de los piratas de Big Mom y los piratas de la estrella voladora, nunca nos hemos relajado. Es realmente un poco, increíble. ¿Qué ocurre? Preguntó Doflamingo. Según algunas de nuestras suposiciones anteriores, la combinación de Kaido y Charlotte Lindling debería tener ciertas contradicciones. Después de todo, Kaido también ha sido el jefe afuera durante tantos años, y ahora será un junior para Charlotte Lindling, incluso si se trata de una cierta base emocional. También es muy probable que algo salga mal. Hemos hecho algunos preparativos al respecto, que incluyen, entre otros, sembrar disensión y crear conflictos entre ellos, dijo Diego. A Doflamingo no le sorprende esto. Ya sean los ríos, lagos o el mar, no se trata simplemente de luchar y matar. La guerra con llamas abiertas es un tema inevitable, pero en un período estable, la penetración, la destrucción y los retrasos también deben existir inevitablemente. Al igual que la familia Don Quixote, a menudo surgen todo tipo de cosas raras. Después de una cuidadosa investigación, la mayoría de ellos son fantasmas de diversas fuerzas. De manera similar, Virgo, como capitán de la unidad móvil secreta, su trabajo principal es hacer estas cosas, infiltración de inteligencia, sabotaje detrás de las líneas enemigas, etc. También es una tarea muy importante crear conflictos en el matrimonio de 647 de Charlotte Linlin y Kaido. No sólo entre Kaido y Charlotte Linlin, sino también entre Uchoku y Shiki, también hay trabajo en esta área. Después de todo, una vez que haya un problema con los dos núcleos del grupo pirata de doble núcleo, afectará directamente la evaluación de la fuerza, el estado y el desarrollo futuro de todo el grupo pirata. De la misma manera, él y Beckman son iguales. En este mar ha habido muchos rumores de discordia entre Doflamingo y Beckman. Es indignante. Se dice que Beckman es una persona lastiva. A menudo aprovecha su posición y capacidad para colarse en el dormitorio de Doflamingo y acostarse con la princesa de Doflamingo. No son sólo chismes. Circulan libros y guiones. Es normal decir que Beckman está construyendo una facción a espaldas de Doflamingo y ya ha atraído a muchos cuadros de la familia Don Quixote. Es muy probable que compitan con Doflamingo por el control de la familia Don Quixote en el futuro. Es exagerado, algunas personas dicen que Doflamingo y Beckman ya son incompatibles y es probable que la familia Don Quixote se separe debido a esto. Incluso antes de que Beckman hablara sobre una nueva novia, resultó que la novia era una espía de una fuerza hostil y quería conectarse con Doflamingo durante el proceso de salir con Beckman, formando así una relación triangular y, en última instancia, destruyendo la relación entre Doflamingo y Beckman Feelings o algo así. Sin embargo, este plan aún no ha comenzado a implementarse. Beckman, un cabrón, lo dejó porque ya estaba cansado. Este asunto fue descubierto por Virgo y el señor más tarde, de lo contrario, no habría nadie en absoluto. Sabiendo que estas cosas escandalosas también han sucedido. Están los que están contra Doflamingo y Beckman, y también los que están contra el resto de los cuadros de la familia Don Quixote. Por lo tanto, mantener la relación y la base emocional de los distintos cuadros de la familia a diario es también un trabajo importante del joven maestro Doflamingo. No es que Doflamingo sea ridículo, porque Don Quixote Family realmente necesita una plataforma y un entorno así, para que todos puedan escapar del ajetreado trabajo, charlar y hablar. Charlas de corazón a corazón, muchas cosas, si hablas de ellas cara a cara. Cara, ya no será un problema. Y luego, Doflamingo preguntó con curiosidad, ¿Qué tal la provocación? Virgo dijo con una expresión algo vergonzosa. Luego, cuando nos acercamos a la investigación, descubrimos que este maldito incidente es completamente diferente de nuestra estimación inicial. La relación matrimonial entre Charlotte Lindling y Kaido es muy estrecha. Dijo que los dos harán ejercicio hasta altas horas de la noche todos los días. Kaido incluso se lleva muy bien con los hijos de Charlotte Lindling. Escuché que a menudo va a pescar con Katakuri, como un verdadero padre y un hijo. Me siento escandaloso. No debería ser así. Fufur fur 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 fur, Doflamingo no pudo evitar reírse cuando escuchó estas palabras. Hablando de estos, sigo pensando que es bastante interesante, Doflamingo sacudió la cabeza con una sonrisa y dijo con emoción. Para ser razonables, su estrecha relación no es algo bueno para nosotros. Virgo puso los ojos en blanco hacia Doflamingo y dijo. Por supuesto que sé que no es algo bueno, pero ustedes no tienen nada que hacer. Doflamingo sonrió y dijo. Estas cosas despreciables son realmente importantes y aún necesitas trabajar duro, pero en mi opinión, el desarrollo de la fuerza es lo más importante. No importa que tan buena sea su relación, si pueden no nos pueden vencer, ellos no pueden vencernos. Mientras no arruinemos nuestros propios pasos, ya sea Kaido o Shiki, es sólo un paso en nuestro camino de desarrollo. Terminó este tema divagante y volvió al asunto de Kaido con Shiki y Ochoku. Hablando de eso, desde que Kaido y Charlotte Linlin se fusionaron en uno, este tipo también ha pasado por lecturas y lecturas de cerca, y comprende perfectamente que en términos de estrategia y desarrollo, sus propios talentos son completamente diferentes a los de Charlotte Linlin, otro. Por lo tanto, las dos partes también rápidamente hicieron una división del trabajo. Kaido básicamente no participa en el desarrollo y regulación de los piratas Big Mon, por lo que no tiene actividades particularmente ocupadas los días de semana. Come y bebe todo el día, y luego establece una buena relación con Katakuri y otros miembros del grupo pirata Big Mon, y ve a pescar cuando no hay nada que hacer, y eso es todo. Debido a que es relativamente libre, Kaido suele ir a Uwanokuni para molestar a Ochoku y Shiki cuando está libre. Aunque no puede matar a Ochoku y Shiki uno por uno, después de todo no son débiles. Pero confiado en su piel áspera y carne gruesa, también puede volar, por lo que él y Ochoku no tienen nada que ver con Kaido. Desde cierto punto de vista, es posible que estas acciones de Kaido no estén ayudando a los piratas de Big Mom a acosar a los piratas de la estrella voladora, retrasando su ritmo y plano o algo así. Ese tipo Kaido es rudo y fino, verdadero y falso, ¿quién puede decirlo claramente? Si Shiki y Ochoku están acostumbrados a ser acosados por Kaido, dices que un día, de repente los piratas Big Mom están jugando de verdad, ¿será un montón de ya te diviertes? Doflamingo frunció el ceño. Virgo se quedó atónito por un momento, luego de repente reaccionó y dijo, Dober, lo que dijiste es muy razonable. Al principio tomé este asunto como una broma y no pensé que tendría ningún impacto particularmente grave. Ahora que piénselo, es cierto, los piratas Big Mom tienen la capacidad de teletransportarse a través de áreas marítimas a largas distancias. Esta es su información confidencial. También lo dedujimos basándonos en algunas pistas después de la guerra. Si Kaido acosó a la estrella voladora piratas con tanta frecuencia, ¿sería si hubiera una ilusión de que el lobo viene? Tal vez Shiki y Ochoku realmente bajaran la vigilancia y sufrirían una gran pérdida. Hablando de la capacidad de teletransportación a larga distancia, es una habilidad muy estratégicamente importante. Nuestra familia Don Quixote carece de algo, al comprar fruta del diablo en el mercado negro, échale un vistazo y mira si también podemos crear una que puede desempeñar un papel. La capacidad del fruto de casi la misma función viene. Ordenó Doflamingo después de pensar un rato. Al principio, gracias a mis preparativos adicionales, Marina se adelantó para retrasar a Charlotte Lipplin. De lo contrario, daría un poco de miedo pensar en ello. Incluso si falta más de un mes para la distancia del viaje, los piratas Big Mom aún pueden dejar que los cuadros principales lleguen al campo de batalla en muy poco tiempo, casi, la familia Don Quixote está a punto de ser arrojada de Ghost Island y Wanokuni. El fruto puerta de Paramecía debería tener la posibilidad de este tipo de desarrollo, y lo estamos vigilando, asintió Virgo con una sonrisa. No es necesario que le cuentes a Doflamingo sobre este tipo de cosas, los cuadros de la familia Don Quixote nunca lo olvidarán. ¿Qué pasa con el trabajo reciente sobre rocas dinámicas? Doflamingo volvió a preguntar. Sin progreso. Virgo negó con la cabeza y dijo, se dice que dos edificios en la isla de investigación científica volaron y King casi muere al mismo tiempo, la cosa de la roca de poder. ¿Es realmente sorprendente, no? En cierta cantidad, el poder explosivo combinado es comparable al del arma antigua. Doflamingo asintió. Después de pensarlo, Doflamingo dijo, deja que King ni los demás tengan más cuidado, no juegues y te mates en ello. Por cierto, ¿dónde está Beckman? Doflamingo de repente recordó algo y preguntó. Fui a North Blue para una inspección. Caminé contigo en ese entonces, así que supongo que pasará un tiempo antes de que regrese. Virgo respondió con calma. Ese tipo dijo que estaba de inspección, pero en realidad se fue de vacaciones. Doflamingo puso los ojos en blanco y dijo. Para ser precisos, debería ser difícil. Virgo dijo con una sonrisa. Doflamingo se sorprendió un poco cuando escuchó las palabras. ¿Qué significa asilo? ¿Alguien puede perseguirlo en res rosa? Ja 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 ja, es un poco gracioso decir esto, joven maestro, todavía recuerdas que cuando llegamos por primera vez al archipiélago Sabaody como un grupo pirata, Beckman conoció a una dama de una familia noble allí. ¿Pasó algo? Preguntó Virgo con una gran risa. Doflamingo lo recordó con atención, asintió y dijo. Parece que existe tal cosa, es un cabrón que se acostó con la chica, y la chica lo va a llevar de regreso para hablar de matrimonio. Luego se escapó. Sí, la situación actual es que parece haber algo mal con la familia noble. De todos modos, se separaron. Esta noble dama ha llegado a nuestra familia Don Quijote después de viajar por miles de montañas y ríos, diciendo que se casará. Beckman o algo así. Dijo Virgo con una sonrisa. Beckman tiene muchas exnovias. 3, 8. Debería poder manejar este asunto muy bien, ¿verdad? ¿Por qué salió a buscar refugio? Doflamingo preguntó sorprendido. A veces, a veces, en Wan-Zi-Gao, se puede ver al grupo de exnovias de Beckman, marchando y manifestándose juntos, maldiciendo la situación de Beckman. Esta situación ni siquiera desapareció, una dama noble de hace unos años apareció de repente y Beckman se asustó. Imposible. Hasta donde yo sé, Beckman estaba obsesionado con los fantasmas en ese entonces. Para comenzar lo antes posible, parece que realmente firmó una especie de contrato de compromiso con esta joven. Hay letras en blanco y negro en y están las huellas dactilares y de manos de Beckman. La joven dama de la familia noble vino aquí con esto, y Beckman no es un tipo despiadado, no podría hacer ese tipo de destruir flores con las manos y sintió que no podía ofenderse, así que huyó. Virgo dijo con una sonrisa. ¿Estás sonriendo tan mal, esa jovencita? Los ojos de Doflamingo se iluminaron y preguntó con curiosidad. Oye, después de todo, es la prometida de nuestro capitán. Por supuesto que la tratamos bien, y ahora la arreglamos para que viva en la mansión de Beckman, dijo Virgo con saña. Wow, chicos, están todos tan letárgicos. Doflamingo se dio una palmada en el muslo y dijo, haré algunos arreglos más tarde. Quiero conocer a esta joven y ayudarla a arreglar su matrimonio. Al escuchar esto, Virgo también se rió a carcajadas, y el joven maestro tampoco tiene buenas intenciones. No es que Doflamingo sea malvado, es solo que conoce mejor a Beckman, si Beckman realmente no tiene ningún sentimiento especial por esta noble chica. Sin mencionar un contrato matrimonial, incluso si realmente estuvieran casados, Beckman no diría que fueron a North Blue en busca de refugio. Debe haber algo mal con estas dos personas y, a lo largo de los años, si lo piensas bien, Beckman nunca ha sido tan extraño como el archipiélago Sabaody en términos de problemas de relación. Entonces Doflamingo lo intentará. Si la oposición de Beckman no es tan seria, significa que realmente hay algo inesperado. Tan pronto como terminó de hablar de Beckman, Virgo dijo con expresión seria. Hablando de este asunto, señor, hay que pensarlo. ¿Considerar qué? Doflamingo preguntó un poco desconcertado. No es que no esté casado, aunque nunca ha asistido a su propia boda, pero de nombre tiene una docena de concubinas, todas ellas enviadas desde varios países. Doflamingo no dice que realmente no le importe. Si tiene tiempo entre semana, se reunirá con ellos e intercambiará sentimientos por la noche. Pero repito, estas son simplemente la necesidad del matrimonio. Doflamingo no presta mucha atención a estas supuestas concubinas, al igual que el emperador tiene el sangón y las seis cortes, pero puede realmente recordar a todas las concubinas? Imposible. Comparado con eso, Doflamingo incluso aprecia la relación con Monette, la pequeña secretaria, Shirley, la niña sirena, e incluso Bailey, 5, la pequeña doncella. Tres Rosas se está desarrollando muy bien, y la familia Don Quixote también está creciendo. Aunque todavía eres joven, mi señor, incluso si es por el bien del futuro, también deberías considerar el tema de los niños, ¿verdad? Virgo guardó silencio por un momento, o dijo sin rodeos. Doflamingo se sorprendió cuando escuchó esto, hijo. De hecho, no es la primera vez que alguien le insta. La familia Don Quixote está bien internamente y estos ejecutivos no intervendrán en los asuntos personales de Doflamingo. Pero como rey de Dres Rosa, la burocracia y el sistema aristocrático prestan especial atención a este asunto. Muchos aristócratas y burocratas incluso estaban dispuestos a correr el riesgo de ofender a Doflamingo al mencionar este asunto abierta y secretamente. ¿Cómo decirlo? Si Doflamingo es sólo un simple pirata, entonces realmente no hay nada de qué preocuparse. Sin embargo, como rey de Dres Rosa, tiene muchas fuerzas a su cargo. Estas fuerzas realmente esperan que Doflamingo pueda tener un heredero. Sin él, la función principal es calmar los corazones de las personas. Doflamingo tiene un heredero y se transmiten los intereses de todos, lo que equivale a una garantía. Todos sabemos que el joven maestro es poderoso y no muy mayor, pero ¿quién sabe qué está pasando en este mar? ¿Puedes realmente decirlo? ¿Y si Doflamingo muere algún día, qué hará Dres Rosa? Durante mucho tiempo, Doflamingo también ha establecido un sistema claro, sólo para garantizar que los grandes cuadros, incluso si tiene un problema, Dres Rosa no se disuelva. Ahora que el sistema está implementado, incluso si algo le sucede a Doflamingo, Dres Rosa aún puede funcionar, pero ¿qué pasa con el poder y la herencia? Sin una herencia clara, los corazones de las personas son esquivos. Si Doflamingo tiene un hijo y un heredero claro, incluso si algo le sucede, la familia Dres Rosa o los aliados que pagan el impuesto a la sangre, todos tienen una dirección común de contribución, sólo empuja y empuja el hijo del joven maestro hasta la cima. Trabajemos juntos para superar las dificultades y esperemos unos años, cuando el heredero del joven maestro crezca, Dres Rosa seguirá siendo la misma Dres Rosa. Pero ¿y si no hay herederos, ni herederos? Una vez que Doflamingo caiga, inmediatamente surgirá el caos, incluso la familia Don Quixote es la misma, algunos apoyarán a Beckman, y otros apoyarán a Virgo y otros, e incluso, según las obstinadas ideas de esos nobles burócratas, si la sangre es lo más importante, incluso podrían apoyar a Rocinante como nuevo rey. En ese momento, debe ser una olla de gachas por eso. Al pensar en esto, Doflamingo sintió un pequeño dolor de cabeza, se quitó las gafas de sol, se frotó los ojos y dijo, hoy estuve feliz, pero insistes en sacar a reducir ese tema. Virgo dijo en tono serio, como rey, como líder de la familia Don Quixote, esta es la responsabilidad que debes y debes asumir, creo que lo tienes muy claro, joven maestro, pero con el paso de los años, ellos todos estamos tratando de evitar enfrentarlo. No se puede decir que escape, ¿verdad? Otros no lo saben, y tú no conoces mi situación. Mi vitalidad es extremadamente fuerte, mi nivel de salvación de vidas es de primer nivel y es muy probable que yo pueda vivir mucho tiempo, cuando tenga un hijo, tal vez sea viejo y no pueda heredar mi posición, entonces, desde esta perspectiva, no importa si tengo hijos o no. Doflamingo suspiró. Virgo tuvo que admitir que lo que dijo Doflamingo no era descabellado, pero pronto continuó. Es cierto que tal situación es cierta, pero la necesidad de un heredero no se puede cambiar por esta razón, en este tipo de cuestiones, ninguno de nosotros debería apostar, sino que necesita un resultado estable y definitivo, mi señor. Doflamingo no pudo refutar esto porque Virgo tenía razón. Lo pensaré. Dijo Doflamingo después de un momento de silencio. Al escuchar esto, la expresión de Virgo se relajó mucho y dijo, Entonces, ¿quién crees que es más adecuado, joven maestro? En primer lugar, mis concubinas son absolutamente inapropiadas. Dijo Doflamingo sin dudarlo. Como herramienta para el matrimonio, esas concubinas son muy adecuadas, pero es absolutamente inapropiado darle a luz a un supuesto heredero. Eso es cierto. Aunque sus antecedentes se consideran nobles, no tienen las calificaciones. La razón principal es que la dirección de la garantía de intereses no es apropiada. Virgo admitió de inmediato. ¿Quién crees que es adecuado? Doflamingo preguntó después de pensarlo. A mí. Virgo quedó atónito por un momento. Aunque él y Doflamingo son íntimos, el problema que involucra al príncipe es de hecho más grave. Pero al ver el rostro tranquilo de Doflamingo, Virgo pensó un rato, y finalmente decidió responder esta pregunta en serio, y dijo con voz profunda. Si fuera hace unos años, su majestad Violet sería más adecuada, pero ahora parece que no hay necesidad de subir. Hace unos años, cuando Dressrosa no era tan estable, la princesa de la antigua familia real Licku era adecuada. Pero ahora ella es la más inapropiada. Doflamingo asintió, así es. En realidad, Monet no es muy adecuado, Virgo vaciló. Doflamingo no es digno surprise. Aunque aprecia y valora mucho a Monet, es cierto que las calificaciones de Monet no son suficientes. Al ver que Doflamingo no tenía pensamientos inapropiados debido a su relación y sentimientos con Monet, Virgo se sintió aliviado nuevamente y continuó. La princesa Shiraosi de la isla de los hombres peces es en realidad muy adecuada, pero ella es demasiado joven. Doflamingo asintió con aprobación, ¿cuántos años tiene este año? ¿Tres años? ¿Cuatro años? La princesa Shiraosi es la hija del rey Neptuno y la princesa Otome hace unos años. Causó sensación en todo el fondo del mar cuando nació, porque la princesa Shiraosi nace con la sangre de Poseidón Poseidón. En términos de identidad, ella es la princesa real de la isla de los hombres peces y es de noble cuna. A diferencia de los otros aliados, la isla de los hombres peces es un socio estratégico importante de Dressrosa, y el vínculo entre las dos partes es aún más estrecho. Además, la princesa Shiraosi tiene la sangre de Poseidón, lo cual es aún más misterioso. Una vez que Doflamingo se combine con ella, la futura familia Don Quixote será equivalente a imprimir en la sangre un gran asesino de la naturaleza hereditaria. Es una muy buena elección. Sin embargo, la princesa Shiraosi es demasiado joven. Cuando sea adulta, Doflamingo planea casarse con la isla de los hombres peces en este sentido, pero será al menos diez años después, y mucho menos dar a luz a un heredero. Disparates. No es tan grande, este año tiene menos de dos años. Virgo dijo precisamente. Doflamingo puso los ojos en blanco y dijo, ¿en serio? Ni siquiera lo pienses. Después de una breve pausa, Virgo dijo, a excepción de la princesa Shiraosi, creo, Hancock es el más adecuado. ¿Hancock? Doflamingo frunció el ceño, se acarició la barbilla y reflexionó. No mires a Hancock, quien antes trabajó como sirvienta para Doflamingo, pero su identidad es realmente adecuada. Desde un punto de vista social, ella no es una princesa, es directamente la emperadora de Amazon Lily. Con Doflamingo, el rey de Dressrosa, se puede decir que hacen buena pareja. En segundo lugar, Virgo también consideró el estado civil de Hancock. Se puede decir que esa chica está, completamente enamorada de su joven maestro. Se estima que debería usar a Amazon Lily como dote y fusionarla con la familia Don Quixote. Ella no tendrá ninguna resistencia. Esto está completamente en línea con el desarrollo de los intereses de la familia Don Quixote. Después de todo, el palacio principal de Doflamingo, el príncipe heredero de la familia Don Quixote, debe tener los mismos intereses que toda la familia Don Quixote. En este sentido, Hancock no tiene que preocuparse por los problemas. Finalmente, la fuerza y el potencial de Hancock son muy fuertes, con Conqueror Saki y la habilidad de la fruta dulce, tiene un color bastante sobresaliente, de Chen Nuo. Este es su elemento extra, el talento de su joven maestro es muy bueno, en opinión de Virgo, eso es de primera clase, y si ella y Hancock, que es igualmente talentoso, dan a luz a un heredero, el niño en el futuro. Debería ser un gran genio después de todo, ¿verdad? La futura continuación de la familia Don Quixote, por supuesto, cuanto mejor sea el sucesor, mejor. El punto más importante es que Hancock se convertirá en el emperador de Amazon Lily el próximo año y alcanzará oficialmente la mayoría de edad. Ella acaba de alcanzar la edad para contraer matrimonio y, en su situación, siempre que la familia Don Quixote abra la boca, las dos partes pueden casarse inmediatamente en el lugar y nacerá un heredero en el segundo año. El momento es perfecto. Por eso Virgo piensa que Hancock es el candidato más adecuado. El propio Doflamingo tiene una base emocional con Hancock, además de Hancock, quien será la belleza número uno del mundo en el futuro, quien no puede tener idea. Entonces, después de pensarlo por un momento, Doflamingo asintió y dijo. Entonces, de acuerdo con esta idea, llame al oficial de etiqueta de la corte para elaborar un proceso y primero comuníquese con Amazon Lily para discutir este asunto. Si no hay ningún problema, entonces finalice. Él. Está bien, personalmente haré un seguimiento de este asunto. Dijo Virgo con un tono relajado. Un hijo de un familiar vino a nuestro lado para ir a la universidad y vino toda la familia. Necesito recibirlo estos días. Estoy un poco ocupado. Estaré en la tercera vigilia hoy. Por favor, perdóname. En la corte real de Les Rosa, en el jardín privado de Doflamingo. En ese momento, Doflamingo todavía estaba charlando con Virgo sobre algunos temas ociosos, y en el pasillo no muy lejos del jardín, Diamante guiaba a Slokminde hacia este lado. Mayor, Mayor. Schleckmin caminó unos pasos, luego detuvo rápidamente a Diamante y le pregunto. ¿Crees que mi vestido está bien? ¿No parece lo suficientemente formal? ¿Quieres que regrese y me cambie? Conocer a Lordo Flamingo así afectará mi primera impresión? Diamante caminó al frente y dijo sin girar la cabeza. Suficiente, ustedes ya regresaron y se cambiaron tres conjuntos de ropa en el camino, realmente no hay necesidad de esto, ya pueden decidirse por este atuendo. Es realmente posible. Slokminde dijo un poco inseguro. En realidad, todavía tengo un par de abrigos de plumas de flamenco que imitan al joven maestro, y no los usé. ¿No chocarías con el joven maestro cuando te lo pusieras? Diamante no pudo evitar quejarse. Slokminde quedó atónito por un momento, luego aplaudió y dijo así es, eres el mejor, mayor. ¿Dónde es esto asombroso? El rostro de Diamante se contrajo por un momento, pero no respondió. Cuando llegó a la entrada del pequeño jardín, Diamante se dio vuelta y dijo el joven maestro está adentro, nosotros, como resultado, no terminó la frase y vio que Slokminde detrás de ella estaba temblando, su rostro estaba sonrojado de emoción, como si estuviera a punto de volverse loco. Hola. Diamante miró a este tipo vacilante. Mayor, espera un momento, espera un momento, déjame hacer los preparativos, esta es la primera vez que conoceré al maestro Doflamingo en la vida real, realmente estoy demasiado emocionado. Slokminde tragó y levantó la mano para indicarle a Diamante que esperara una canasta. Luego, este tipo comenzó a rebotar arriba y abajo en el lugar, y luego hizo una serie de habilidades básicas de boxeo, gruñendo y gritando un par de veces. En ese momento, la voz de Doflamingo llegó desde el jardín. ¿Quién es? Es la voz del ordo flamingo. Slokminde de repente se emocionó nuevamente y luego miró a Diamante como si pidiera ayuda. Diamante se quedó completamente sin palabras ante este tipo en ese momento, sacudió la cabeza y luego dijo, joven maestro, soy yo, y Slokminde también está aquí. Quiere hacerte una visita. He estado esperando durante mucho tiempo, déjalo entrar. Ordenó Doflamingo. Diamante miró a Slokminde con enojo y dijo, vamos. Slokminde todavía estaba feliz allí. Al ver que Diamante ya había entrado, respiró hondo otra vez para calmar su emoción y luego lo siguió. El jardín no es muy grande. Esta es la primera impresión de Slokminde, pero está muy bien organizada. Hay una gran cantidad de preciosas flores y plantas ornamentales plantadas a lo largo de las paredes, así como rocallas y estanques. Algunos árboles altos de sombra se encuentran en hileras. Vaya, el orgullo de Nord Blue, Don Quijote Doflamingo, a quien más admira, está sentado bajo la sombra del árbol. Al lado, está uno de los cuatro mayores de la familia Don Quixote, Berugo. Esta escena de ensueño emocionó mucho a Slokminde. Con gafas de sol de color rojo anaranjado, una camisa negra, pantalones de traje, un abrigo de plumas de flamenco rosa sobre los hombros y una copa alta de vino tinto en la mano, el señor Doflamingo es tan guapo. Slokminde no pudo evitar querer animar, pero considerando su propio problema de imagen, no ser grosero y otros factores, Slokminde se resistió a esta idea. Mi señor, este es el último Seven Warlords of S.A. Smash Slokminde. Diamante presentó. Antes de que Doflamingo pudiera hablar, Slokminde dijo apresuradamente, Maestro Doflamingo, es un honor conocerlo. Doflamingo quedó desconcertado por un momento, porque le temblaba la voz al hablar. Pero pronto, Doflamingo ajustó su estado, se puso de pie con una sonrisa y dijo, Yo también lo conozco desde hace mucho tiempo, Slokminde, Capitán. El maestro Doflamingo ha oído hablar de mi insignificante nombre? Slokminde preguntó con entusiasmo. Esto dejó a Doflamingo sin palabras. Después de todo, ustedes son los siete señores de la guerra del mar y yo también soy un colega. He oído hablar de ti, ¿no es normal? Ah, bueno, lo escuché muchas veces. Doflamingo asintió. Slokminde dijo emocionado después de escuchar las palabras. Eso es realmente un gran honor para mí. Doflamingo miró a Virgo, luego a Diamante y descubrió que los dos chicos parecían estar familiarizados con ello. Evidentemente estaban acostumbrados a este extraño comportamiento de Slokminde. Por favor, siéntate, Doflamingo se sentó y le indicó a Slokminde que se sentara también. Pero este tipo no siguió la rutina en absoluto, sacudió la cabeza y dijo, me quedaré de pie, me quedaré de pie. ¿Doflamingo? Pero hay demasiada gente extraña en el mar, reprimiendo la idea de quejarse, después de todo, Doflamingo ignoró la extrañeza de Slokminde y dijo primero, no estuve en Dres Rosa antes, pero te hice esperar, pronto, Tres Rosas será el lugar de mis sueños. Son solo tres días, incluso tres años. Puedo esperar. Slokminde dijo de inmediato. Uh, Doflamingo abrió la boca, pero se quedó un poco sin palabras. En este momento, ¿no deberías ser cortés conmigo? Tos, Doflamingo se aclaró la garganta a la fuerza y decidió ir directo al grano. Entonces, como siete señores de la guerra del mar, también deberíamos cuidarnos unos a otros. Hablando de eso, todavía no lo sé. Su excelencia, soy Dres Rosa, sí. ¿Hay algo en lo que nosotros, la familia Don Quixote, necesitemos ayudar? Como persona, lo que más me gusta es hacer amigos, si hay algo que necesita nuestra ayuda, puede simplemente hablar. Hablando de este asunto, la expresión de Schlegming se volvió más seria, miró a Doflamingo con cara seria y dijo, vine a Dres Rosa esta vez con un solo propósito. 1. Doflamingo arqueó las cejas y dijo, por favor, dime, ¿vas a unir fuerzas conmigo para lidiar con los piratas de Big Mom? ¿O hay algo más secreto y confidencial y me gustaría cooperar con mi familia Don Quixote? ¿Hoy también quieres ser los llamados cuatro emperadores? En resumen, en ese momento, Doflamingo pensó mucho. Pero al momento siguiente, Schlegming puso una mano sobre su pecho y corazón, y de repente se arrodilló frente a Doflamingo, levantó la cabeza y dijo con una expresión frenética, Maestro Doflamingo, por favor permítame unirme a la familia Don Quixote. Aunque lo había escuchado antes, Diamantill informó que Schlegming parecía venir a unirse a ellos, pero Doflamingo realmente no se tomó esto en serio. En este momento, Doflamingo se sintió un poco abrumado cuando vio a Schlegming de repente adoptar esa postura. Él, volvió a mirar a su alrededor y descubrió que Virgo y Diamantill estaban muy tranquilos incluso ante esta escena, y se sorprendió aún más. Sin embargo, Doflamingo es un personaje exquisito después de todo y ha visto muchos mundos diferentes. Después de una breve sorpresa, Doflamingo dijo, ¿por qué no te levantas primero? Yo también soy muy extraño, todos somos los siete señores de la guerra del mar, ¿por qué tienes esa idea? Hasta donde yo sé, ustedes también son esos. ¿Quién no puede realmente? Aquellos que se han afianzado en el nuevo mundo, aunque Schlegmingo no tiene ningún territorio fijo en el nuevo mundo en este momento, ¿dónde está su fuerza? Son los siete señores de la guerra del mar otra vez. Incluso si no depende de nadie en el nuevo mundo. Todavía es posible vivir una vida elegante. Schlegming dijo frenéticamente, Soy de Nordblú y lo he admirado a usted, señor Doflamingo, y a los mayores de la familia Don Quixote desde que era un niño. Siempre he creído que eres el orgullo de Nordblú, y también creo que en este mar, solo tú eres el hombre que verdaderamente posee la postura de un rey. En mi opinión, este mundo, tarde o temprano, será como el de hoy. Como Nordblú, ríndete a tus pies, la marea de la nueva era está llegando, Quiero abordar el gran barco de la familia Don Quixote, servirte, navegar por el mundo y conquistarlo todo. Al escuchar esto, Doflamingo no mostró ningún cambio emocional en su rostro, pero todavía estaba un poco satisfecho en su corazón. ¿Es esta mi arrogancia? Con solo un pisotón, hay una persona tan fuerte dispuesta a darme un medio hermano pequeño. No me digas, se siente muy bien. Pero poco después, Doflamingo añadió, Me alegra que puedas pensar de esa manera, pero no hay ningún precedente como los siete señores de la guerra del mar, aunque ya sea Tijero o Miauk, todos están estrechamente relacionados con la familia Don Quixote, y la familia Don Quixote ayudará a cualquiera que lo necesite. Pero al final del día tampoco dijeron que eran parte de la familia Don Quixote, esa es la diferencia de identidad. Si Slecming no son los siete señores de la guerra del mar, Doflamingo definitivamente lo aceptará sin decir nada, pero en este momento, tiene que considerar el impacto que traerá, ya sea en la familia Don Quixote o en el mundo Zenkfu o el cuartel general naval. Los siete señores de la guerra del mar son sólo una herramienta que uso para demostrarte mi fuerza y mis calificaciones. Si sólo se puede elegir la identidad del miembro de la familia Don Quixote y el nombre de los siete señores de la guerra del mar, puedo rendirme inmediatamente. Tu identidad como siete señores de la guerra del mar. Slecming y Fud dijo sin dudarlo. Doflamingo se frotó la barbilla, miró a Slecmun, pensó un rato y dijo, ¿Entonces qué quieres? ¿Slecmun? Aunque Slecming respeta a los miembros de la familia Don Quixote y admira mucho a Doflamingo, cuando estaba a punto de hablar, también tenía el coraje de un gran pirata y no tenía ninguna intención de retroceder. Miró directamente a Doflamingo. Los ojos decían, yo, quiero ser un cuadro superior de la familia Don Quixote, y quiero ser el capitán del decimotercer equipo. Entonces, tomaste el estatus de siete señores de la guerra del mar solo para demostrarme que estás calificado para este puesto? Doflamingo arqueó las cejas. Así es. Quiero que sepas que no soy una persona mediocre. El capitán de la decimotercera división ha estado vacante durante mucho tiempo. Mis piratas y yo estamos dispuestos a unirnos completamente a ti y formar la decimotercera división. Si le quemente dijo Juan sin dudarlo. Cuartel General Naval Marinetier. En la oficina del almirante Sengoku, Sengoku estaba procesando algunos documentos en ese momento, y de vez en cuando, le daba algunos documentos confidenciales al niño al lado de su escritorio para que se los comiera, los cuales se consideraban destruidos. Después de finalmente terminar todas las cosas que tenía en la mano, mirar al cielo afuera, estaba un poco sombrío. Ha sido un día ocupado y satisfactorio, ¿quieres ir a Shiaoe a tomar una copa o dos? Sengoku se levantó del asiento, estiró la cintura y pidió hablar con Wanku con una sonrisa. Justo cuando Sengoku estaba pensando en cómo pedirle al Estado Mayor Sur tener una cena romántica a la luz de las velas y tomar una copa o dos, alguien llamó a la puerta de su oficina. Adelante. Sengoku ajustó un poco su postura y luego dijo con voz profunda. Luego, se abrió la puerta de la habitación y entró el oficial superior al Zen. Había una sonrisa en el rostro de Sengoku y dijo Shiaoe, ¿terminaste con tu trabajo? Solo quería, pero antes de que Sengoku pudiera terminar su frase, el oficial mayor Suru cerró la puerta y dijo con cara seria. Hay un asunto importante, Sengoku quedó atónito por un momento e inmediatamente contuvo todos sus pensamientos y preguntó con calma ¿Qué pasó? Los nuevos siete señores de la guerra del mar Smash Slakmin nos han enviado un aviso al cuartel general naval diciendo que ha decidido unirse a la familia Don Kixote, servida a Doflamingo como el capitán del decimotercer equipo de la familia Don Kixote Gotei 13, Suru dijo con voz profunda. La cantidad de información era demasiada y Sengoku no reaccionó por un tiempo. Después de que la habitación 28 estuvo en silencio por un momento, Sengoku golpeó la mesa y gritó enojado. ¿Qué le pasa a ese tipo? Como siete señores de la guerra del mar, ¿cómo pudo hacer tal cosa? Dígale que abandone estos pensamientos de inmediato, de lo contrario, considerará privarlo de su estatus de siete señores de la guerra del mar. Sengoku lo regañó enojado, vio al jefe de estado mayor Suru parado y frunció el ceño, ¿qué pasa? Dijo que si no estamos de acuerdo, puede quitarnos el título de siete señores de la guerra del mar en cualquier momento. No necesita esa identidad, dijo el jefe de personal Suru un poco impotente. ¿Sengoku? ¿Qué tipo de sopa de éxtasis bebió ese Doflamingo para él? Sengoku apretó los dientes y dijo, y Doflamingo siempre ha hecho las cosas correctamente, ¿cómo pudo hacer esto? El estado mayor Suru suspiró y dijo, no hace mucho, cuando Sleminde aterrizó en Dres Rosa, nuestro departamento de inteligencia prestó atención a este asunto e investigó cierta información. Ahora, puedo decir responsablemente de que estas cosas realmente tienen poco que ver con Doflamingo. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Sengoku preguntó con algunas dudas. Slugmin, de Nord Blue, cuando lo elegimos para convertirse en los siete señores de la guerra del mar, llevamos a cabo una investigación de inteligencia detallada sobre él. Según la investigación, Slugmin admiraba mucho a Doflamingo desde que era un niño, y a menudo publicaba públicamente el hazañas de Doflamingo, y lo llamas el orgullo de Nord Blue, ¿todavía recuerdas el incidente que Slugmin tuvo con Ibe Island después de entrar al Nuevo Mundo? Preguntó el jefe de personal Sur Road. Después de pensarlo por un momento, Sengoku asintió y dijo, como una supernova en ese momento, después de ingresar al Nuevo Mundo, su primera batalla fue eliminar a Bit. Toot, uno de los tres cuadros de los piratas de las bestias originales. En Ibe Island. Piglet fue asesinado a tiros en ese lugar, y se hizo famoso en el Nuevo Mundo. Así es, y la razón por la que este tipo tuvo un conflicto con Piglet fue porque Piglet tuvo una disputa con él sobre el tema de Kaido y Doflamingo, y dijo dos cosas malas sobre Doflamingo, y luego lo golpearon. Los cadáveres ni siquiera están completos. Dijo impotente el oficial superior de Hacen. Después de una pausa, el jefe de personal Sur continuó, Combinado con nuestra investigación esta vez, podemos saber que el viaje de Slekmindadres Rosa no tiene nada que ver con la familia Don Quixote. Las dos partes ni siquiera tuvieron ningún contacto efectivo antes. Él tomó la iniciativa de unirme a Doflamingo, entonces, ¿por qué se apoderó de la identidad de los siete señores de la guerra del mar antes de eso? Preguntó Sengoku un poco confundido. Basado en la situación actual, existe una alta probabilidad de que quiera usar esta identidad para demostrarle su habilidad a Doflamingo? Dijo el personal ata. Sengoku se quedó sin palabras después de escuchar esto, ¿no es esto jugar con ellos Marine? ¿Qué dijo Doflamingo? Sengoku preguntó de nuevo. No creo que nadie rechace a Slekmind, ¿verdad? Incluso nuestro cuartel general naval es el mismo, si Slekmind dice que ya no quiere ser un pirata y quiere unirse a nuestra marina, ¿te negarás? Sur el jefe de personal miró a Sengoku y dijo. Marine ya tiene el precedente y el debido proceso para reclutar piratas y absorberlos como su propio poder, por lo que no hay necesidad de rehuir esto. Sengoku abrió la boca y dudó por un momento, incapaz de negar la afirmación. La fuerza de Slekmind es muy buena y su habilidad es extremadamente poderosa. Si ese tipo dice que quiere pasar de la oscuridad a la luz, únete a Marine o algo así. Sengoku le garantiza el estatus de vicealmirante. Es imposible rechazarlo. De todos modos, contactemos a Doflamingo primero. Sengoku se quitó las gafas que colgaban de su rostro y se frotó la cara con fuerza. El estado mayor Tsuru asintió y estaba a punto de hacer algo, cuando el almirante Sengoku de repente dijo. Olvídalo, déjame comunicarme contigo. Mientras hablaba, cogió el micrófono colocado sobre la mesa y marcó a Doflamingo directamente. Por otro lado, Endres Rosa, Doflamingo acababa de terminar de cenar y había estado de acuerdo en gran medida con el asunto de Schlegmund. En teoría, aunque Schlegmund es lo suficientemente fuerte y capaz como para servir como capitán de un grupo grande, sus calificaciones en la familia Don Quixote son demasiado superficiales, no y debería decirse que no tiene ninguna calificación. En la superficie, admira mucho a Doflamingo y también respeta a los mayores de la familia Don Quixote. Pero la lealtad no es tan fácil de ver y ganarse la confianza. Dale el puesto de capitán precipitadamente, tal vez haya algunos problemas. Pero después de pensarlo de nuevo, la unión de Schlegmund a la familia Don Quixote de esta manera es una muy buena publicidad para el mundo exterior y es muy beneficioso para la familia Don Quixote absorber más élites del mar. Dejar que Schlegmund sirva directamente como capitán del decimotercer equipo es realmente un gran problema. Finalmente, después de pensarlo una y otra vez, Doflamingo sintió que no era necesario darle a Schlegmund esa oportunidad. Cuando Doflamingo estaba pensando en estas cosas, la voz de un micrófono telefónico llegó detrás de él. Monet rápidamente sacó el micrófono de su bolso, lo miró y dijo, joven maestro, es el almirante Sengoku de Marine. En realidad, Doflamingo arqueó las cejas y dijo, supongo que él también debería haber recibido el mensaje, sigamos adelante. Bueno. Monet asintió y luego detectó el micrófono del teléfono. Luego, hubo silencio por un rato, ni Sengoku ni Doflamingo parecían querer hablar. Después de cinco o seis segundos, Sengoku todavía no podía contener la respiración y preguntó primero, Doflamingo, ¿deberías explicarnos sobre Schlegmund? Sería vergonzoso para Marine venir a pedirme una explicación si ni siquiera puede obtener esta información, Sengoku. Respondió Doflamingo. No vine a discutir contigo. Sengoku resopló con frialdad. También somos los siete señores de la guerra del mar. Si este tipo de cosas sucede, la pérdida no es sólo la cara de nuestro marine y el gobierno mundial, sino también la de todos ustedes, los siete señores de la guerra del mar, ¿es vergonzoso, no? No es así. Personalmente, no me siento avergonzado. Al contrario, creo que es bastante bueno que una persona así venga desde miles de kilómetros para unirse a mí. Dijo Doflamingo con una sonrisa. ¿Así que has decidido prometerlo? Preguntó Sengoku en voz baja. Así es. Doflamingo respondió, pero luego dijo. Pero piénsalo bien, Sengoku, este asunto, excepto por el procedimiento y la cara, no es muy bueno, el resultado siempre es bueno, ¿no? Sorprendentemente, después de escuchar esto, Sengoku no refutó el significado de Doflamingo. Desde cierto punto de vista, esto es realmente algo bueno. Como los siete señores de la guerra del mar, aunque Sleminde es miembro del gobierno mundial de nombre, los siete señores de la guerra del mar no tienen un carácter muy obediente, especialmente uno como él. En comparación con los siete señores de la guerra del mar, ya sea el gobierno del mundo o incluso el propio Sengoku 550, en realidad están más dispuestos a creer en Doflamingo y la familia Don Quixote. Esto está fuera de toda duda. Si Slecming se convierte en subordinado de Doflamingo, de hecho será más fácil de controlar y más confiable que él como siete señores de la guerra del mar. Habiendo dicho eso, el tono de Sengoku se suavizó un poco, pero aún así dijo, ¿realmente ya no piensas en eso? He estado pensando en ello durante mucho tiempo, no desconoces la situación en el nuevo mundo. Ahora, los cuatro grandes grupos piratas tienen una formación de doble núcleo y su fuerza está en su punto máximo en el ustedes, marines, ignorando los asuntos del nuevo mundo, nuestra familia Don Quixote tiene que asumir esta gran responsabilidad. Lo siguiente que tengo que hacer es acabar con los piratas de Barba Blanca, los piratas de Big Mom y los piratas de las estrellas voladoras. Dime, ¿esto hay alguno de ellos con el que sea fácil lidiar? No, ninguno de ellos, todos son grandes piratas de primer nivel, todos son astutos y poderosos, así que debo absorber todos los factores que pueden mejorar la fuerza de mi familia Don Quixote. Solo de esta manera puedo solo de esta manera puedo hacer un movimiento decisivo para destruirlos en el momento adecuado, ¿entiendes? Dijo Doflamingo en tono serio. Todos tenemos dos núcleos, por lo que la familia Don Quixote también está trabajando más duro en esta área. Originalmente, Virgo se comió la habilidad de la bestia fantasma y fue tratado como un triple núcleo. En términos de fuerza y potencial, tiene las calificaciones para convertirse en los cuatro núcleos. Es solo que Doflamingo aún no confía plenamente en su caso. Sin embargo, el tiempo siempre lo dirá. La propia familia Don Quixote tiene ventajas sobre los otros regimientos de los cuatro emperadores en términos de fuerza, flota, recursos, etc., y la explosión de tropas no es un problema. Si Sleckminder realmente puede demostrar su lealtad en el futuro y convertirse en un equipo de cuatro núcleos, se enfrentará en la guerra del nuevo mundo, Doflamingo es suficiente para luchar en ambos lados. Esta es una situación muy favorable para la familia Don Quixote. ¿Cómo pudo darse por vencido? Al ver que Sengoku se quedó en silencio nuevamente, Doflamingo también se calmó y dijo, hablaré personalmente con los cinco ancianos sobre este asunto. La presión no te será transferida. No es más que una cuestión de cara. A lo largo de los años, nuestro mundo Zenkfu, no han perdido demasiado la cara nuestros marines. Los beneficios son lo más importante. ¿Por qué siempre usas palabras como nosotros? Dijo Sengoku un poco insatisfecho. ¿No miro más de cerca? ¿De verdad quieres que hable claro? ¿Cuál es mi identidad? ¿Cuál es tu identidad? Sengoku. Doflamingo se rió enojado. Ustedes, los dragones celestiales, son increíbles. Sengoku le dijo con arrogancia a Doflamingo, y luego no continuó molestando esto, y dijo en voz baja. Entonces no olvides lo que acabas de decir, Mariejois es responsable de explicar, Seretsukuru ya no sabe sobre esto. No te lo pondré difícil. Respondió Doflamingo. Después de una pausa, Doflamingo volvió a decir, eso no es más, simplemente colgaré. Es extraño decir que Doflamingo siempre siente que este incidente ha acortado inexplicablemente la relación entre él y Sengoku. Aunque la relación entre él y Sengoku se ha suavizado mucho a lo largo de los años, al menos ya nadie se trata como a su propio enemigo. Pero esta vez, en realidad es un poco, la sensación de intercambiar cosas entre colegas. Sengoku estaba a punto de responder, colgó el teléfono, de repente miró al jefe de Estado Mayor Tsuru, recordó algo, se aclaró la garganta y dijo, Tos, hablando de eso, hay un asunto personal. Mudo Flamingo se sorprendió mucho cuando escuchó eso. Ha tratado con Sengoku durante tantos años, y esta es la primera vez que escucha a Sengoku mencionar un asunto personal. Fufurfurfurfurfurfurfurfur, interesante, ¿qué es personal? Preguntó Doflamingo con una sonrisa. Al escuchar la risa de Doflamingo, Sengoku se sintió inexplicablemente enojado, pero se contuvo y dijo, Escuché que tú, Tres Rosa, realizaste una exposición de arte antes. Exposición de arte 467. Doflamingo arqueó las cejas e inmediatamente se dio cuenta de algo y dijo con calma, Existe tal cosa, usted, infante de Marina, debe conocer muy bien mi información. Tengo un hermano menor llamado Rosinante. En otros aspectos, el tipo no parece tiene algún punto fuerte. Me perdió unos años antes. En resumen, en los últimos dos años, finalmente ha mejorado un poco. Parece que su talento en el arte no es malo. Ahora está decidido a ser en cuanto al pintor, como hermano mayor, debo apoyarlo. Es realmente tu hermano, Sengoku fingió no saber mucho, y luego dijo, Así es, estoy más interesado en el arte y la pintura, nuestra sala de estar en Marineford, dos meses después, planeo abrir una exposición de arte. He visto fotos de las pinturas de tu hermano menor y aprecio este estilo. Ya sabes, la cumbre mundial se llevará a cabo el próximo año. También tengo algunos amigos de la familia real que vendrán a participar esta vez. No nos hemos visto en muchos años. Quiero preparar algunos regalos para ellos. El dinero y las joyas son demasiado vulgares. ¿Por qué no dejas que tu hermano venga a Malinford a realizar una exposición de pintura? Si hay una pintura adecuada y yo si me gusta, compraré dos fotografías. Cuando llegue el momento, iré a la cumbre mundial y se las daré a mis amigos. El razonamiento de Sengoku es realmente plausible, y Doflamingo casi se ríe a carcajadas por el error del teléfono. Creo que Sengoku bajó la cabeza esta vez y tomó cierto riesgo al plantear un asunto tan privado. Debe ser porque hace muchos años que no vea su hijo adoptivo Rosinante y ya lo extraño, ¿no? De lo contrario, no podría mencionar tal cosa. Doflamingo puede entender esto, y ahora su relación con Marine ha ido en una dirección diferente, quizás Rosinante tenga otros usos, pero es imposible que Doflamingo esté de acuerdo tan pronto como Sengoku abrió la boca, lo que parece un poco extraño. Entonces Doflamingo dijo, ¿por qué siempre te sientes como una conspiración? Ejem, Sengoku se aclaró la garganta con un poco de vergüenza, ¿qué conspiración? Simplemente me gusta el arte. ¿Podría ser que quieras atraer a mi hermano a Marineford y luego tu Marina lo detendrá allí como un protón o algo así para chantajearme? dijo Doflamingo maliciosamente. Después de un momento de silencio, Sengoku no pudo evitar decir, Doflamingo, ¿tú crees que eres el tipo de hombre que se enredaría en esas cosas? ¿Mataste a tu padre cuando tenías 10 años, qué sentido tiene que me meta con tu hermano? De todos modos, Sengoku sintió que incluso si tal cosa realmente sucediera, Doflamingo nunca cedería ante Marine solo porque su hermano estaba en manos de Marine y con toda probabilidad se sentaría y vería sufrir a Rosinante. Fufur fufur fufur, solo necesitas entender. Doflamingo se rió y luego dijo, es demasiado problemático, ¿por qué no encuentro tiempo para pedirle a Rosinante que te haga algunos dibujos y se los envíe a Marineford? No necesitas gastar dinero para comprarlo, solo trátalo. Como un regalo de mi parte. Ah, esto, Sengoku de repente no pudo encontrar ninguna razón adecuada para negarse, sintiéndose un poco reacio. Finalmente encontraste una excusa y te alejaste. Pero de todos modos, es de resourceful general, el cerebro de Sengoku todavía es muy rápido, y pensó en una razón más adecuada en un abrir y cerrar de ojos. Hablando de eso, nuestra relación se ha relajado un poco. También ayudaste a nuestro Marine a resolver muchos problemas. Problemas, ¿verdad? ¿Entonces? No querrás decir que me pagues, ¿verdad? No puedo soportarlo, Almirante Sengoku. Doflamingo se burló. Sengoku tenía muchas ganas de colgar el bicho, pero para poder ver a su hijo adoptivo en quien había estado pensando día y noche, contuvo sus emociones y dijo casualmente. En el mundo del arte, la fama de esos pintores en general, todo se promociona, dejaste que tu hermano viniera a Marineford y yo, como Almirante de la Marina, me acerqué a comprar algunas pinturas, ¿no mejorará su reputación? ¿También es bueno para su desarrollo futuro, qué piensas? Al escuchar la poco convincente razón de Sengoku, Doflamingo realmente se sintió avergonzado por él, pero después de pensarlo Doflamingo no tiene intención de seguir torturando a Sengoku. Es demasiado, y no es gran cosa, tan pronto como Rosinante regresa a Marineford, nunca regresa. No es asunto suyo, el amor no puede volver, CIAG. De todos modos, ya no hay necesidad de Rosinante. Pero Doflamingo estimó que Sengoku no haría tal cosa y definitivamente afectaría en gran medida la relación entre la familia Don Quixote y Marine. Al mismo tiempo, si Doflamingo demandara directamente a Mariejois, Sengoku no podría afrontar este asunto, ¿qué? ¿La situación? ¿Secuestrar la sangre de la familia Don Quixote? ¿Sengoku tiene que admitir que fue el padre de Rosinante? ¿Eso significa que vas a ser el padre de los dragones celestiales? Mira si Mariejois te limpia y listo. T.S.K., Doflamingo ajustó sus emociones y dijo, no estaré de acuerdo contigo si cambias tu retórica, sin embargo, como mi hermano mayor, realmente le debo mucho a Rosinante. Es algo bueno, estoy de acuerdo. Pero Sengoku, ese es mi único hermano de sangre, no me des ideas torcidas sobre él. Al escuchar esto, Sengoku se sintió un poco emocionado. Doflamingo es despiadado y despiadado, es cierto, después de todo, el hecho del parricidio está ahí. Pero escuché a Rosinante hablar sobre su infancia antes. Doflamingo realmente sufrió mucho para poder alimentar a Rosinante. La comida encontrada en el bote de basura incluso llenó a Rosinante primero. Tal vez sea una persona que sacrificará a sus parientes con sanguíneos cuando sea necesario, pero si realmente no siente nada por Rosinante, Sengoku piensa que no es tan absoluto. Inexplicablemente, ¿la impresión de Doflamingo parece ser mejor? Bueno, de todos modos, eso es todo. Sengoku respondió de todo corazón. Cuando dijo esto, miró en secreto al jefe de estado mayor Tsurumun, debe haber una actuación completa, y cuando Rosinante viene aquí para realizar una exposición de arte, por supuesto que quiere visitarla. Shiaoe dijo, es razonable pedirle que lo cubra y vaya con él, ¿verdad? De esta manera, no solo podré conocer a Rosinante, sino también tener una cita con Shiaoe, ¡qué alegría! Pero justo cuando Sengoku estaba a punto de colgar el teléfono, Doflamingo de repente recordó algo y dijo, por cierto, hay información importante, me pregunto si ustedes, los marines, la saben. Sengoku rápidamente ajustó su estado y dijo con un tono más recto, ¿qué información? Doflamingo dijo que la relación con Marine ha mejorado mucho. Esta no es una charla vacía. Una de las pruebas más directas es que la familia Don Quixote actualmente tiene una relación de intercambio de información con Marine de cierta manera. De vez en cuando, Virgo también se comunicaba con el departamento de inteligencia de Marine para confirmar la autenticidad de la información que había obtenido del lado. ¿Cómo era esto posible antes? Shiki y los demás parecen haber encontrado el escondite de Plutón en Wanokuni. Actualmente están reclutando una gran cantidad de trabajadores de Wanokuni para excavar esa área. Si ustedes, los Marines, no actúan más, no se sabe cuándo Shiki y Ochoku realmente tomarán a Plutón. Lejos. Lo encontré. Dijo Doflamingo con voz profunda. Esta información es la última información que llegó repentinamente cuando me comuniqué con Virgo esta mañana. Sengoku quedó y se quedó atónito por un momento, luego giró su cabeza de repente para mirar al personal superior Tsuru. El personal superior Tsuru también tenía algo de sorpresa en sus ojos y sacudió la cabeza, indicando que Sengoku Marine no había recibido ninguna noticia. ¿Tan rápido? Solo ocuparon Wanokuni durante más de un año y encontraron a Plutón. Preguntó Sengoku en shock. No estoy muy seguro de la situación específica, es el mejor esfuerzo de nuestra familia Don Quixote para conocer esta noticia. De hecho, no podemos estar completamente seguros de si es verdad o no. Ustedes, los marines, pueden pensar en ello, y si realmente planeas ir a Wanokuni. Si peleas, nuestra familia Don Quixote está dispuesta a abrir la ruta a tu flota de marines. Dijo Doflamingo. Sengoku no se sorprendió por esto, asintió y dijo. Lo sé, comprobaré este asunto, pero tienes muchos rencores con Ochoku, si ese tipo realmente descubre a Plutón, ¿no crees? Será problemático. Yo mismo lo he pensado. Respondió Doflamingo. Al ver esto, Sengoku no hizo más preguntas y después de confirmar que no había nada más que hacer, las dos partes se colgaron. Adu Wanokuni, bajo las ruinas de Wadu, fue la ubicación de la antigua mansión del general. En ese momento, una gran cantidad de esclavos Wanokuni eran tratados como trabajadores, cavando la tierra aquí. El terreno aquí ha sido excavado a casi 100 metros de profundidad, pero todavía no hay rastro de Plutón. En la plataforma alta a lo lejos, Shiki estaba mordiendo un cigarro y dijo con una expresión sombría. No podría estar aquí. Si hay algún lugar en Anokuni que es más probable que esconda a Plutón, en realidad es el subsuelo de la mansión del general. Esta era originalmente la tierra del clan de la familia Kozuki. Durante cientos de años, la familia Kozuki ha estado en el poder aquí. Y es responsable de proteger el arma antigua Plutón, y según nuestro monitoreo, de hecho hay fluctuaciones de energía debajo. Dijo Ocho con un poco de expectativa. Se tomó más de medio mes para desenterrar esta cosa, ¿por qué no dejar que la Ozi use su habilidad? Shiki suspiró de nuevo. Maldita sea Wanokuni, la mina de piedra marina es tan rica. Esto también es algo bueno. Las minas de piedra marina excavadas ahora se pueden vender al mundo exterior en el futuro. Después de la venta, los fondos obtenidos se pueden utilizar para fortalecer a nuestros piratas estrella voladora. Wanokuni tiene ricas vetas de piedra marina, que son que bueno. Ocho Kusonrió y consoló a Shiki. De hecho, con la habilidad de Shiki, si quería cavar un hoyo aquí, era casi algo fácil que podía hacerse en minutos. 8-7-3 Pero es una coincidencia que haya ricas vetas de piedra marina en esta zona. Shiki lo intentó varias veces pero falló. Tuvo que reclutar una gran cantidad de trabajadores para trabajar. Sin embargo, las palabras de Ocho también son muy razonables. Seastone es un recurso mineral escaso y la oferta en el mercado siempre ha sido escasa. De hecho, es bueno poder descubrir esta vez una beca de piedra marina tan rica en el subsuelo de Wadu. En la historia original, cuando Kaido estaba en Wanokuni, vendía armas con una mano y piedra marina con la otra. Ahora, se puede considerar que Shiki y Ocho están asumiendo el control. Después de tranquilizar a Shiki, Ocho miró las ruinas de Wadu nuevamente y dijo con una sonrisa. Si no fuera por ese jardín de la familia Donkixote, habría volado todo Wadu de una vez, incluso el suelo lo hubiera hecho. A unos pocos metros de profundidad, es posible que no podamos descubrir las fluctuaciones de la base de energía debajo de Wadu tan rápidamente, gracias a la familia Donkixote. Gia a Aya. Shiki se rió a carcajadas y dijo. Esto también demuestra que el destino está con nosotros. Después de desenterrar a Plutón y depurarlo, para agradecer a la familia Donkixote, ¿por qué no les damos un gran regalo primero? H. M. P. H. Doflamingo me echó de la isla Colmena sin ningún motivo, recuerdo este rencor. Ocho ocurre sopló fríamente. Ad mientras los dos discutían estas fantasías, de repente, un fuerte ruido vino del pozo profundo. Los ojos de Shiki se iluminaron y rápidamente preguntó. ¿Qué pasa? ¿Hay algún progreso? Después de un rato, un pequeño supervisor pirata corrió y dijo. Jefe Shiki, hemos excavado en la capa de metal y parece haber un enorme espacio subterráneo hecho de metal debajo, que es muy probable que sea donde esté Plutón. En realidad, Shiki de repente se emocionó y luego dijo. ¿Se han limpiado las vetas de piedra marina circundantes? Limpiado. El hermano menor respondió rápidamente. En ese caso, que la ocia haga que este Plutón regrese al mundo con sus propias manos. Shiki tenía una expresión de emoción en su rostro, y su figura flotó desde la plataforma alta y rápidamente voló hacia Shenshen. Ochoku es el mismo, la habilidad se activa y toda la persona se teletransporta directamente. En ese momento, debajo del pozo profundo, había muchas antorchas para ahuyentar la oscuridad. Un gran número de trabajadores se acurrucaron temblando en un rincón, y Shiki se paró frente a ellos. No muy lejos, el suelo bajo sus pies reflejaba el brillo del metal. Este nivel de planitud, sabes que debe ser creado por el hombre. Esto hace que Shiki se emocione aún más, Plutón, arma antigua, está a tu alcance. El halo de energía bajo sus pies se extendió y el poder de la fruta del león de Shiki rápidamente infectó la capa de metal, y luego levantó el dedo y el metal sólido rápidamente cambió y se retorció. Arriba. Pero en ese momento, los movimientos de Shiki se detuvieron y Ochoco a un lado preguntó con algunas dudas. ¿Qué pasa? Justo ahora, tuve el inexplicable presentimiento de que algo muy peligroso sucedería después de que se levantara la capa de metal. Shiki dudó por un momento. Esta es la intuición de los fuertes, y Ochoco a menudo también se siente así. Se tocó la barbilla y dijo, Hablando de eso, la reaparición del arma antigua ya es algo muy peligroso, sin mencionar que ya ha llegado a este punto. Un paso, ¿quieres morir? Al escuchar esto, Shiki se quedó en silencio por un momento y dijo, Así es, el asunto ha llegado a este punto, ¿cómo puede detenerse? Tan pronto como las palabras cayeron, de repente levantó la mano y la enorme capa de metal rápidamente se distorsionó y se levantó. Y en el momento en que se levantó la capa de metal, como si se abrieran las venas de agua subterráneas, una corriente de agua que exudaba un aura la banda brotó desde abajo. Ad con sólo una mirada, Shiki ya había identificado el peligro e inmediatamente voló por los aires. Ochoku también hizo preparativos con anticipación y rápidamente desapareció en el lugar. El agua púrpura brotó y se derramó sobre los trabajadores que no tuvieron tiempo de esquivar, corrompiendo rápidamente su carne y sangre, y aullando en el pozo profundo. Fuera del gran pozo, la expresión de Shiki era sombría, mirando el agua venerosa que gradualmente sumergió el pozo profundo, no pudo evitar decir, el de ahora, antes de que terminara de hablar, el detector de energía en el cuerpo de Ochoku ya comenzó a llamar a la policía. Esta cosa es un dispositivo desarrollado por el doctor Indigo, un gran científico de Shiki, basado en la energía desconocida utilizada por el arma secundaria de Plutón. Puede detectar energía similar. Shiki y Ochoku básicamente se concentraron en el lugar del entierro de Plutón. Ahora bien, este monitor, con maldita sea, es la energía de Plutón una fuga a gran escala, y parece fusionarse con las venas de agua subterránea nuevamente. Este maldito lugar debería haber sido dañado y llevado a la situación actual. Es muy probable que haya sido causado por la explosión de Wadu. Maldijo Ochoku. Bueno, es muy probable que el Plutón se dañe, e incluso la reserva de energía ha comenzado a filtrarse, y esta energía es muy contaminante y dañina, y es difícil de limpiar. Al ver que el agua venenosa se extendía gradualmente, Shiki agarró en su mano a un trabajador que estaba a su lado y lo estrelló contra el borde de las aguas residuales, provocando que se contaminara con una gran cantidad de agua venenosa con olor a lavanda. El trabajador aulló de inmediato y su piel se pudrió a una velocidad visible a simple vista. No solo eso, el venenoso gas lavanda también se evaporó, y el trabajador solo inhaló accidentalmente una parte mientras gritaba, y todo el cuerpo comenzó a sangrar por los siete orificios y murió rápidamente. Una mirada de miedo brilló en los ojos de Shiki, y el halo de energía bajo sus pies movió, queriendo bombear las aguas residuales. Pero fue la difusión de esta energía lo que hizo que Shiki se diera cuenta de que parecía haber una energía invisible extendiéndose por todos lados. Sigue siendo venenoso. A Shiki no le importaba la propagación de las aguas residuales, e inmediatamente decidió protegerse y rápidamente voló hacia la distancia. Cuando Ochoco vio la situación, se escapó sin decir una palabra. Después de un rato, los dos se quedaron lejos, observando una gran cantidad de aguas residuales brotar del pozo profundo, extendiéndose hacia todas las ruinas de Wadu, con expresiones muy feas. En ese momento, el doctor Indigo también se acercó corriendo, miró la escena y dijo, se acabó, la habilidad utilizada por Plutón es extremadamente contaminante, lo suficiente como para que en esta tierra no crezca pasto durante cientos de años, y sus aguas residuales parecen estar liberando una energía invisible e inexplicable al mundo exterior. Si no hubiera usado la habilidad de la fruta, no podría detectar los cambios a mi alrededor, ¿cómo es este Shanksia? Shiki preguntó con voz profunda, es la radiación, es la combinación de contaminación radiactiva y fuentes de agua, lo que ya ha contaminado el agua, las aguas residuales de Wanokuni, llamémoslas y aguas residuales por el momento. Cuando comencé a investigar la energía de Plutón, descubrí esto. También pasé por algunos experimentos biológicos para estudiar la contaminación de esta energía y descubrí que muchos animales producirán distorsiones después de ser contaminados por esta radiación, es realmente inimaginable, ¿cómo hicieron esos antiguos sabios para controlar esta peligrosa energía? Índigo suspiró. Como el científico más fuerte de Shiki, originalmente estaba investigando el coeficiente intelectual, pero tan pronto como obtuvo el arma secundaria de Plutón, inmediatamente se convirtió en su principal objetivo de investigación. Después de todo, tenía que encontrar una manera de complementar la energía de esa cosa. Está bien, de lo contrario no podrás realizar algunas rondas. Índigo apenas está estudiando cómo crear la energía que sustenta el funcionamiento de Plutón. A juzgar por sus palabras, parece haber logrado algunos avances en este sentido. ¿Cómo resolver este problema? Preguntó Shiki. No puedo resolverlo por el momento, tu habilidad. Índigo miró a Shiki y preguntó. No sé qué pasó con las instalaciones subterráneas, pero existe una alta probabilidad de que Plutón haya sido dañado y haya sido corroído por esto y las aguas residuales, y el daño probablemente sea muy grave, y la capa de metal desconocida parece ser capaz de aislar la detección de Observatio Naki, no puedo usar mi conocimiento para percibir la situación interna en detalle, y si uso mi habilidad casualmente, es muy probable que cause un daño secundario aún más irreversible a Plutón, esa vez, no sería una gran pérdida. Dijo He con los dientes apretados. ¿Qué diablos, quién iba a saber que Plutón se había convertido en tal fantasma? Esto hizo que Shiki mirara hacia adelante y hacia atrás, muy irritada. ¿Qué debemos hacer ahora? 1-7-8-Q dijo aturdido. Primero encuentre una manera de cortar la vena de agua subterránea, de lo contrario habrá una corriente interminable de aguas residuales, luego, deje que los trabajadores construyan canales con sus vidas y saquen esto y las aguas residuales de las ruinas de Wadu, fuera de Wanokuni, y descargarlo en el mar, de lo contrario, si dejamos que esto y las aguas residuales se propaguen, todo Wanokuni se convertirá en una tierra estéril, y nuestra pérdida será enorme, y entonces ni siquiera podremos extraer la piedra marina. Mío. Índigo pensó tras pensar. Desde aquí, en este entorno, construir un canal para salir a mar abierto, me temo que costará muchas vidas. Ocho kududó por un momento. ¿Y está realmente bien arrojar esto al mar? Pero los ojos de Shiki brillaron con una pizca de amargura y dijo, son sol o algunos intocables de Wanokuni. No importa cuántas personas mueran. Enviaré una orden para reclutar otros cien mil trabajadores de todo el país, sin importar hombres, mujeres, o niños. Quiero que me lo construyan inmediatamente. Trenaje. A los héroes despiadados como Shiki no les importan los muertos. Lo que le preocupa ahora es que después de que se descarguen las aguas residuales y las aguas residuales, la energía como la radiación que Índigo acaba de decir y que no comprende aún no se disipará lo antes posible. Si no funciona, continúa llenándolo con vida humana. Incluso si todo el paria Wanokuni está muerto, debes quitarle el Plutón por mí. El corazón de Shiki se hundió y tomó una decisión. Santuario Mariejois. Castillo de Pongle, oficina de los cinco ancianos entre poderes. Marine ha enviado la información más reciente. Shiki y Ochoku están excavando Plutón en Wanokuni. Parece que algo anda mal. Satan se miró la última información enviada en su mano y dijo con expresión perpleja. Esta información llegó muy oportuna. Do Flamingo informó a Sengoku sobre información confidencial sobre Shiki y Wanzon en Wanokuni cuando llamó a Sengoku anteayer. Posteriormente, Marine movilizó inmediatamente su organización de inteligencia para confirmar e investigar a Wanokuni junto con la agencia CP. Luego me enteré de que Wanokuni había iniciado una expropiación a gran escala de trabajadores para construir desagües de aguas residuales, después de todo, este asunto es bastante serio en Wanokuni y la información no es difícil de encontrar. Entonces, en un instante, Mariejo y si los cinco ancianos ya habían recibido la noticia. Se dice que una gran cantidad de agua gravemente contaminada brotó del antiguo emplazamiento de Wadu, causando daños medioambientales muy graves. Nasi Sholang Sen empujó el marco en el puente de su nariz y dijo con voz profunda. Cuando se planteó este asunto, Madsen, el dios de la guerra en el medioambiente, se enojó mucho, dio una palmada en la mesa y dijo, escuché el informe lo antes posible y, según la situación actual, es muy probable que Shiki y los demás están excavando cuando Plutón, accidentalmente provocó que la energía de Plutón se filtrara y contaminara el agua subterránea, lo que llevó a la situación actual. ¿Es difícil manejar la energía de Plutón? Peter St. Preguntó con un poco de curiosidad. El gobierno mundial tiene registros relacionados sobre armas antiguas. Después de todo, hace más de 800 años, el gobierno mundial realmente se ocupó de las armas antiguas. De lo contrario, no estaría muy claro que el poder de esta cosa pueda afectar la estructura del mundo, o incluso destruir el mundo o algo así. Según algunos de nuestros datos existentes, la energía de Plutón es una energía altamente eficiente investigada en la antigüedad, pero esta energía es muy peligrosa y poco controlable. Una vez que ocurre una fuga, es muy difícil de controlar, lo suficiente como para afectar el medio ambiente. En la región ha sido restaurada durante decenas de cientos de años, o incluso cientos de años. Dijo Madsen con el ceño fruncido. Wano Kuni no es nuestro país de franquicia, ¿por qué estás tan preocupado? Bauchuli Shen también preguntó un poco desconcertado. La información dice que Shiki reclutó a más de 100.000 personas de Wano Kuni como trabajadores y está construyendo un canal de drenaje que conecta Wadu con el mar. Estos bastardos quieren descargar las aguas residuales contaminadas al mar. Dijo Madsen enojado. ¿Ah? ¿Ese te? Bauchuli todavía estaba un poco desconcertado y dijo, ¿tendrá un gran impacto? Wano Kuni está en lo profundo del nuevo mundo, el impacto es muy grande. Madsen dijo, Nuestro Ministerio de Medio Ambiente, basándose en algunos datos restantes, ha hecho cálculos. Si una gran cantidad de contaminación y aguas residuales se vierten al mar, con el movimiento de las corrientes oceánicas, es probable que estas contaminaciones causen problemas de seguridad ambiental en zonas marítimas que afectan al mundo entero, y la más afectada es la pesca. La pesca del mundo entero se verá afectada por esto. ¿No es demasiado exagerado? PTST. También preguntó con expresión de sorpresa. No es una exageración en absoluto, Madsen frunció el ceño y les contó a los otros peces gordos sobre los asuntos relevantes y su influencia en detalle. Después de escuchar esto, todos los hermanos mayores tenían expresiones feas. Este mundo es un mundo donde el océano es el cuerpo principal y se puede decir que la pesca es una industria pilar con fuerte influencia y desarrollo económico en todo el mundo. La gran mayoría de los países tienen una fuerte dependencia de la pesca, que es un medio importante para resolver el actual problema alimentario. En tales circunstancias, personas como Wannokun y Shikibir tienen una gran cantidad de aguas residuales al océano y solo se necesitan de 3 a 5 años para afectar las pesquerías de todo el mundo. Una vez que la industria pesquera se vea gravemente afectada, es muy probable que un gran número de pescadores y cámaras de comercio de la industria relacionada cierren, pierdan sus empleos, y luego la economía decaerá aún más, y luego la pérdida de la pesca conducirá a la hambruna. Aparecerá una gran cantidad de víctimas y, finalmente, las víctimas del desastre se convirtieron en disturbios, afectando directamente la seguridad gobernante del gobierno mundial. ¿Cómo puede ser tan serio? San Satán quedó estupefacto. Al principio pensó que era algo bueno, al menos esos dos bastardos Shiki y Ochoku no pudieron desarrollar el arma antigua Plutón en un corto periodo de tiempo, y la diferencia horaria es hora de prepararse para el gobierno mundial y la marina. Como resultado, se dio cuenta de la gravedad del problema después de escuchar la explicación dada por el guerrero ambiental Madsen. Así que no debemos permitir que estas aguas residuales se viertan al mar. Dijo Madsen con voz profunda. Dado que Shiki lo creó en Wanokuni, bloqueemos este riesgo en Wanokuni. De todos modos, no es un país miembro. No importa en qué tipo de fantasma se convierta, no tiene nada que ver con nosotros y no tenemos que explicárselo. Alguien. Dijo San Satán de inmediato. Simplemente resolvió el problema de Plutón. Dijo Nasou Lanxen. Dado que este es el caso, emitamos una orden obligatoria a Marine y pidamosles que detengan el comportamiento de Shiki y destruyan a Plutón antes de que las aguas residuales se descarguen al mar, dijo Madsen afirmativamente. Este tipo, Shiki, desenterró Plutón, pero no pudo desarrollarlo por el momento, lo cual también es algo bueno para el gobierno mundial. Antes de eso, no todos sabían dónde estaba enterrado Plutón, por lo que no había forma de apuntar a él de manera efectiva. Por lo tanto, la discusión en el lado marino la mayoría de los planes están dirigidos a todo Wanokuni, como usar una gran cantidad de roca de poder para volar todo Wanokuni o algo así. No es necesario ahora, ahora todos sabemos que Plutón está bajo las ruinas de Wadu y se ha convertido nuevamente en un área contaminada, por lo que Marine no necesita ir a la guerra, simplemente volar Plutón, destruir el plan de descarga de aguas residuales y de Shiki. Él. En cuanto a Wanokuni, ¿no es asunto del gobierno mundial? No son un país miembro y el gobierno mundial no necesita ser responsable de ellos. Mientras las aguas residuales no fluyan al mar, inundarán todo Wanokuni. Destruye todo el medio ambiente y la ecología de Wanokuni, convierte a Wanokuni en un lugar muerto o algo así, deja que esos parrias de Wanokuni mueran y no tengas nada que decir. Poco después de llegar a un consenso, Satansen utilizó el error telefónico para comunicarse con el mariscal de Marina Con Con. La acción allí también fue muy rápida y el teléfono fue contestado después de dos timbres. ¿Con? Satansen gritó con voz profunda. Sí, estoy aquí. El mariscal Con respondió de inmediato. Hemos discutido la información enviada por su marina. Ya sea Plutón o la fuente de contaminación designada como yaguas residuales. Debemos resolverlo. Ahora, con Mariejois, la máxima autoridad del gobierno mundial, los cinco ancianos en su nombre. Envía órdenes a tus marines. Ordenóse a Satán. Sí, por favor ordene. El mariscal Con Fu aceptó la tarea sin dudarlo. Tampoco es elegible para rechazar la orden más alta de los cinco ancianos. Ordene a Marine que lance una operación militar contra Wanokumi de inmediato. Solo hay dos objetivos de la misión. El primero es destruir el Plutón subterráneo en las ruinas de Wadu, y el problema del arma antigua debe resolverse. El segundo es evitar que Wanokumi destruya esto y las aguas residuales, descárguelas al mar, por cualquier medio. Satán Shen emitió dos órdenes con mucha calma. Marshall Con respondió inmediatamente después de escuchar. Sí, prometemos completar la tarea. La prioridad de esta misión es la más alta. Todos los poderes bajo el gobierno del mundo deben cooperar con sus acciones marinas, ya sea la agencia CPO, los siete señores de la guerra del mar, y este poder que coordina la situación general. En este momento, no hay problema entregárselo oficialmente a usted, el mariscal de la marina, ¿verdad? Agregó Satán Shen. Punto 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 entiendo, no hay problema. Los ojos del mariscal con se iluminaron. Sé rápido y no debes permitir que Shiki y estos bastardos triunfen. Satán sendió otra última advertencia y luego colgó el teléfono. Luego, los cinco ancianos discutieron este tema por un tiempo antes de cambiar gradualmente el tema a otros asuntos. Todavía están bastante ocupados, y ese tipo que soy básicamente no se ocupa de las cosas, por lo que los cinco ancianos tienen que coordinar la operación de todo el gobierno mundial. Siendo las mentes más elevadas, ¿cómo pueden estar ociosos? Pronto se presentaron uno por uno documentos e información relacionados con diversos problemas del mundo. Los cinco ancianos discutieron entre ellos, luego dieron sus opiniones y finalmente se las transmitieron a las personas de abajo. Sigue la dirección de esta opinión para solucionarlo. Mientras hablaba, de repente volvió a sonar el micrófono telefónico que Satán se no había colocado sobre la mesa. Varias personas miraron y luego Satanás dijo, es Doflamingo. El asunto de Wanokun y esta vez es gracias a él, dijo ST. Bauchuli mientras descolgaba el teléfono y saludaba en un tono relajado y alegre. Dober, escuché que vas a venir a Mariejo y participar en la cumbre mundial del ejército Min. Al otro lado del micrófono, Doflamingo estaba sentado bajo la sombra de un árbol y dijo con una sonrisa, ¿vas directo al grano? Pensé en hablar sobre chismes primero. Parece que los cinco mayores están Estoy bastante ocupado hoy. Está muy ocupado. Hablando de Wanokuni, acabamos de emitir una orden al cuartel general naval. La marina lanzará una operación militar contra Wanokuni. Autorizamos al mariscal de la marina con con a coordinar mucho dinero, el poder general, tal vez él también le pregunte, siete señores de la guerra del mar, para ayudar, dijo Bauchuli ¿Vas a lanzar una operación militar contra Wanokuni? Esto va a ir a la guerra con Shiki, pero no hay forma de hacerlo. Después de todo, no importa si es el plutón o él y las aguas residuales de esta vez. No uno puede quedarse de brazos cruzados, este problema debe resolverse, comprenda, cooperaré con el plan de acción de marine. Doflamingo pensó por un momento. La marina debe ser la fuerza principal esta vez. Los agravios entre Doflamingo y Ochoku no son pequeños. Realmente les permitieron revivir a Plutón. También es algo malo para la familia Don Quixote. Ahora que marine va a resolver el problema de Wanokuni, por supuesto que Doflamingo está dispuesto a ayudar. No quiero poder destruir a los piratas de las estrellas voladoras, después de todo, esta posibilidad es poco probable, pero destruir Wanokuni, incluso si se logra el objetivo estratégico, es suficiente. Con tus palabras, podemos estar tranquilos. Después de todo, en el nuevo mundo, tu familia Don Quixote es más poderosa. Dijo ST. Warburi con una sonrisa. Mira, ¿cuál es tu propia gente? Tan pronto como mencionaste esto, Doflamingo aceptó todas ellas sin más preámbulos. ¿Qué tipo de actuación es esta? Esta es la actuación de un solo corazón con nuestro gobierno mundial, esta es la actuación de nuestro propio pueblo. Esto es solo asunto nuestro, ¿hay algo de tu lado que necesita que te ayudemos a resolverlo? Bauchuli Shen cambió de tema y le preguntó a Raoxin. Ah, tan pronto como cambió el tema de ST. Bauchuli, Doflamingo también aprovechó la situación y dijo, hablando de eso, de acuerdo con las leyes y regulaciones del gobierno mundial, no nos conviene a Dressros a participar en la cumbre mundial. El año que viene, así que no traeré algunas cosas a Mariejois para decirle que estoy listo para discutirlo con algunos mayores, jajajajaja. Satan se entomó el error del teléfono, se rió y dijo, Dober, tu identidad está destinada a no cumplir con estas reglas, así que si quieres venir, te invitamos a participar en la cumbre mundial en cualquier momento. Fufur por supuesto que soy consciente de esto, pero es precisamente porque lo sé muy bien que no debo actuar así casualmente. Como miembro del gobierno mundial, es necesario para mí salvaguardar la integridad del mundo. Gobierno. La ley y la autoridad, para mí, son cosas más valiosas y beneficiosas, ¿no? Doflamingo también se rió de buena gana. Cuando los cinco ancianos lo escucharon, naturalmente entendieron lo que quería decir Doflamingo, y Tianxi ya no se enredó en el asunto de la cumbre mundial. Después de todo, lo que dijo Doflamingo tiene sentido. Si todos comprenden esta verdad como usted y cumplen estas reglas, muchas cosas no serán tan problemáticas. Dijo Sambauchuli con emoción. Al ver esto, Nasi Sholang se ensonrió y dijo, Está bien, Dober, tienes algo que decir. Hay dos cosas en total. La primera, de la que los cinco ancianos pueden haber oído hablar, es sobre los siete señores de la guerra del mar Schlegmin, dijo Doflamingo. Bueno, también recibimos comentarios de Marina inmediatamente sobre este asunto. ¿Ese tipo dijo que quería unirse a tu familia Don Quixote? Nasou Langsen preguntó, Sí, déjame aclarar de antemano que este asunto no fue promovido por nuestra familia Don Quixote. De hecho, antes de que él viniera a Dres Rosa, no tuve ningún contacto con Doflamingo. Deja que Doflamingo llame primero. Todos tenemos claro este asunto. Dijo Madsen en tono tranquilo. Los comentarios del lado de la Marina siguen siendo muy objetivos, por lo que el lado de los cinco ancianos también sabe que este asunto es idea del propio Schlegminde, no los problemas internos de la familia Don Quixote. Naturalmente, no se le echará la culpa de Doflamingo. Es bueno ser claro, Doflamingo se rió y luego dijo, Y ya lo he considerado en este momento, y estoy listo para aceptar Schlegminde. Pronto, nuestra familia Don Quixote publicará un, anunció que lo hará. Asumir el cargo de capitán de la decimotercera división del Gote y trece, oficialmente incorporado a los miembros de la familia Don Quixote, y disfrutar del estatus y trato de un cuadro superior. Luego de una pausa, Doflamingo dijo, Entonces pensé, antes de anunciar este asunto, me gustaría saludar a Mariejois. En cuanto al asunto, todos sabemos que es cierto que no es bueno para la cara, pero que Schlegminde se una a tu familia Don Quixote. Desde la perspectiva de los intereses, todos se benefician en general. Déjalo salir y servir como los siete señores de la guerra del mar o algo, por el contrario, no es confiable bajo su mando, y no merece demasiada confianza, no hay ningún problema de nuestra parte. Dijo Bouchulisheng, Obviamente, esto ni siquiera necesita una discusión en el lugar, los cinco ancianos ya llegaron a una conclusión. Eso es bueno. Doflamingo respondió y luego preguntó, ¿qué pasa con su identidad como los siete señores de la guerra del mar? En este sentido, también planeamos referirnos a lo que significa tu familia Don Quixote. ¿Quieres quedárselo para él? Preguntó Naso Oulangsheng después de pensarlo. Doflamingo no esperaba que este asunto se refiriera al significado de su familia Don Quixote. Se puede ver que Five Elders sigue siendo muy generoso con esto. Después de pensarlo, Doflamingo dijo, quiero decir, ¿no quieres quedártelo? Simplemente nos deja espacio, y si lo guardas, será un poco complicado de mi parte. Él, Doflamingo, son los siete señores de la guerra del mar, y Schleckmin y también son los siete señores de la guerra del mar. Como resultado, la relación entre el superior y el subordinado se vuelve ligeramente borrosa, lo cual no es apropiado. El nivel de poder debe ser claro, de lo contrario habrá muchos problemas incontrolables. Doflamingo está dispuesto a aceptar a Schleckmin como su subordinado, pero no quiere que algún título e identidad de Schleckmin sean iguales a él, lo cual no es bueno. Entonces hazlo de acuerdo a lo que quieras. De esta manera, primero emitiremos un para cancelar el estado de los siete señores de la guerra del mar en Schleckmunde. Una vez que termine la opinión pública de nuestro lado, tu familia Don Quixote anunciará él la incorporación del emíguete, de esta manera, no habrá problemas en el proceso y se puede minimizar el impacto en la cara, ¿qué tal? Sugirió Bauchulisen. Por supuesto, Doflamingo no tuvo ninguna objeción a esto y estuvo de acuerdo con una sonrisa. Después de intercambiar algunas palabras de cortesía, Bauchulí volvió a preguntar. Entonces, ¿qué pasa con la segunda cosa? Lo segundo es que hoy voy a buscar el tema de los cinco ancianos, que es un proyecto sobre nuestra cooperación. Dijo Doflamingo. ¿Qué proyecto? Preguntó St. Bauchulí con un poco de curiosidad. Doflamingo puede conseguir que este proyecto se discuta en privado con ellos, debería involucrar muchos intereses involucrados, ¿verdad? Así es, le envié el plan específico a Mariejois, dijo Doflamingo. Antes de terminar de hablar, Satansen dijo. Espera un momento, todavía no hemos recibido ningún recordatorio. Luego, Madsen presionó un botón del intercomunicador de la mesa y ordenó directamente. Búscalo, Tresrosa nos envió una propuesta de proyecto y nos la envió lo más rápido posible. Ven a la oficina. Luego, sin esperar a que nadie respondiera, Madsen colgó directamente el comunicador. Porque sabía muy bien que había gente disponible las 24 horas del día para cumplir sus órdenes. Entonces, antes de que se entregue el plan, cuéntenos sobre su cuerpo biológico. Dijo el sabio Ewo Giangli con una sonrisa nuevamente. No hay problema, específicamente, es un proyecto de ciudad de entretenimiento, dijo Doflamingo. ¿Cinco ancianos? ¿Ciudad del entretenimiento? ¿Aún vienes a nuestro distrito comercial por un asunto tan pequeño? Pronto, Doflamingo dio una explicación general de este asunto y, al mismo tiempo, también describió las perspectivas relevantes, así como la previsión de ganancias del sistema financiero de la familia Don Quixote para este proyecto. Si seguimos el estándar más alto, creemos que la rentabilidad de este proyecto estará más allá de la imaginación y debería ser mayor que la rentabilidad anual de Tierra Santa Mariejois, incluso muchos grados más. Dijo Doflamingo con voz profunda. Como sede del gobierno mundial, Mariejois es un lugar sagrado para el desarrollo cultural y económico. Cada año, un gran número de nobles y comerciantes ricos pasan aquí. Mariejois en sí también es un lugar con una fuerte atmósfera de entretenimiento, pero al igual que Les Rosa, como centro del gobierno mundial, es naturalmente imposible centrarse únicamente en el desarrollo y el entretenimiento. La política es el núcleo de este lugar. Pero aún así, los diversos ingresos que cada año reciben Mariejo y son muy considerables. Y pedir flores y varios ingresos fiscales no son cifras pequeñas para los gobiernos del mundo, porque no se debe subestimar el poder adquisitivo de esos ricos empresarios y nobles. Digámoslo de esta manera, es posible que 10.000 plebeyos no puedan mantener el nivel de consumo de un noble. La brecha es tan grande y sólo es posible. Este proyecto de Ciudad Dorada está dirigido a todos los grupos de alto consumo del mundo, y la atención se centra en este todo. Dijo Doflamingo en voz baja. ¿Todas las palabras, te refieres a incluir piratas? El dios marcial de las finanzas nasijuro Shen arqueó las cejas y preguntó. Tal vez no sean sólo piratas, creo que cuando se trata de ganar dinero, todo debería ser igual, como Son Min Jun. Doflamingo mencionó tentativamente. Efectivamente, al mencionar a G. Min Jun, las expresiones de los cinco ancianos se volvieron mucho más serias. Neutralidad absoluta es la etiqueta que pretendemos poner en este proyecto. Excepto los factores de entretenimiento, todos los factores que influyen serán excluidos de este proyecto, por supuesto, esto es lo que queremos hacer en la superficie. Continuó Doflamingo. ¿En la superficie? ¿Puedes hablar de esto? Dijo Nasi Showland. En realidad, es fácil de entender. Una vez que se reconozca ampliamente la absoluta neutralidad de esta ciudad dorada, en realidad será una plataforma muy influyente, porque aquí es posible controlar todo tipo de enseñanzas, nueve corrientes y varias fuerzas. En el mar. Todos reunidos, esto es algo muy raro en sí mismo, por lo tanto, este lugar definitivamente se convertirá en un lugar sagrado para la inteligencia, y también el mejor lugar para que las fuerzas importantes discutan cosas en privado. Dijo Doflamingo en voz baja. No necesita decir más palabras, creo que los cinco ancianos pueden entenderlas. El ejemplo más simple es que el gobierno del mundo puede incluso comunicarse con el ejército Gemini aquí, quizás habrá un punto de inflexión y cosas inesperadas. ¿Una plataforma absolutamente neutral? Nasi Showland Xen se tocó la barbilla y reflexionó. En ese momento, alguien llamó a la puerta de la oficina entre los poderes y Satan Xen respondió. Entonces, un funcionario entró rápidamente con un pesado documento en la mano. Obviamente, se trata de la propuesta para el proyecto Ciudad Orada. Ponlo aquí y, en el futuro, veremos los documentos enviados por Dressros a lo antes posible y la prioridad será alta, ¿entiendes? Satan Xen señaló la mesa. Sí entiendo. El funcionario respondió rápidamente. En cuanto al error telefónico, Doflamingo sabía muy bien que las palabras parecían estar dirigidas a alguien de allí, pero en realidad estaban dirigidas a él. A través de estos detalles, los cinco ancianos también transmiten su buena voluntad de vez en cuando, hoy, para comprar el corazón de la gente. Creo que hay muchos documentos de proyecto, Naso Ulang Xen arqueó las cejas. Doflamingo también es muy comprensivo y dijo, hay muchos, son relativamente detallados y básicamente todo está explicado con claridad. De esta manera, no estoy muy ansioso por este asunto. Ustedes cinco pueden echarle un vistazo cuando tengan tiempo, si tienen tiempo, envíenme un mensaje. Estos días están muy ocupados, especialmente cuando se acerca la cumbre mundial. Además del movimiento de Shiki, no he cerrado los ojos en dos noches, dijo Satan Xen con una sonrisa. Aún necesitas prestar más atención a tu cuerpo, Doflamingo dijo algunas palabras de preocupación y luego colgó la comunicación con los cinco ancianos.